El mío también. Y si me quedo parado y entran a matarme, la hemos cagado porque estoy reunido con André en la misma casa que acabamos ayer, ¿sabes? Ahora os cuento lo que ha pasado, ha sido un movidón. Pero bueno, noche de domingo, noche de DayZ, nos apetece mucho. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? ¿Cómo estáis? ¿Estáis guay? ¿Estáis mal? ¿Cómo estáis? ¿Yo ayer hice directo? No, ¿verdad? Sí, ¿qué coño? Estuve siete horas y media, ¿cómo no iba a hacer directo, tío? Eh... Quiero decirlo porque llevo ya sabéis que meses intentando jugar este juego en concreto, no de DayZ, estoy hablando de otro. Pero he conseguido no sé cómo, porque además soy un poco gilipollas y no sabía que se podía jugar en la Xbox One X, que es la que yo tengo, ¿vale? He conseguido comprar y hacer funcionar Metal Gear Solid 3, Snake Eater, bueno, de hecho está la HD Collection, que yo la tengo en la 360 en mi casa, pero no sabía que se podía jugar en la One X. Yo lo probé en su día en verano, cuando me pillé el Xbox, estuve mirando en la Store de Microsoft si estaba disponible el juego, ¿sabes? Y no lo encontraba por ningún lado. Y he encontrado y he hecho, funciona perfectamente, el Metal Gear Solid 3. El juego de mi vida probablemente, el que me hizo amar los videojuegos. Y me hace un montón de ilusión que algún día le demos, me quiero organizar y tal, y hacerlo más pronto que tarde, la verdad. No sé cuánto dura, deberíamos mirarlo, es un juego largo en realidad. No sé si no lo podemos pasar, de una sentada, ¿sabes? Lo mismo es muy paliza, pero a lo mejor en dos directos o algo así. Pero vaya, quiero el típico sábado... No seas maricón. Estoy escuchando tiros, tío. Quiero el típico sábado de ponernos desde las 12 de la mañana, como hicimos con el Red Redemption 1, ponernos desde las 12 de la mañana hasta por la noche a jugarlo, ¿sabes? Si son dos directos, son dos directos. Tampoco me importa. Lo puedo dividir en tres y luego subirlo a YouTube o algo así. Pero tengo muchas ganas de pasarme el Metal Gear Solid 3, tío. He conseguido que funcione, además, he conseguido. Es comprarlo y funciona. Es que soy gilipollas, pero bueno. 15, 16 horas duras. Para un directo yo creo que es mucho. No lo voy a disfrutar, tío, si se ha ordenado. Es increíble. Real hasta la muerte, vale. Oíte, cabrón. ¿Lo escucháis? Penoso, tío. Grande Rodraex, gracias por el Prime, tío. Aintacos más, gracias por los dos meses. Miguel Todust, Tormento, Félix, Misterovito, Don Alejandro, El Pájaro Loco, Ceros Metalium, Samuel, Thrustix, Afib, Carlos Guizher, Moide Creator, Félix, Tormento, Miguelito Dust, Rodrax, Aintacos más, Ángelo, Mangel y Demugón. Gracias por el Prime, tío. ¿Papá has llamado al señor de las pesadillas? Tú los tontos digan eh. ¿Sabéis cómo? O sea, ¿sabéis de dónde viene lo del señor de las pesadillas? Había una... ¿Cómo se llamaba? Es que esto es muy boomer, eh. Pero a ver si alguien se acuerda, tío. ¿Cómo se llamaba la serie esta que la canción era Vamos a la cama que hay que descansar Para que mañana podamos madrugar ¿Sabéis de David Guetta el tema este? ¿Sabéis qué serie es? Había una serie de dibujitos Que iba de enseñarte a irte a dormir sin dar por culo. Los Looney no es. No es Los Looney. Era de dibujitos. Es súper antigua. No es ni de nuestra época. En plan, es de la época de mis padres, a lo mejor. La familia Telerín. Eso. Pues en la familia Telerín La familia Telerín Momento que me pueden matar en cualquier momento, eh. La familia Telerín. Esto, tío. Esto de aquí. Mira, mira, mira. Esto de aquí. Esto, ¿vale? ¿Qué cojones? Esto. ¿Qué cojones? Viva el Lótero. Momento que estoy asustado. Vale, estoy bien en el servidor que no quiero que me maten. Eh, esto, coño. Juan, WhatsApp. Voy, Andrés. Esto. Alguien más bien. ¿Alguien sabe qué coño es esto? Estos dibujitos de aquí. Esto lo echaban en la tele. Y creo que en esta serie el malo era un tío así como en corbaíllo con gorra con cara de hijo de puta y era como el... En esta serie había un tío que era el señor de las pesadillas. Era el hijo de puta que le hacía tener pesadillas a los niños. Pues yo creía que ese tío existía y que iba a venir a mi casa a meterme pesadillas en la cabeza. Yo lo que más jodía de pequeño era tener pesadillas porque se sienten tan reales que yo me asustaba mucho, ¿sabes? Es normal. Era un puto niño chico, ¿sabes? O por eso. De ahí venía. ¿Qué tal la historia? ¿Os ha gustado? Ahora déjame contarte un chiste que pasa. Cuéntame un chiste, dímelo. Si tiras un pato al agua, nada. Perdón. Qué asco de chiste, tío. Vale, estoy aquí. Andrés, voy a mirar WhatsApp, ¿vale? Bueno, vamos a Discord, ¿no, Andrés? Hola, Juana. Mi amigo le han diagnosticado autismo traneo encefálico. Y yo, ¿no es mejor que el guille se venga a este, Andrés? No es mejor. Estamos muy cerca de la costa. Tenemos mucha comida. Irnos al oficial va a haber streamer night pink. Nos va a pasar la mierda de siempre. Si se quiere venir el guille, que por mí de puta madre no es mejor que el guille se meta aquí, ¿sabes? Porque irnos al oficial yo creo que va a ser un coñazo, ¿eh? En plan, irnos. No tenemos nada. Encontrarnos. Si va a ser como el otro día, tío. Yo creo que lo mejor es, ya que estamos tú y yo juntos, que el guille entre aquí. ¿No? Yo creo que va a ser lo mejor. Entonces dile al guille. Espérate. Vamos a hacer una llamada de Discord. Si por mí de puta madre. El guille se ha unido de última hora. Perfecto, y yo. Creía que hoy no jugaba, tío. ¿A quién coño he ignorado, tío? No sé a quién coño he ignorado, tío. No me he enterado de nada. Grande Carlos, Juan L.P., Hugo, Atlas Mongamer, Sergi Mata, Jordi, Loki de Ferret, Paddy, Mariloli, Rubén TN, Carlos, I'm Roes, tú peruanito. Tú peruanito, tío. De Mugón, Marjuri, Manuel Baviera, Molaina, Darío 97, Isan Ochoa, Carlos, muchas gracias, tío. Alex, FP, Kaiser Angel, Ricardo, gracias por los tres meses también, tío. S, I, T, O, S, Juntos, por cierto, recuerdas los dos meses. No sé a quién coño he ignorado, señores, de verdad. Yo estoy hablando y oigo aquí a una señora, coño, me he cagado, hablando continuamente. Me estoy mareando, te lo juro, tío, que me estoy mareando. Continuamente. Una señora, hola, becho, becho, becho. Y yo hablando por encima, te lo juro, tío. Grande Kamax, gracias por el print también, tío. Arkantos, Manufufu, Kikodrilo. Pero bueno, ya sabéis que se me ha subido, así que, pues tampoco pasa nada, ¿no? Dizete todo el día, sí, ¿qué quieres? ¿Qué coño quieres? Se me ha subido. Si no te gusta el Dizeta, vete, hermano, yo qué sé, nadie todo el día está aquí, no pasa nada. Vete y vuelve otro día, o no, o... Ríete, por favor. Te da igual, pero oye, hay que jugar a lo que a nosotros nos gusta. Llamadita de disco, André, con el Guille. Ah, mira aquí. Ah, me han llamado. Es que eso es lo malo, tío. Buenas. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Os comento, acabo de ver el anuncio de Lope El Corsa a 3.000 kilómetros. ¿De quién es? Sí, es mío, es mío. Vale, perfecto. Tiene cuatro ruedas, retrovisores. Sí, tiene tres, pero vamos, que la cuarta, yo te la puedo conseguir fácil, pero vamos, que tiene tres. Vale. Retrovisores. Perdón, ya está comprado, ya está comprado, ya no, habíamos cerrado ya. Ah, estaba usted primero. Depende. ¿Cuánto va a pagar usted el que acaba de entrar? Ah, yo, eh, perdón. Vamos, Guille, que tenemos ya casi 30 tacos, tío, y hay que jugar a cosas de gente adulta. Le he dicho que se va a dar cola, que a lo mejor ahora pues va a tardar un poquito, ¿no? Claro, esa es la putada. Guille, es que hemos cambiado el servidor porque el André encontró, bueno, este, sí, el André lo encontró y luego a mí me lo dijo Peronia, que es un youtuber y un streamer de Izeta y me recomendó este servidor que está de puta madre. Lo que pasa es que es solo primera persona, Guille, a ti eso te da igual, ¿no? Eh, a mí me jode, pero bueno. Bueno, pues eso, y el André y yo estuvimos jugando ayer, el André lleva una mochila de senderismo con 80 huecos, con no sé cuánto, 30 filetes de cordero, grasa, o sea, tenemos comida y estamos muy cerca de la costa, entonces le he dicho a André que lo mejor es que tú te metas aquí, aparece en electro, podemos, o tú subes para arriba o nosotros bajamos, pero es que tenemos comida, ¿sabes? Si nos metemos en el oficial, cada uno en una punta, encontrarnos otra vez, ¿sabes? Yo creo que va a ser peor, ¿no? No sé, yo vine con la grasa que me pasa. Yo estoy en cola. Vale. ¿Qué posición de la cola? El number 25. Vale. ¿Y André, tú? Yo el 4. 25 es un tiempito, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, podemos hablar y divertirnos. Claro, son 15 minutos. Una vez entre ya no sale. Yo me he metido en cola antes y estoy aquí, estoy parado en la casa, André, estoy asustado. Ya, normal que lo estés. Sobre todo lo que he dicho es que tenemos comida de puta madre, pero no tenemos nada para defendernos, tío. Yo tengo un hacha. Ah, ¿tiene un hacha? Bueno, me refiero a distancia y tal. La tiro, la tiro. Y eso no se puede en este juego, tío. El que tiraba, ya, ya, era una broma, No, ya, pero que quiero decir que qué raro, ¿no? En verdad, en todos los juegos, tío, armas de estas de filo se pueden tirar. Sí, molaría poder. canten todos, sí. Prácticamente, desde el Black Ops 1 hasta los sin 3. Claro. Mira, vacileo yo hoy no quiero. Me voy a comer una cerveza que no hay que... No, no, fuera con la joya tampoco. Yo quiero hoy jugar serio y vamos a hablar del último boletín oficial del Estado. ¿Lo has hecho un vistazo? Venga, Juanito, venga, vete para ahí, ¿no? Me voy a comer una cerveza, chaval, que tiene más tontería. Hijo de puta, tío, voy a beber cerveza cuando yo estoy con la enfermedad, ¿no? Tú has visto, tú has visto, ¿no? O sea, que digo, tío. La ruta esa, yo creo que esa ruta está bien porque no nos... ¿Sabes? Si vamos a lo de Noviso Abor y tal probablemente nos metan un tiro entre cejas y cejas. Ok. Así que tenemos que ir para el norte desde esta casa donde estamos. Vale. Si yo le doy a escape, vale, opciones, se produce el escape, sonido. Ah, pues te ha subido el volumen maestro, ¿eh? Te ha subido el volumen maestro. Te ha subido el volumen maestro. ¿Quieres descartarlo? Sí, no he hecho nada. Vale, perfecto. ¿Tú tienes brújula? No. Andrés, yo lo que tengo en el inventario es un cuchillo de caza. Ah, bueno, es que esto, claro, no os lo he contado. Ah, no, sí, coño, los que estuvisteis en el directo lo visteis que yo me fui de este pueblo, seguí una ruta y fui hasta otro, no sé si os acordáis quién estuvo aquí, pero me mataron. No sé cómo, no sé quién fue, ni de dónde, de repente morí. Seguramente fue de un tiro a la cabeza de un tío desde una colina o algo así. Había visto. Entonces, esta tarde, es que os voy a contar, ha sido maravilloso. Me he conectado sobre las 3 de la tarde y he intentado ir desde Solnichi, que está muy, muy, muy al este, hasta donde estaba Andrés. Una hora y media de reloj andando hasta donde está Andrés. Llego a esta puta casa que es donde Andrés se desconectó, había un tío dentro con una escopeta y me pegó un tiro en la cabeza. Una hora y media andando, llego aquí y me matan porque en esta puta casa estaba la puta casualidad de que había un guiri con una escopeta y otra vez tuve que ir para allá. ¿Estás entrando? Perfecto. Qué fuerte, tío. Entonces he vuelto y Nora al guirre que hoy está muy chulo y desde lo de Ibai está subísimo y he pillado un montón de tomates, cuchillos, balas de escopeta, un puño americano y tengo 3 tonterías. Así que eso. Llevas lo mismo que cuando sales por ahí de fiesta en Fudirola, ¿no? Ahí está, más o menos. O sea, yo sobre todo los tomates. Vamos tranquilos, ¿eh? Vale. Guille con pavito, Guille con pavito. Joder. Es que el mejor Guille, a ver, está feo, pero el mejor Guille es el borracho. Pero el borracho que lleva a lo mejor 7 copas encima y no te mira a ti a la cara, mira como detrás de ti. O sea, te tiene delante pero mira como detrás de ti aunque te tiene delante. Te atravieso con la mirada, tío. Te veo el alma. Ahí está. Es como en vez de si yo miraba la webcam, hago así. ¿Lo notáis que estoy como mirando al fondo? Pues ese es el mejor Guille. El que te pilla del cuello se acerca y te dice let's go, bitch. ¿Sabes? Ese Guille lleva metido en una maleta. Hay un vídeo de... Creo que no es de hace mucho, ¿te acuerdas? En el Maravida, Guille, hace no mucho, en el baño grabamos un vídeo para el CDC que tú sales diciendo que hay un sticker tuyo que sale como haciendo así los cuernos y mirando así a la cámara con los ojos abiertos. Ah, sí, sí, sí. ¿Estás dentro, André? Ah, 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 ah. Eres tú, André. No. Hostia, qué susto. Hermano, tío, quería hacer una broma y ni he podido. André, ¿has visto que he saltado? Sí, sí. Vale, zapatillas de correr y las de montaña. Vale, comida, tal. ¿Tú quieres algo? Yo tengo cuatro cocinetes. ¿Qué digo, tío? Bueno, se hace un personaje en plan entrañable. Tiene cocinetes con sus amigos. Ahí está, el típico chef gordito todo bajito. Cocinete. Uy, esto, ¿tú, soy cocinete? Cuatro cocinetes cocinados, tío. Déjame uno, porfa. Déjame uno, que me lo meto entero. Ve diciendo la cola y tal. Guille, ¿por dónde vas de la cola? Voy por la parte de abajo, 19. A ver, no tanto, era 25. Por los huevos. Yo voy con el hambre y la sed a tope y no he gastado nada, solo me he comido los tomates. Ah, pues, yo llevo un montón de tomates también, Andrés, ¿quieres que...? Tengo pinta del típico chino de la expedidación que maneja que flipan las katanas, tío. O las armas de filo. El que me has dicho tú, quítate el casco, que no te escucho. ¿Qué dices, tío? Y le ponte el directo de fondo, así no te aburres. Eso, ¿cómo? Sí, eso. ¿Cómo? Ha dicho, ponte el directo de fondo, ¿sí, eso? Sí, eso, ¿eh? Esto es loco, ¿Qué? ¿Qué pago, tío? Escúchame, tengo un montón de tomate, ¿lo cocinamos? Es que, tío, y si viene un tío a la casa, Andrés, ¿es mejor que estemos aquí quietos o que nos movamos? Pero es que si no nos pueden, yo no me alejaría de la costa. Grande, yo mismo. Yo por lo menos me iría de esta de Pueblo, así. ¿Por las siete ocho subs? ¿Ha regalado ocho? Pusta creo que se llama. Mira, Electro, Guille, ¿tienes el mapa abierto? No, pero damos un segundo ahora mismo, amigo. Perfecto, compañero. Gracias a you mismo por las ocho de regalo en un momento. Muchas gracias, tío. Lucas, Alejandro, Góngora, Slaughter, Gonzalvini, Valsoy, Luix, Sheik, muchas gracias a todos. Dime. Oye, ¿podemos lootear a este pueblo a ver si encontramos alguna pistolilla en el... Andrés, ¿y si nos matan, tío? Si nos matan, nos mataron, tío. Que no podemos vivir a coger. Ah, ¿estáis en Pusta? Pusta, ahí está, justo encima de Electro. ¿Y en qué casa? Eso ya, no lo sé, pero vaya, este pueblo es muy pequeño, llegas aquí y sabes qué casa es. Ah. Y hay allí, vamos a la pradera a ver si hay más cordero, Andrés, los podemos matar. Ayer no hinchamos a matacabra. No, no, yo creo que no nos vamos a poder comer todo esto, Juan, se va a pudrir. Y yo somos tres personas, ¿eh? Y yo la comida se pudre. Sí, sí, si la tienes mucho tiempo en la mochila y tal se va deteriorando. ¿Cómo que Sisi? Sisi Potter. No, eso era sucia, Sisi Potter. La prima de Harry Potter, ¿eh? Botas de trabajo, aislamiento medio, aislamiento alto. My goodness lord. Me las pongo. ¿Tiene tu nochazo o qué? ¿Y las otras qué? F*** me. F*** me in the ass. Eh... Pues eso, yo creo que a lo mejor es teniendo lo que tenemos, que eso, se viene el Guille y ya vamos a hacer una ruta por el norte, Guille, de que el Andrea ha mirado de lutear y tal, que es como medio tranquilita para pillar armas y eso, tío. Un tío, estoy muerto. Ven, ven. ¿Es broma? Gracias yo mismo por las otras cinco. Eh, Andrea, a mí estas bromas, hoy no, ¿eh? Zombies, ahí están los... Mira, vienen los zombies. Están como en la posición de duelo, ¿no? En plan, para sacar el revólver, ¿no? De la... Están como los de mi barrio las tres de la mañana. Tío, lagazos, ¿sabes? Muchas gracias yo mismo, de verdad, tío, por las otras cinco. ¿Qué son? Dos calabazas. Estuxte, Petit Diez, Joven Kike, Enquiste. Hostia, aquí se han hecho una base, ¿eh? André, vámonos de aquí, porfa, es que no quiero... Me va a dar un coraje morir, tío, sobre todo por la comida que llevan. Pero mira, están agresivos aquí dentro, ¿no? Vale, André, pregunta, ¿tú te puedes desconectar en un sitio que alguien se haga una base en esa casa y tú apareces dentro? Sí, supongo que puede ser, ¿no? André, mira esto. ¿Qué digo, tío? Están todos bugueados, tío. Están chupos. ¿Esto me lo puedo cargar con el hacha? Creo que no. Aquí se han hecho una casa, ¿lo ves, Guille? ¿Ves cómo aquí se han hecho una casa? ¡Hay un tío! ¡Hay un tío dentro! Hello, hello, how are you? ¿Nos vamos? Vente, vente. Hello, how are you, man? Just checking out. Dale, André, corre. Hay un tío ahí dentro. Tiene que tener de todo. Hay un tío en este pueblo. Vámonos, vámonos, corre, corre. Es un zombi eso, ¿no? Estoy tirando para arriba, ¿eh? Sí, sí, voy contigo. Estoy aquí delante de ti. Los zombiles. Vamos para arriba a alguna de las casas de ahí arriba, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, hay un tío viviendo ahí. Sin problema, no. Si este pueblo nos vamos a ir de aquí. Es verdad que hay que esperar, Guille. Guille, tú sabes por dónde... Ah, bueno, si todavía no estás ni dentro. Chabaja. Estoy en el 18 todavía, ¿eh? Eso, Guille, cuando entres tiene que ser por... A ver, también nos podemos mover nosotros, André. Ponte que aparece... Bueno, claro, es que la ruta es desde aquí. No, no, yo movero, movero. Yo me adapto. Además, si aparezco medio cerca, así luteo un poco y no voy de cero. Claro, es que, Guille, lo que tienes que hacer es aparecer, intentar pillar algo de comer y ya tira para arriba directo, ¿vale? O sea, no te enrolles mucho ni nada. Este server, Guille, hay mucha gente, es muy activo y hay gente que... Está guapísimo porque hay guiris que rolean, que son todos friendly, que te ayudan y tal y otros que en cuanto te vean te van a matar. Entonces... Martillo. Pues... Voy con el hacha rollo rogue, ¿eh? Aislamiento medio, aislamiento medio. Rogel, ¿y cerramos esto? ¿Quieres que cocinemos aquí, Andrés? Mientras tanto. Y comemos unos tomatillos. Venga. Eh... Es que vamos bien de comida. Yo no me rayaría en plan... Yo creo que todo el tiempo que eso es perderlo, ¿no? No sé si me explico. Sí, pero el Guille está avanzando medio rápido en la cola, ¿eh? Gracias a ser mamá, Antonino. Ahora estoy el 17. Pero ¿cómo queréis que le haga caso a la alerta? Vamos a ver. Estoy agradeciendo a la peña, hermano. Yo no puedo estar respondiendo porque si no, no juego, ¿me entendéis? Entonces no puedo. No puedo estar con dos personas hablando y con otras 15 que agradezco en el alma la suscripción, pero me taladro a la cabeza. No, no, yo vosotros avanzad. Es que es por intentar hablar con esta gente. No, pero por lo menos... Grandes, ser mamá. Copacabana. Bueno, loco. Claro, vale. Que pueden estar hablando ya lo típico, deja a su amigo, se pone a hablar con sus... Mejor siempre y ya por esta noche. Y yo, André, es que me estoy volviendo loco, te lo juro, tío. O sea, es una mierda porque te vuelves loco porque la gente está aquí dando puto dinero, pero estoy con el loquendo, taladrándome, vosotros los dos hablando, no sé qué hacéis. Creo que voy a dejar Twitch. No, no te imaginas, te voy a actuar. Me agobio todo rápido, ¿sabes? ¿Qué pasa, André? ¿Qué es lo que quieres hacer? Moverte, ¿no? No te quieres quedar quieto, claro. Bueno, comentarios. Yo quiero hacer comentarios, tío, mientras avanzáis y luteáis y tal. He visto el vídeo que has subido de tu madre, de la charla en estéreo. Ah, sí. Está muy chulo, tío. Me la vi en directo, pero me ha gustado. ¿En directo? O sea, me la vi en el momento que la hiciste. Ah, vale. Sí, en la aplicación, dices, sí, sí. Claro, claro, tío. Es para vivir. Y el vídeo está guay, tío. No sé, ha quedado chulo. Tu madre es que es muy crack, macho. Y yo, yo, no me esperaba a mi madre así de... O sea, de natural. No me la esperaba. Yo me iba a decir así de suelta, pero sé que iba a sonar mal. Bueno, no me la esperaba a mi madre así de suelta, tío. Yo me creía que mi madre iba a estar pues timidilla, cortada, en plan... Que no iba a ser... Andrés, hay una puta escopeta aquí en el suelo. ¿Sí? Bueno, una escopeta, no. Mira esto. Sporter 22. Ah, sí, es que esa es la mierda. Esa es la que te han quitado a ti. A mí? No tiene la mira, ¿no? Si yo no morí aquí, Andrés, yo moríba para adelante. Claro, pero... O sea, esa misma no, pero la misma que te... la Sporter. Ah, mira, la Sartén, ya la tenemos. Vale, perfecto. Pero sí, sí. Al final el vídeo ha quedado... ¿Cómo decirlo, tío? Como bonito, ¿no? Sin creerlo tampoco, pero ha quedado chulo el vídeo. Ha quedado súper bien, tío. Tu madre estaba súper cómoda y contando anécdotas. Yo me he partido y mira que la había escuchado, ¿sabes? Es que tu madre tiene mucho arte, tío. Grande yo mismo, gracias por las otras cinco, tío. Eh, Jehova, Jogwith, a todos de verdad, a Blue Guitar. De otro amigo, siempre va a quedar mal, ¿eh? ¿Es qué? Ya, es verdad. Es una frase como... ¿Hay pimiento aquí, Andrés? ¿Cosechamos? Es una frase como hay pimiento aquí. Es igual de respetuosa. Hay pimiento aquí, cabrón, no diga eso. Cabrón, que mi tío es un pimiento. Es que yo, de verdad, la comida pasaría, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues ya está, pues ya está. No pillo más, ya está. Lo he pillado. Cuando tenemos armas, diría que pasemos de las armas y que vayamos a por la comida. Ahora que tenemos comida, diría que vayamos a por... Pero esta arma está muy jodida, ¿no, Andrés? Muy dañada, claro, sí. Sí, sí. ¿Y lo debe hacernos una base, tío? ¿Lo veis factible hoy? Podríamos intentarlo. ¿Sabes lo que me explicó a mí Peronia, que es el chaval este que sabe mucho del juego? Que lo que tardas en hacerte... No lo sabes, ¿no? Claro, si no estaba en la conversación, te lo cuento, Guilla. Hay una cerveza muy buena que se llama Peroni, tío, que a mí me gusta mucho. Una cerveza italiana. Peroni. Me contó que lo que tardas dos, tres horas en construir, te lo reidean en 15 minutos. Eh, rollo... Yo qué sé, si hay un tío con una M4, supongo que se pone a pegarle tiro a la tabla de madera y en nada ha entrado. No es como el Rust, ¿sabes? Que te puede hacer algo blindado y cuesta entrar, no sé qué. Lo que molaría de verdad, Guille, es intentar hacerse un coche, tío. ¡Uh! ¿Sabes? Para moverte por el mapa y tal. Eso puede ser la polla, ¿no, Andrés? Sí, sí, sí. Eso sería... ¿Y qué hace falta, tío? El almacenamiento que tienes, tío. A falta de todo, muchas piezas. Un montón de piezas, el motor, bujías... Es que es simulador para todo, ¿sabes? En plan, hasta para eso. Claro, claro. Y luego encima gasolina, que no... Que es lo típico, que te encuentras cuando no lo necesitas, pero cuando no lo necesitas... Y claro, uno cuando pilla gasolina no se la va a llevar, porque pesa muchísimo, ocupa mucho, ¿sabes? Claro. Sí. Y luego la rueda, que hay que llevarla, ¿sabes? La rueda. En la mano, quiero decir. Andando con la rueda, todo lento. Grande yo mismo, otra cinco. Muchas gracias a todos. A que dos te echarle a Adrián, Alberto, José Ángel, y yo no te rayes, Charlson, Ferrogia, Sirmama, Copacabana, ya no son tanto la hora, sino la suerte que tengamos encontrando las cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Vale, tiramos, miramos un momento para el norte, luego podemos volver, pero en el norte hay como unas casitas que seguro que están tranquilas. No sé si el norte exactamente. Vaya, es que no tenemos... Oye, ¿cómo vas en la cola, tío? El número 16. Vale. Tú sabes, lo mismo se sale en... Lo mismo se sale en cinco del tirón y tal. Lo máximo que vas a esperar son... ¿Eh? ¿Esto será el norte? ¿Dónde está el sol? El sol está para allá. Ni lo veo. Allí, 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 donde estoy mirando, con el arma. ¿En serio? Eso es el sol. Claro, pues por allí es el oeste. Entonces el norte está un poquito más para allá. Allá está el oeste. Ah, no, un poquito más para allá, ¿no? Más para acá. Vale. ¿Ha escuchado ese silbido? No, André, no puedo saltar una valla ahora. Espérame, porfa. ¿Qué cojonazo? Esos son pájaros. Eso tiene que ser también mod de servidor o algo, en plan, qué guapo, tío. Esos mods son los que están guapos, los que le añaden estas tonterías. Ahí está. Qué guapo. Lo de la noche, lo de tal, cosas que no influyen en la jugabilidad. Guille, has visto los bosques y tal, es que es la polla, ¿eh? Sí, sí, el otro día me perdí en un bosque brutal. Brutal. Prepucito tier 3. Ha sido brutal. Grande, prepucito por el tier 3, loco. Eres el cuarto tier 3 de este canal, tío. Muchas gracias, de verdad. Te pierdes por aquí andando. Si es que al final es verdad que es un walking simulator, pero es como que… Mira, un sendero de estos. Pero es un walking simulator que tiene momentos, lo que dijimos, de tranquilidad absoluta y de tensión máxima también. Eso es lo que está guapo. Perfecto. ¿Sabes lo que me encontré, André, ayer cuando salí del pueblo y empecé a andar? Me encontré un puto castillo. Lo que pasa es que escuché un tiro todo gasto adentro y dije, si entro, muero. Al final ha morido de todas maneras, pero bueno, te va. Vale, mira, hay una carretera ahí abajo, André. Y en primera persona yo creo que te va a molar más a un guille. Es como más inmersivo, ¿sabes? Claro. Te metes más en él. Mira, qué guapo, tío. Mira las casas de ahí al fondo. Aquellas son a las que quiero que vayamos, tío. Hermano, es que es brutal, tío. Tío, la verdad es que sí, es una puta pasión. El guillo cuando se motiva se ríe mucho, tío. Esto es una puta. Ya, tío. Para mí la felicidad es risa, tío. Hombre, claro. Y para mí. Es como que mola tumbarte aquí. Bueno, aquí estamos muy a la vista. mira, me tumbo debajo de este árbol. Cómo mola fumarte, ¿y qué? Por la cara, el de André. Cómo mola fumarse un porro. ¿Me dejo, eh? Sí, estoy aquí contigo. Vale, voy a tumbar aquí un momento que voy a pillar el sándwich y la cerveza, ¿vale? Vale, yo estoy aquí contigo. ¿Qué está pasando? Pero tú, báte, rolealo, tío. Haz así, dale al punto, a otros, sentarse recto. Y yo casi le doy a suicidio, ¿eh? Así, ¿ves? Esto sí que es rolero, ¿no? Aquí en medio del campo. ¿Es o no, tío? Ahí. Guille, ¿qué tal el fitness, tío? De puta madre, tío. Me he mudado a otro cuarto. Ah, ¿es verdad? ¿Ya has hecho eso? Sí, tío, estoy a un ratillo. Ahí, estoy a un ratillo. ¿De qué? Estoy a un ratillo del otro cuarto andando. La puta casa, toco grande, ¿eh? Estoy a 10 minutos de mi antiguo cuarto y genial. No puedo pasar por allí. Una puta mansión, ¿eh? Ahí estamos, tío. Y está un ratillo con gente, tío. La verdad que muy guay. Ha sido un fin de hacer cosas productivas, tío. De puta madre. La tuya. Tengo la chaqueta de esa mierda, ¿eh? Tengo una chaqueta militar, pero mira, está todo destrozada, tío. Me la toca arreglar. Hostia, y se aprecia el desgaste, qué bueno. Sí, sí. Cuando tienes la ropa rota, se ve ahí cambiar la textura y tal. Con los pantalones de mi abuelo, ¿sabes? Y los tenis. Mira, con la pantorrilla. Bueno, eso no es la pantorrilla, pero... Cuando sepas un poquillo, me gustaría llevarte a un juego de hardcore que simula el norte de Canadá en plan frío. Y yo, había un mapa que me dijiste tú. No, había un server que dijiste, esto es full hardcore ruso. ¿Ahí qué pasa? Que la gente es hiper pro. ¿O qué? No sé, tío. El chaval este que sale me dijo, hay un... Dice, está también este server, pero aquí no os metáis porque esto es full hardcore ruso y aquí os van a reventar. Gente con 10.000 horas. Vale, pues ya estaría, pues ahí no entro. Tío. 10.000 horas, hermano. 10.000 horas al DayZ seguramente sea lo que dice gente que son todos rusos en un puto server. Eso tiene que ser todo duro, ¿sabes? Entras, mueres sin saber ni por qué. Hostia, tío, es que 10.000 horas es una locura, Es que yo no he hecho nada, no he hecho nada durante 10.000 horas. Yo creo que ni está vivo, ¿no? Estaba yo buscando la calculadora y casi ha pasado el ordenador. Tócate. Con la baba cayéndose. Voy a pagar el ordenador. Y yo, 10.000 horas entre 24 horas que tiene un día son 416 días, hermano. Más de un año. Más de un año solo jugando al DayZ 24 horas al día, ¿eh? Hombre, 24 horas al día no sé, pero vamos, 10 horas al día me lo creo. No, no, digo que en total, ¿no? Es como si 416 días jugases solo al DayZ. Ni comes ni no haces otra cosa, ¿sabes? Eso en 7 años de juego es mucho. Hombre, es mucho. Pero, bueno, sí, 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 que coño, ya ves, eso es que han hecho durante 7 años igual DayZ y cagás, ¿no? Es que es eso, tío. O sea, en 7 años, a ver, vamos a hacer cálculos. Ahora le va a salir 2 horas al día, ya verás. Ahí está. Los cálculos del guille, tío, son la polla, tío. Si son 10.000 horas, ¿vale? Sí. Por lo que juegas al día, hostia, es que para ser un puto viciado de jugar non-stop, vamos a poner 6 horas, ¿vale? Joder, si lo divide entre 6 horas, que es como el número de días que tendría, son 1666 días jugando 6 horas al día. Vale. Entre 365 son 4 años y medio. Más o menos. Son 7. Y yo, pero cada día, o sea, el 1 de enero, el 3 de mayo, y voy a decir el 35 de mayo, ¿vale? Tampoco. El 3 de mayo y el 15 de junio. Igual, todos los días 6 horas. Sí, sí, sí. O sea, tienes que tener todos los días 6 horas libre para jugar puto DayZ, tío. A ver, a lo mejor si eres streamer y eso y trabajas de eso, ¿no? Pero si solo haces... Y yo que da igual, de lunes a domingo voy todo viciado. Es que Rusia hace mucho frío, Guille, no se sale tanto a la calle, ¿sabes? Claro, claro, tío. Mejor estar en casita, calentito. La 10 puta. Levanta. Levantate, cojones, eres más flojo que un muelle de... Te voy a ir así toda la noche. De placerita. Más flojo que un muelle de placerita. ¿Cómo es la expresión esa? Más flojo que un qué? Más flojo que un... Que el peo. No, esa no es... Más flojo que el peo, eh. Más flojo... Que un muelle de guita, eso. Joder, macho, porque estoy tan padre últimamente, nada más que digo cosa de mi padre, tío. ¿Qué coño es guita, tío? ¿De guitarjero? Del guitarjero. Más flojo que un muelle de la guitarra del guitarjero, por la cara. Tó técnico. Típico. En verdad, está guapa la expresión, ¿eh? Eres más flojo que un muelle de la guitarra del guitarjero. Dos. Que la guitarra es la misma, No, no, no. La del 3 cambiaba, ¿no te acuerdas? Que era como más... Ah, es verdad, es verdad. Era una Gibson SG la del 2 y la del 3 era una Gibson ST. No, bueno. No sé, tío. ¿Qué significa Gibson? A ver. A ver. Más flojo que el sastra de Tarzan, también. Pero Tarzan en algún momento iba vestido, ¿no? De camisa y tal, ¿no? En algún momento no iba elegante. Sí, pero era... Bueno, no me acuerdo cuando era así al final o qué. En el late game. Ostras, Pedrín. Te mueve menos que el labio de arriba. No, te mueve menos que los dientes de arriba. Mira, mira que casita más guapa. Esa casa es de tier 2, ¿eh? Y yo, estamos cerca del otro lado, ¿no? O sea, ahora volvemos. Sí, sí, sí. Vale. Y una poza de estas de las que te gusta, bebé. Hijo de puta. Hostia, qué bonito esto. Y yo, es que aquí molaría vivir, Hacernos la base ahí, imagínate. Ah, sí, sí. Ahí está. Sería polla, ¿eh? Estamos medio... Estamos un poquito en el centro. No mucho, pero bueno, un poquito en el interior. Con el laguito este aquí. Dios, la polla. Esto es precioso, hermano. Me mudaba yo aquí, ¿eh? Y yo, si a este juego le metiesen... Si fuese más friendly este juego, porque no es nada friendly en realidad. Y si fuese... Si hubiese más mecánicas de construcción de bases y tal, un poco más fácil y más intuitiva, esto sería la polla, tío. Ya. Ya ves. Esta mierda recién looteada, ¿eh? ¿Cómo que recién looteada? ¿Por qué? ¿Lo sabes? Porque está todo abierto y no hay nada. No hay nada. Claro. Y eso puede ser que haya pasado hace un minuto o hace 50. Eh, mira, aquí hay algo. Cargador Sporter, no me jodas. Uy, qué casualidad. ¿En serio? Pero sin balas, ¿no? Ah, ¿de qué balas son? 22 LR. Fuck. No tienen, ¿no? No. Yo, pero enganchaselo igual, ¿no? Eh... No le puedo enganchar el cargado vacío, creo, ¿no? Ah, sí. Claro que sí, hombre. Qué guapo. A puta lógica, ¿eh? Digo que a lo mejor el juego no te deja. La Sporter es bastante mala. Ya, pero es que no tenemos otra cosa. Hay muchos zombies, Andrés. Yo me he dedicado a matarlos, ¿eh? Es como para hasta liebres y tal. Sí, podemos. Lo que pasa es que... Bueno, sí. Pero de uno en uno, en plan hacerle el típico pulleo, chill. Yo los mataba hasta ahí arriba, ya, coño. No voy a tolejo. Eh, eh, eh. He entrado. ¿Ha entrado? ¿En serio? ¿Ha visto, Andrés, como no es tanto? Si se va a gente... Oye, tranqui. No me tranquilizo. Vale, espera. No hay nada, ¿eh? Vale, Guille, pues di dónde apareces, ¿vale? Eso es importante. Vamos a cerrar aquí. En medio de todo, yo no sé por qué cojones han venido aquí. Hermano, parecía un motor, ¿eh? No, ¿eh? Un motor, un motor, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, prohibido gritar, tío. Ok, me van a venir dos. Uno se ha atascado. Te meto así. No veo. Pero, Dios mío, ¿cómo giras tanto, cojones? Que eres de ahí viva. ¿Tú viste la de Sol, guau? No, la tengo que ver, tío. Yo también. La quiero ver. Ah, está muy chula, ¿eh? Andrés, el gorro... Estoy en una casa, pero está todo bugueado. El Ushanka. Y estoy viendo la casa vacía. El Ushanka está bien. Andrés. ¡Hostia! ¡Ah, perdón! Sí, está súper bien. ¿Sí? ¿Tiene sentido que haya aparecido con las cosas que ya tenía? ¿Cómo? Pero nada. ¿Me he equivocado de servidor? ¿Te imaginas? ¿Cómo? No puede haberse equivocado de servidor si estaba en una cola. ¿Qué cojones? No, no, no. ¿Te acuerdas el que jugamos el otro día? Que eran cuatro números. Sí, sí, sí. Pues le doy al escape y me pone que estoy en eso. No tiene nada de sentido. No jodas. Sí, jodo, sí, jodo. Pero que no tiene sentido que yo le he dado a lo que tú me has dicho, Andrés. Pero si la has buscado y luego la has dado a jugar, te mete en el último servidor en el que jugaste. Tú déjate de rollo. Andrés, o sea, Guille, desde el launcher, DZSA, no sé qué polla, desde ahí te metes en el servidor, no desde el propio juego. Que sí, que sí, coño, que no soy imbécil, ¿sabes? Bueno, a ver, demostrado que sí, pero, coño. Pero ¿cómo te puedes haber comido una cola y estar en un oficial? En el oficial no hay cola, directamente. Eso es, eso es a lo que me refiero, tío. Joder, bueno. ¿Seguro que estás en ese servidor? Sí, 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 le da el escape y me pone el número de los que jugamos el otro día. O sea que... ¿Estás en primera persona o en tercera? Podría cambiarlo, o sea que no era. Ah, vale. Pues dale otra vez, a ver. O sea, desde el propio launcher, Guille, le das doble clic. Cuando me he metido, ¿vale? O sea, ya no me salía ni cola ni nada, me salía directamente mi personaje y me ponía a jugar. Claro, ve, Guille, es que no se hace así. No juegas desde el juego, juegas desde fuera. Le das a jugar desde el launcher. No juegues nunca desde el menú principal. ¿Cómo? Abres la aplicación esta, DZSA Launcher y desde ahí le das a jugar y te metes directamente, ¿vale? Espera. DZSA Launcher. No es... DZ, DZ... No sé qué. Búscalo en el Windows que lo tienes que tener instalado, ¿no? Ah, que es el DZSA. Vale, yo lo estaba haciendo desde el otro. Claro, coño. Eso también vale, yo lo he hecho. Eh, yo mismo, muchas gracias por las otras cinco de regalo, tío. Grande, Chico Fedestar, el Risotto, el Laura Matamala, la Carles, el R289... No hay nada aquí, ¿no? ¿Quieres que sigamos para el siguiente? Esto es una pesadilla, señores. Eh... No, el puto Guille, he perdido la paciencia, parece el Darío. El puto Darío ayer, tío. Echamos un Fortnite, echamos dos partidas y dices, vaya mierda juego. Lo de Sistar y se va. Y es verdad, ¿qué tal ayer, tío? No pregunté. Eh, guay. El juego este que jugamos, a ver, está guapo, pero para una partida. Ya. Y no lo toques más en tu puta vida, ¿sabes? Ya, a ver. Pero bueno, este es muy chulo, lo he echado a la risa, tío. Eh... Guille, ¿lo has hecho ya desde el launcher, entonces? No, lo voy a cambiar porque ahora me está metiendo otra vez, pero creo que es el mismo de antes, entonces voy a salir. Voy a hacerlo dentro de ZSA. Cierra el juego. Escribe en Windows. B-Z-SA-launcher, se llama. Sí, sí, lo tengo aquí en el escritorio, tío. Lo voy a abrir. Y desde ahí... Y ahora busco lo que me ha dicho André. Busca lo que te ha dicho André y te tiene que salir lo que te ha dicho André. Vale. ¿Alguna cosita más que me quieran mandar? Poco más, la verdad. O sea, de momento bien. ¿Esto dónde llega, André? Noruega. Si quiere que vaya más a la ciudad, pero... ¿Cómo se llama esto? ¿Aquí fui ayer yo? ¿Movezka? ¿Cómo era? Sí, André, pero... A Mogilezka fui yo ayer, André. ¿El mapa es el mismo que hablamos el otro día que el que me descargué el app? Sí, sí, al Chernaru Plus. Sí, sí, exacto, exacto. Chernaru Plus. Pero es que hay dos... Ah, no, no, hay uno, solo con esa descripción. El que sea en primera persona, Aguille. Que sí. Le doy al play. Le das a jugar y te metes directo en el juego. Camino de Santiago esta parte, eh, total, tío. El amor de mi vida ya no me ama. Ahí está. Yo, para el título del directo, todo aburrido, me meto en Google y pongo chistes de rusos. Y el primero que veo, ¿cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. Pero era tan boomer y tan cuñao que digo, no lo voy a poner de título, ¿sabes? No sé, como... A mí siempre me ha hecho mucha gracia el meme de la suegra, tío, pero... ¿Será porque yo en mi vida me he topado con una suegra asquerosa? Pero a mí me hace más gracia por la casposidad del propio chiste, ¿sabes? Por lo antiguado que es que por lo que dice el chiste en sí, ¿sabes? 18 en cola. Vale, pues ya está. Pero esta vez sí vas a entrar en el que es, así que guay. Ajá. Mira qué puente... Mira esto, mira esto, Andrés. Parece de cuando íbamos al río Chilla. Esto. Qué guapo. Aquí no hacíamos... Aquí no hacíamos la foto, ¿te acuerdas, Quille? Hostia, en la presa. En la presa del río Chilla. Comiéndonos el bocata y el Andrés cagando abajo. No, yo, yo cagando. Ah, al revés, vale. Tú cagando, comiendo colpes tazos y nosotros comiendo patatas de rufle jamón. Eso ha sido moginefka, Andrés. ¿Sí? Ahí delante. Coño, Andrés, ¿pero cómo tienen los cascos configurados? Porque estaba ahí hablando justo. Ah, pues Andrés... Bueno. Voy a sprintar, podemos sprintar, tenemos comida de sobra, Tri. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Podemos correr, la verdad. Vamos a trote cuando podemos. Deberíamos, de hecho, es que corría, digamos, un minuto, me comía un tomate y voy para adelante. El Andrés va full cordero con grasa, entraña, que eso lo cocinamos y es de las mejores comidas. Y mira yo cómo voy de tomate también, ¿sabes? O sea que... Ok. A ver, un momento, que antes de llegar al poblado te deberíamos ver una casa, ¿no? Andrés, yo aquí en Moginefka ayer, para un segundo, para un segundo, Andrés, por favor. Pero, que esto no es Moginefka, ¿eh, Juan? Ah, vale, pero sabes que yo en Moginefka ayer me encontré a tres tíos yendo juntos. A tres, ¿eh? Iban tres, con brazaletes y todo, como para diferenciarse y tal. Los vi de lejos, me cagué vivo, me di la vuelta y empecé a rodear al pueblo porque digo, en cuanto me vea me matan, ¿sabes? Ajá. Cinta de siva. Eh, calabaza. Cuidado. Cinta de siva, píllala. ¿Por qué no lo pillas? Espera, es que estaba mirando a ver si había alguien aquí. Mira, y me lo cotoneje en armíbar. ¿Qué dices? Qué golazo. Qué golazo acaba de amargar a Messi, titi. Qué raro, ¿no? No han cogido los melocotón ni nada. Los melocotones no es que no lo hayan cogido, es que lo han dejado ahí. La puta Mossing, ¿eh? Pero muy dañada. Bueno, bueno, pillará. ¿Y yo la Mossing repararla con la cinta de siva, ¿no? No, las armas solo se reparan con lo del kit de armas, ¿no? Que yo recuerde. ¿Y la cinta de siva que puedo arreglar con la cinta? ¿Puedo arreglarme la chaqueta? Sí. Pues me la voy a arreglar, tío. Que la tengo muy jodida la chaqueta. Ah, que tú has encontrado una, yo que he encontrado otra cinta. No, no, yo tenía cinta ya de... Ah, vale, vale. Y yo, ¿qué es? ¿Lo del contrato ese de Messi es verdad? ¿Qué contrato, tío? Y yo, ¿no? ¿Se ha filtrado el contrato millonario de Messi o no sé qué polla? ¿No lo has visto? Eh... Qué va, tío. Estoy fuidísimo. O sea, me la suda hardcore. Ah, ¿no lo has visto, tío? No, tío. Se ha filtrado el contrato que firmó Messi con el Barça hace cuatro años de 500 millones o 600 millones de euros. Hostia. Aquí hay una puerta, Juan, en esta casa. Igual que la otra, de hecho, eh. Vamos por detrás. Hostia, ¿no? No te entemos a la suerte, ¿no, Andrés? Ni idea, tío. Si lo hicieron, pues... ¿Totos son? Se la han filtrado. Y escandaloso es un rato. 555 millones de euros en cuatro años. Qué basto, eh. A mí es que me... me deja tiritando, tío. La pasta que ganan los futbolistas. Bueno, los deportistas delitos en general. Bueno, no solo el fútbol, pero es que Messi es otro nivel, ¿no? O sea... Da igual, tío. O sea... Messi es el que más cobra del mundo, ¿no? ¿O no? De fútbol, quiero decir. Igual no es el que más... Bueno, en el fútbol igual sí. Es que no sé, tío. A mí es que me deja loco, tío. El dinero que... Pero tributo en España. ¿Tú crees? Eso es lo que tú te crees. Tributo en España, eh. No le pillaron hace poco a Messi, a Ronaldo... Y a todos. Y a todos, pero... que es lo normal, eh. Que los impuestos... Todo el mundo quiere pagar lo mínimo, ¿sabes? O sea, no vamos a abrir ese melón ahora, no es el momento. O sea, Messi vive en España, pero vaya, ¿quién te dice a ti que no, sabes? O sea... Bueno, aquí es donde hemos llegado, ¿no? Nos falta la última, ¿no? Sí. Todas las personas que facturan 100 millones de euros saben que tienen que intentar tributarlo en donde menos paguen. Todos. Y todos les acaban pillando si lo hacen mal. Y muchos no los pillan jamás porque lo hacen bien. Porque se inventan... Utilizan todas las... Están bien asesorados fiscalmente y... Eso, eh. Todos los huequitos disponibles para que no les pillen o no les pongan de fin así. Y punto, tío. Eso es así y de toda la vida se ha hecho, eh. Y de hecho, lo hacemos todos, ¿sabes? Todos. Y podemos poner algo en relación de la renta para darlo. Lo hacemos. Sí, sí. Y hasta el tío que coge y hace lo que sea con factura y parte de eso lo paga en negro está haciendo la misma mierda. A una menorísima... A una escala mucho más pequeña, lógicamente. Pero sigue haciendo chanchullos que no se deberían hacer. ¿Sabes lo que te digo? Cierto. Pero vaya, claro, obviamente con el nivel de dinero de Messi que es que eso es colosal. Pues... A saber, tío. Es que a mí me da hasta susto, tío. Tanto dinero como... Es inhumano, tío. O sea, yo te lo juro, tío. Yo esas cantidades de dinero te lo prometo. Que es que, no sé, no sabría asimilarlo, tío. Ganar... Y ya no te digo 20 millones, te digo un millón de euros. Pero tú sabes la pasta que es eso. ¿Tú sabes todo lo que puede hacer con mi cabeza de las cosas guay que hay para hacer? ¿Tú sabes si tú a mí me das un millón de euros lo que hago, chaval? ¿Tú sabes que yo te monto un parque temático del putísimo Barça? ¿Del Barça? ¿Con el Jedi Fallen Order en una atracción? Ahí está. Invertiría para hacer siete más Jedi Fallen Order en el Guille, ¿sabes? Poca broma, eh. ¿André, te escuchas? Estoy deseando que salga el siguiente, que va a salir. ¿Qué hacemos? Haber momento, que voy a mirar el de este. Eso era una automática que era, tío. Te estás afeitando, André. Sí. ¿Qué cojones? Dios, ¿se te quita la barba? ¿Que te crece la barba? A ver, ¿yo tengo barba? Qué feo, a ver. Dejadme que me afeite. Ah, no, tengo cuchillo, tengo cuchillo. Estoy del 11, estoy del 11, cuidado. Tengo cuchillo, tengo cuchillo, André, espérate. Dios, me encanta este juego. ¡Cuidado! ¿Qué? Hola, hola. Hola, friendly, friendly aquí. Friendly. Friendly, hello. Ok, nice. ¿Cómo estás, hermano? We're just, we're going to cook something. We heard some people shooting. You weren't, right? You weren't, right? Yeah, like... Yeah, like... Yeah, yeah, like... From the west. But it was an automatic gun, so I don't know. That might be dangerous. I was trying to shoot an elk. ¿To where? Just one in one shot. I was trying to shoot an elk. Quitate... Quitate el cuchillo de la mano, Juan. Ah. Ok. ¿Estás bien? Espérate. Yeah, we are ok. Yeah, we are ok. Yeah, we are ok. We have food, and we are trying to loot some weapons. Ok, I'm heading off. Going in here. ¿Estás bien? Ok. You want that? You want that? Nice to meet you, man. No. No, no, no. No seas tan... No, me joda. Thank you, man. Juan, que el tío se le ve que se va a ir. See you, man. See you. Bye bye. Qué tenso, tío. Hermano, yo estaba cagado. Te digo, como nos maten, no veas con toda la comida que tenemos, tío. Ya ves, tío. Además, lo peor es que el nota no lo sabe, ¿sabes? O sea, hubiera triunfado si nos matas. Claro, es que nunca sabes lo que lleva un tío dentro, ¿sabes? Dentro, eh. Qué susto, loco. Qué puto susto. ¿Por qué coño no nos ha matado? ¿Por qué coño no nos ha matado? Va por ahí matando gente, ¿sabes? Hay gente que ve, habla, quiere interactuar simplemente y ya está. O sea, yo creo que nos ve, yo creo que desde fuera se nos ve que estamos en la mierda, ¿sabes? ¿Y yo en la mierda? Nosotros somos ahora mismo para cualquiera, no vea la salvación, ¿eh? Ah, pero este tío no tiene pinta de que quisiera, ¿sabes? Estoy el 6 en cola, cuidado. Perfecto, Guilla. Volverá, yo creo. Que no, que no, que en este server de verdad que hay muchos guiris que simplemente quieren interactuar, te saludan, te dicen que si necesitas algo, incluso hacen team contigo y van contigo por ahí. El otro día, pero creo que fue en el office, tío. Me viene un tío por la noche, entra a la casa vestido de médico, yo todo cagado. Y me dice, hi, I'm your local medic. Do you need something? Yo, pero en plan, literal, en plan, me dio vendas, no sé qué, me dio comida. Nice to meet you. Take care. Y se piró. Qué bueno, tío. El plan médico, let's go. Parecía un NPC, a ver. A ver, ¿se ve que me ha afeitado? Sí, tío, qué fuerte. No sabía que visualmente se presentaba tan bien que te habías afeitado, no tenía ni idea, tío. Creía que era solo una animación por meterla, pero no sabía que te crecía la barba. No vale de nada a afeitarse, ¿no? Pero, yo, está bien, coño. Eh, Andrés, ¿me como el filete que has tirado? Eh, sí, sí. Y yo, si es que no nos vamos a poder comer la carne, estoy seguro, ¿eh? Vale, vale. Me pongo full de comida, ¿no? Sí, yo estoy muy a full. Vale. Podemos cocinarla si quieres. A lo mejor era el tío de la base de la casa, Andrés. Ah, puede ser. A lo mejor es el tío que vive ahí. Bueno, eres cañizare, tío, ¿verdad? No sabía que iba a decir cariñoso. ¿Eres cariñoso, Juan? Con la cara, la pregunta, torrando. Vale, yo me iba a arreglar algo más. Tengo las botas. Estoy húmedo. Ah, claro, se está lloviendo. A ver, voy a mirar a dónde podemos ir desde aquí. Estoy sucia y húmeda. Estoy sucia y mojada. ¿Vamos a Moguilevca o no quieres? Sí, sí. Por mí, guay. A ver, el Guille... De camino a Moguilevca, seguramente el Guille entre en el servidor. Señores, posiciono la cola. Dos. Vamos. Vale, yo esperaría que entrase Andrés lo primero, ¿no? Bueno, a ver, lootea por ahí. Yo tendré que buscar, o sea que... Ya, ya, pero la cosa es que tú vengas hacia nosotros y nosotros hacia ti. Y no que estemos alejándonos, porque entonces no nos vemos nunca, ¿sabes? Arregla la mochila, ¿puedo? Está dañada. A ver, sí. Vale, pues Andrés, venga, vamos a Moguilevca. Venga. Vale. Me pongo la mochilita. Let's go. Lo malo que está lloviendo, ¿no, Andrés? Hostia, llueve pero a tope, ¿eh? Mira eso, Guille. Mira cómo llueve. Hostia. Hostia. La que está cayendo, niño. Estoy entrando. I'm a motherfucking girl. Fantastic. Yo esperaría que acampara, ¿eh, Andrés? ¿Acampara o escampara? Eh, acampar es, eh, claro, asentarte. Eh, yo esperaría que escampara. Hay que escampara. A que ama y nada la lluvia. A ver, está entrando, no me jodas. Tiene que entrar al servidor. Vale, pues dale al escape ahora y comprueba si estás en el servidor que tienes que estar. Me salgo ya con la cola otra vez, por si acaso. Andrés, ¿tienes una escopeta? Yo no tengo una escopeta, ¿no, tío? Vale, todo el mundo está de mala hostia. Perfecto. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Pasa, Guille? Nada, tío. He hecho una broma y cero feedback, tío. Hombre, Guille, es que hoy no es el día, ¿sabes? Yo no sé si eres capaz de interpretar señales y eso y leer entre líneas, pero hoy yo personalmente... Oh, oh, oh. Estoy dentro y está lloviendo. Que te cagas. Let's go. Métete dentro de un sitio, no te mojes, Guille. Pero, ¿dónde estás? Lo primero es dónde estás, ¿vale? Ya, voy, voy, voy. Vale. Estoy en unas vías y tengo unas casitas aquí al lado. Vale. Mira a ver que ponen un cartelito o algo así. Lo miro si quieres aquí en el mapa, en la aplicación. Me como la pera, ¿no? Del tirón. ¿Cómo? Me como la pera. Nada más entrago, mete lo que tienes en el inventario. Sí, sí, sí. Eh, a ver. Aquí estoy en el mapa, ¿vale? Puta, un zombi. ¿Nosotros dónde estamos, Andrés? Antes de Mogilevka, ¿no estamos? Sí, un poco al este, donde hay un cuadrado. En plan un tierdo. Donde hay un tierdo. Vale, lo veo. Vale. Dios mío, chaval. Creo que esta es la lluvia más fuerte que hay, ¿no, Andrés? No llueve así nunca, tío. Ni qué. Soy lluviólogo. Ojo, un generador. Uf. Nada, nada, aquí llegué. Comidas, lo primero. Am. Eso para las casas y tapas y tapas y tapas. Es que el Am, ese me hace toda la gracia, tío. Una malla. Pongo una malla, me la llevo. ¿La pisa el calla? Sí, ahí estaba, tiradilla. Medio de la carretera. Am. Cuando puedas, nos dices. Sí, 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 sí. Estoy aquí en el pueblo looteando un poquito, ahora os digo. Oh, veo carretera, eso es bueno. Si quiere, Guille, compártemelo por disco. ¿El qué? El juego. A ver si simplemente viendo lo que retransmite, puedo saber dónde está, tío. Porque la costa ya, más o menos, la zona desde Cherno hasta Solnichi, más o menos no la conocemos. Eso. Estoy aquí parado, ¿vale, Andrés? Estoy tabulando, ¿eh? Perfecto, tío. Voy. Espera, te lo comparto, ¿no? Entonces. No lo cisto. Sí, Guille. Voy. Samufre, Rayo, X, Rodri, Aztex, Iván, muchas gracias, Juma, Momos, Raúl Alfonso, Yauregui, Huggan, Malvin Pierce, Joel Torruela, Pueblo Lugo, Vailladri y Chico Fede Star. Ya está puesto, ¿vale? Vale. Ok. Salte a... Salte a la calle. Tiros otra vez de donde veníamos, es verdad. Eh, mira, mira, aquí veo un cartel. Vale. Bueno, pues entonces, nada, dime qué cartel es. O sea, ¿qué pone? Quita la retransmisión si quieres. Ah, bueno. Mira el cartel primero. Ah, ahí es donde... Sí, eso es... Camisobo, Camisobo lo tienes a... Ah, no, eso está todo lejos. Mátate, mátate. No, nunca. No, nada, Camisobo... Está en Camisobo, Andrés. No, Camisobo está a tres kilómetros. Y... No, nunca está... No, nunca... Andrés, hablas. ¿Está al este o al oeste de Camisobo estás? Está al este. Al este de Camisobo. No, a ver... A ver, ¿dónde está Camisobo? No, estoy en Dolina. No, a la derecha, a dos kilómetros tengo Dolina. Dolina. Y vosotros estáis ahí, ¿no? Ah, Dolina. Eh, nosotros estamos cerca, sí. No, estáis en Pusta, ¿no? Estamos un poco más arriba de Pusta. ¿Cerca de Estaroye? Cerca de Mogilevka. Mogilevka es el pueblo. Pero... Ah, vale. Cerca de Pusta hay un pueblo que se llama Mogilevka. Entonces, ¿yo dónde estoy? Esto es Solnichi, ¿no? Esto que... Que sí, tú estás a la derecha, tío. Tú estás a la derecha de Camisobo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me mato? Eh, que te mate un zombie, que te mate un zombie. Nada, voy. Nada, voy a ir corriendo. ¿Anderioe, te has pirado? Sí, a la casa al lado. Para ver si respawnaba algo o yo qué sé. Vale. A ver si para de llover, tío. Sería lo suyísimo, la verdad. ¡Hostia! Un tiroteo, qué susto. Nada, nada. Que te maten, Guille. Es que había zombies, tío. ¿Dónde están? Que te maten, Guille. Y si apareces en electro o cerca de electro, has triunfado como los chichos. Con la zombie... Pégame, pégame, mamá. Ven aquí, que nos ven. Qué gusto, me he comido la pera, ahora me curaré. Joder, está todo buguea el zombie. Venga, pues pégame en tu cara. Oye, ¿qué es mejor, Andrés? ¿Aislamiento alto o mejor aislamiento? Mejor aislamiento. Ah, eso es mejor. Ahora. Coño, entonces. Me pongo esto. Mira, full ruso, eh. Y me guardo el casco de moto para el Guille, ¿o lo quieres tú? ¿Quieres el casco de moto? No, no, que va. ¿Por qué no? Porque es mejor lo que llevo. ¿Es mejor esto que un casco de moto? Sí, además tengo sitio para... Una cosa en plan... Pues se lo guardo a la Guille. ¿Por qué no pruebas el Tarkov? Yo ya he jugado a Tarkov, tío. El año pasado. En enero fue cuando he jugado. Vale, he muerto. He jugado bastante, mejor o menos. Al Tarkov ya le hemos dado. Escape, reaparecer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para la playa o qué, Juan? Ah, ¿para la playa quieres ir? No sé. Si estamos esperando al Guille o qué vamos a hacer. No, ir avanzando. A ver si tengo suerte y respawn en un sitio más. Yo lo que haría, Andrés, sería ir a Mogilevka. Lootear aquello. Y a ver el Guille si aparece cerca de Electro, ¿sabes? Hostia, apareció al lado del mar. Fuck. Vale. Tengo una gasolinera aquí al lado. ¿Lloviendo? Sí, sí, lloviendo a tope. Hostia, el truenazo. ¿La gasolinera está en guardado el nombre? No, no. ¿La gasolinera, Guille, está al lado de un camino que va hacia arriba para el interior? O sea, ¿estás como en medio de la nada? La gasolinera se llama N-O-W-O-A. No, W-O-A. Eso no creo que sea. N-O-W-O-A. ¿Lo puedo buscar? Si pongo... No... Pero eso es el nombre de la gasolinera. Sí. No, no. Tú tienes que encontrar un cartel, Guille, no el nombre de la gasolinera. Yo creo que las gasolineras se llaman así simplemente, ¿sabes? Vale. Vale, pues entonces... Toa, 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 te necesito, toa. Pauca. Voy a... Barrita brillante, ¿no? Voy a medio lutear. Sí, sí, receta en enero, se quiere en enero. Especial 50.000. Todo eso, todo eso. Además, en fila india. Alguien puede saber dónde estoy, ni idea, ¿no? Eh... Guille, si quiere, compárteme pantalla. Sí. Ya está. ¿Ya está? Perdonadme, tío, esto entorpece mucho el directo. No, no, por Dios, te envidia. Eh... Hombre, sí, un poco, ¿eh? Mira, 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 aquí tengo un cartel, puta basura. ¿Cómo se llama esto? Con Hei Hibin. Con Hei... Está el pueblo, va. Ah, estás en Solnichi. Con Hei Hibin estás en Solnichi. Sí. Estás en Solnichi. Eh... André, ¿quieres que... Es que Solnichi está... Nosotros estamos en Mogilevka, ¿no? No, no, mátate, mátate otra vez. Solnichi está muy lejos. Venga, vamos con Zombilevka. Que te mato un zombi. A ver, matarse y tal, es rápido, ¿sabes? Si hay zombis y eso. Ah, coño, si acabo... Estoy donde acabo de morir. Tienes que buscar un spawn en... En Cherno. Eso suele pasar, ¿no? Cuando mueres, suele aparecer cerca de donde has muerto, ¿no? Vamos, aquí estoy viendo mi cadáver, o sea, imagínate. A ver, tú en esta casa, vale, Juan. Yo creo que es simplemente aleatorio, André, ¿no? No sé, a mí me ha pasado muchas veces de spawnear cerca de donde he muerto. El zombi que me ha matado está muerto, puta. Ah, mira, aquí hay otro. Ahí está, quédate quieto delante y que te reviente el culo. Vale, me gusta. Vale, pantalones Capri serán mejores que los pantalones cortos de mierda de esta, ¿no? ¿Qué cojones, Juan? ¿Tú estás viendo mi directo del Discord? No, ¿qué ha pasado? Hay un zombi aquí quieto. André, escurre la ropa. Eso estoy haciendo aquí. ¿Esto qué es, tío? Esto por aquí. ¡Ah, me ha ocurrido la saqueta! ¿Lo ves, Juan? No sé, hay un zombi parado quieto que lo atravieso, ni me miras, ¿eh? A ver. Ahí lo he quitado. O sea, me he apartado. Un momento. Está, busca un zombi que te reviente el culo. ¿Qué más está mojado, tío? Esto está... La mochila no la tengo mojada, la tengo muy mojada. ¿Cómo hago para que se seque, tío? ¿Eso se escucha en este pueblo o no? No, 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 Andrés. Eso es más lejos. Podemos hacer aquí una de estos. Ponerle aquí y meterle cosas. Solnichi ya a mí me va sonando, tío. De apariencia y tal. Yo lo he visto varias veces. Ya ves, de las veces que ha aparecido ahí. Ya está dejando de llueve, ¿eh? Sí, aquí también. No hay zombi, tío. Aquí la otra vez entré y había pecha de cosas. Vale. Quítate la ropa, Andrés, ¿no? Has dejado las cosas en la mochila, ¿eh? Sí, sí. Lo estoy dejando aquí para que esto se... ¿No? ¿No tienes para encender esto? ¿No tienes una cerilla? Pero tienes que poner algo. Un palo o algo. Que prenda. Joder, es que sigue lloviendo, ¿eh? Un palo que prenda. Voy. ¿Corteza has puesto? Corteza... No, pero no hace... Ah, sí, sí. Se falta, claro. Pilla también cortezas, sí. Porque yo no tengo... Yo estoy buscando para matarme, tío. Intentad seguir los siguientes pasos, ¿sabes? Como si yo no estuviera. Y yo me voy a intentar acoplar en cuanto pueda. Vale. Puedes fabricar trapos. Que con los trapos también se enciende, Juan. Vale. ¿Qué quieres entonces, Andrés? Corteza. De árbol. Ya está, ya está. No, no, ya está, ya está. Vale, pues todo cierro aquí. Hay un pavo aquí conmigo. Tiene que estar la ropa muy cerca, Andrés, para que se seque. O aquí donde la tengo se seque. Hola, amigo. Estoy tratando de morir. ¿Me puede matar? Si la tienes contigo... ¿Me puede matar, hombre, por favor? Por favor. Tengo que morir. Tengo que respawnar de nuevo. Sí, toma mi apple. ¿Tienes que? ¿Tienes que? ¿Que él también se quiere matar? No, no sé quién... No, sorry, no sé quién estás hablando. Dice que está buscando y yo, Juan. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? I'm searching y yo, Juan. Ah, pues un sniper, tío, entonces. Lo guapo de este juego es que si alguien quiere hacer sniping le va a costar la vida venir donde estamos y tal. O sea, es que es prácticamente imposible. I'm searching y yo, Juan. Me he quedado muy loco. Sí, un chaval que se ha metido en el servidor. A verlo... Claro, no te va a matar, ¿no? Este Dios tonto, tío. Encima hace sniping. No puedo matar, ¿no? Estoy en... Con Heijibing. Que eso es lo mismo de antes. Mátate, mátate... ¿Cómo, tío? Tienes algún cuchillo... Tienes... ¿Puedo cortar arbustos, no? Y me hago cortes. Ahí está. Cortar arbustos... Todo lo que sea hacerte daño, Guille, es bueno. Ah, me está pegando. Perfecto. Thank you, man. Me está matando. He muerto. Perfecto. Me ha matado. Perfecto. A puñetazo. No se me seca la ropa, eh, André. Ahora sí, húmedo. Húmedo. Vale, me faltan solo los zapatos y la mochila, André. Y ya estaría seco. De lujo, tío. Cocino algo más, supongo, ¿no? Voy a cocinar un par de filetes más. Sí. Yo solo tengo tomates. De hecho, me voy a comer alguno, tío. ¿Esto ha sido el Guille? No, un trueno. André, ¿tú estás bien? Sí. Yo ahora mismo estoy perfecto. Mierda, esto me suena. Estoy al lado del mar. Creo que estoy en camisobo, tío. Fuck. Fuck. Pero que André, o sea, aquí ya al lado del mar tiene que estar, ¿sabes? O sea. ¿Y? Yo me pasa mucho que cuando juego mucho con el André, llamo a André a todo el mundo. Si juego mucho con el Guille, llamo a Guille a todo el mundo, ¿sabes? En plan. Ah, la sartén, es verdad. Claro, chocho gordo. Estoy en camisobo casi seguro, ¿eh? Sí. Pero bueno, tampoco vamos a cocinar mucho, ¿no? Confírmalo, Guille. Tengo aquí un cartel, lo confirmo. Es que yo no cocinaría la carne. Bueno, si quieres un par de trozos. André, ¿y si Guille está en camisobo? Sí, estoy en camisobo. Confirmado. Vale, pues intenta matarte, ¿vale? Haz otro try. Sí, haz otro try. Guille, tendrías que aparecer en el... Bueno, de camisobo a electro no hay mucho, ¿eh? No. ¿Tienes el mapa abierto del de Izeta? Sí, sí, sí. Por eso, lo veo. Lo tengo ahí al lado, ¿sabes? ¿Quieres intentar ir de camisobo a electro y subir hasta Pusta? Venga. Uh, mochila escolar. Eso es bueno, ¿no? Inténtalo, Guille. Intenta lutear. Intenta pilla comida y subir a Pusta, ¿vale? Venga, voy a pillar aquí en las casas. Bote de gas pequeño, ¿o qué? Me cuesta. Ha dejado llover, André. Sí. Sí. Estoy un momento colocando la carne. Y estoy... Voy a pillar cuatro cositas, ¿vale? Y le tiro. Vale. A electro, ¿vale? Yo electro te recomendaría que no te metas en electro ni de coña. En plan, en electro suele haber gente con armas pegándose y tal. Rodea a electro por la derecha. Rollo, ve bordeándolo por el bosque, ¿vale? Chácalo ahora, tí. Vamos a Mogilevka, André. Mientras. Bueno, estamos ya en Mogilevka, ¿no? ¿Ah, esto es Mogilevka ya? Creo que sí. Vale, voy a terminar este... ¿Pero esto cómo va a ser Mogilevka, André? Si solo hay una casa. ¿Sí? Ah, ahí arriba. Esto de aquí es. Ah, sí, es verdad. Que hay primero un par de casas. Sí, es verdad. Esto es Mogilevka, ¿no? Vale. Pues venga, subimos a Mogilevka y que el guille suba a Pusta. Y hacemos la ruta desde Pusta. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Hay helicópteros en el juego? No. Bueno, en los servidores Vanilla creo que no. O sea, ahí no lo sé. O sea, creo que no. En los modeados y tal, sí. Tampoco lo sé seguro. Mira, salgo. ¿Para dónde has tirado, tío? Para arriba de la carretera. Y vea cómo se ve el humo, tío. La puta polla. Sí, esto es Mogilevka. Para Electro no eran por culo. Ahí está. Tú ves para Electro, guille. Sin busca pelea, intentando pillar comida, lo que sea. Y luego desde Electro. Si sigues hacia delante de Electro, si pasas Electro, vas a ver, ¿vale? Donde está la marca de Andresito. ¿Ves la marca de Andresito en la aplicación? Sí. ¿Ves que está justo encima de un camino que va hacia arriba, hacia el interior? Sí. Ese camino tienes que seguir, ¿vale? Venga, pues vosotros y haced vuestras cosas y yo voy buscando por ahí. De momento ya tengo una ruta. Donde ves la marca de Andresito, hay una gasolinera, guille. Pues esa gasolinera tira hacia arriba. Y llegas a Pusta, no tiene pérdida. Seguid la carretera, simplemente. Venga. Claro que sí, joder, para que te calles un poquito. Desde que ya entraste en la Big Pool, acaba de mí. Casco de Enduro. Ay, que me quemo. ¿Qué ránieves está ardiendo? Un radiador de coche, tú. ¿Ves que eso es la actividad de cosas que luego cuando las quiere no te las va a encontrar? Ahí está. Nos separa un poquito, ¿cómo hacemos más? Yo iría contigo porque me da un poco de zux, un poco de zux, un poco de zux, todo cristiano. Yo iría junto, ¿eh? Mira. No por nada, porque si entre los dos vemos a un tío, en verdad yo con un H y tú con el cuchillo, le rusheamos ahí, ¿sabes? ¿Te acuerdas de que nos lió el otro día el tío ese? Sí, sí, ya. Y uno contra dos. Vamos sprintando, vamos dándonos ahí bulla. Mira, otra mochila aquí, de senderismo. Una gorra. ¿Qué es lo que se ve? El farro ese. Ya sabes, Guille, comidita y atrote. Tú vas atrote, tú no sprintes, ¿eh? Sí, porque es que si no, no hago nada, tío. O sea, voy a empezar a intentar ubicaros, tío, y para adelante. Que sí, que sí, pero que sprintar, ahora mismo tú... O sea, nosotros estamos sprintando porque llevamos comida a saco y da igual, ¿sabes? Pero tú que no tienes nada o vas a tener muy, muy poco, ve al trote. Tengo huesos. ¿Los huesos sirven de algo? No, no, no. Los huesos no... No puedes ni cocinarlos, creo. Pantalones Capri... Me los pongo yo también. Sí, sí, sí. No se los hagan ahí. A ver... ¿Eh? Semillas de calabaza. Alguien las ha tirado aquí, ¿eh? Vamos a la iglesia, Andrés. Hay una iglesia en Moguirevka. Sí, bueno... Vamos a ir en orden todas las casas hasta que veamos, ¿no? Sí, va. Otra cinta adhesiva. Eh, balitas del 22LR. No, del 919, que es de pistola. Está bien. F, ¿por qué? Mira, aquí tiene otra mochila de montaña, Juan. Voy para allá. ¿Dónde es, Andrés? Andrés, te he conseguido otro gorro Ushanka. Me ha hecho un corte. Andrés, no tendrás trapos, ¿no? Estoy sangrando. Eh, pues yo no tengo trapos, tío. Quítate cualquier ropa y la rompes. ¿Qué dices? Sí, ahora los pantalones esos que yo dejaba antes y tal. Yo tengo cuatro trapos, ¿no? Ya. ¿Andrés, me ves? No. Ni idea, ni idea. Estoy en una casa, ahora mismo no sé dónde está, sí. ¿Los cortes jamás se paran? Eh, si no te lo vendas, no, no se para. ¿Dónde coño está el trapo, coño? Pues eso no es realista. Me cago en su puta madre dónde estaba el trapo, tío. Hermano, la que he liado. En verdad, eso es un fallo que estamos teniendo. Que vamos sin... Sin nada para curarnos, tío. Vale. Vale, ya me he curado el corte, la puta madre. Vale, pillo la sartén. Pillo... Voy sin pantalones, tío. De Solnichi a Electro pone que hay... 15.000. De Solnichi a Electro... No, no, pero tú tienes que ir... Eso, eso, hacia Electro. Andrés, ¿dónde estás? Creo que voy a ir a campo otra vez, ¿eh? Porque... Pero aquí ya ha aparecido un campo. Camisobo, ¿no? Ay, ¿dónde estás? Ah, coño, es verdad. No voy a Camisobo. Sorry, fallo mío. Alcohol, pone ahí en ese anuncio. Andrés, ponte en la carretera. Ah, te veo, te veo. ¿Me has visto? Que me voy a hacer yo también trapo, es verdad. ¿No tendrás algún pantalón por ahí? He dejado uno antes. ¿Dónde es antes? Eh... En una casa de esas. Ponte esto. ¿Qué es mejor que eso? No, 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 no. Es lo mismo. ¿Mejor aislamiento tiene eso? Sí. En teoría, en 20 minutos estoy como... Aunque es oscuro, espérate. Me lo voy a poner, es verdad. Es oscuro, me lo voy a poner. Guille, si estás en Camisobo, es tan fácil como ir de Camisobo a Electro y subir. Sí, sí. Con el mar a tu izquierda todo el rato. Eso voy a hacer, sí. Voy a medio lootear, ¿sabes? Lo primero que pille en el camino y para adelante. Ah, hay zombies. Vale. Hombre, tomates. Let's go. Ahí está, pues ya está, Guille. Con esos tomates, tira ya para el interior. Tira ya para donde estamos nosotros, tío. Teniendo tomates, ya estaría. Ya con eso sobrevive, ¿sabes? Vale, no me conviene. Porque hay un tomate en el suelo, no lo puedo coger, tío. ¿Es tú el que se está pegando con un zombi? Sí, soy yo. Venga, coño, ¿cuántos quieres que te dé, cabrón? Hay un zombi aquí dentro, me cago en su puta madre. Vale. Nada. Joder. Vale, yo ya tengo un par de trapos. Ah, la mochila de montaña y tal, André. Una lata de... Sí, en esa. En la casa de antes. ¿En la casa de antes? ¿En la que tú estabas? Sí, en la primera. En la que ha entrado a darme la usanca. Vale. Voy a pillarla. La palanca pegaba bien, ¿no? Uh. En verdad. La palanca... No lo sé. La ley de la palanca. Corre, corre, que se atranca. Vale. Vale, pues tenemos mochila buena. Me hace falta un pantalón, tío. He pillado una latita de algo, tío. ¿Dónde la he puesto, coño? Que no me guarde las cosas en la sartén, puto pesado. Vale, esto quiero yo cambiar. Ahí está. Lata de sardina. Ah, ¿no puedo abrirla? Alguien se ha cargado aquí, gente. Zombis. Voy contigo. Una chuela. ¿Dónde estás, André? A ver, ¿te he visto por aquí? Estoy. Ah, te veo. Estoy contigo. Eh, ¿puedo abrir la lata con el cuchillo, no? Sí, sí. Combinar. No, pero las latas no las abran, ¿no? Ah, ¿no? ¿Me las guardo? Claro, claro. Las conservas mejor las guardamos, que es lo que más dura. Vale, ok. Esto está bugeado aquí dentro, ¿no? Mira, otra palanca, si la quieres. Vale, está bugeado dentro. Joder, macho. No, yo palanca no quiero. Sí, sí, sí. En verdad, sí. ¿Dónde está? ¿Ojo? Una cuerda. Ah. Arpillera, André. Ya, pero tenemos la mochila mejor. Pero ponía a romper, tío. Si lo rompo, ¿qué consigo? ¿Y si la cogéis para dejármela a mí, rollo? ¿La dejáis en algún sitio estratégico? No, no. Me la llevo encima, si tengo sitio. La llevo dentro, ¿vale? Llevo una mochilita para teguille. Perfecto. Hay comida para ti también. Tenemos cosas para ir los tres perfectos, tío. Kit de reparación eléctrica, eso que es. Nada, pasa de todo eso. Si tienes tomate y tal, tira ya para Electro y para arriba, ¿vale? Sí, sí, estoy tirando para arriba. Lo único que... Yo no tiraría para arriba directamente, Guilla. Va a ser muy difícil orientarte, ¿eh? Es mucho más fácil ir a donde te he dicho, a la gasolinera. A la marca de Andresito. Venga, sí. Eso es. Pantalones de senderismo. Gastados. Perfecto, yo tengo pantalones. Vale, esto es Electro. Ahora digamos que estoy entrando Electro. Vale, pues rodea Electro por la derecha. Avanza un poco más y te vas a encontrar una carretera que va hacia arriba. La sigues y llegas a Pusta. Easy. Easy. Venga. Impuesta. Tío, que pechaba reír. Ayer con el visto, tío, diciendo impuesta. ¿Por qué, tío? Porque lo dice así, impuesta. Pero tú lo que no puedes hacer es con los impuestos. Cuatro años en debate, Pablo. Es un brazaleta, Andrés. Sí, lo he visto. Una Colt 19-11. Píllala. Un bote de gas pequeño. Oye, no te entretengas mucho, por favor, te lo pido. Pero no porque tardes, sino por el miedo a que mueras. Sí. Vale, voy. Estoy simplemente looteando las casitas que tengo más a mano derecha. Y esas gafas, tío. Esto es para que no se vea que soy chino. Para evitar asesinatos racistas en el servidor, ¿no? En plan... Si no se ve, ya el que sea racista no te mata. Vale, llevo un casco de hockey. Perfecto. Voy a la iglesia, ¿vale? Que la he liado. Uh, ¿esta iglesia está cerrada? Está cerrada, Andrés. Cojones. ¿No se puede entrar? ¿Why the fuck? Aquí tengo un cartel que me dice que para la derecha tengo... Mor... Nebka. Mornevka, a la derecha, 6 kilómetros. ¿Ahí tengo que ir? ¿Mogilevka estamos nosotros? Pues me dice, aquí hay un cartel que a la derecha, 6 kilómetros, llegó a Mornevka. ¿Mornevka se escribe? Sí, sí, sí. Sí, pues tira para la derecha ya. Te esperamos aquí en Mogilevka, ¿vale? Te esperamos aquí. Venga, voy. Intenta no morir por tu putísima madre, tío. ¿Qué? Sí. Sí, voy. Mira, aquí hay otra... Ah, una ganzúa. Una ganzúa. Un tomate. Vamos a pillar la sartén. A ver si dentro de la sartén hay algo, Andrés. ¿No? Aquí no hay nada. No saldría, ¿no? No hay nada. Ah, saldría el plus ese, ¿no? Claro. Vale, perfecto. Todo esto... Ya lo hemos looteado, que vale. Lo hemos looteado, esto es fatal, ¿no? Eh, no, no, no. Te sigo. Hemos ido como a trompicones, ¿sabes? Oye, ¿por qué veo el juego un poquito gris? Porque he perdido un poco de sangre. Estoy recuperándola, ¿no? ¿Cómo las perdís? Yo lo he dicho antes que me ha salido un corte por un zombie. ¿Eh? Ah, sí, es verdad. ¿Eso es una escopeta? Sí. Pues tengo balas de escopeta, ¿eh? Ah, pues mira. Nos podemos... ¡Pum! Ah, que has pillado. Y... ¡Pum! Ojito, ojito, que se viene. Vale. Pues tenemos armita, Andrés, y escopetilla. Por lo menos, ¿no? Ah, ¿hay otra arma? Eh... No. Digo que como tengo balas... Ah, vale. Ah, vale, coño. Te has dicho. Tenemos armita y escopetilla. Tengo diez balas de escopeta. ¡Bof! Mira, una manzana. Vale, vamos a esperar al Guille aquí. Looteamos todo lo que podamos, se lo repartimos al Guille y desde aquí empezamos nuestra ruta hacia el norte. ¿Os gusta ese plan? ¿Os motiva? I like it. Hay un castillo tirando iglesia para arriba donde hay chance de pillar rifle. Uh. Esperamos al Guille para ir, ¿no? Mejor. Venga. Que nos vamos a seguir avanzando, tío, porque si no... ¿Qué pasa, Andrés? Este es el... No, podría avanzar un poco, eh. No, no, no. A ver, que este pueblo es muy grande, Guille. Nos falta mucho por lootear. Entre que looteamos y tú vienes, ¿sabes? Pero yo no sé ni qué hemos looteado ni qué no, eh. Esta zona, nada, Andrés. De esta zona en la que estamos ahora mismo, nada. Ninguna casa. Yo por lo menos, vaya. Vale. Nada. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay un árbol...? ¿Qué cojones? ¿Qué hay aquí? ¿Qué coño? Aislamiento medio, aislamiento bajo. A tomar por culo. Me pongo los de chanda. Los de España, tú. Llevo pantalones de España. Un bate de béisbol. Esto me da la vida, tío. ¿Eres tú, Andrés? ¿Es quién? ¿Quién está andando? Sí. Bueno, estoy andando. No sé si hay alguien más. Estoy encontrando casas sin abrir, tío. Y esto es la hostia. Chaqueta de traje. Nada. Puta, I am making pipi. Vale, Tere, tú. Joder, qué susto, Andrés. Mantalón de chándal negro aquí. ¿Negro? Es que mira cuál llevo, eh. Aislamiento bajo. ¿Y esto cuál es? Este aislamiento medio. Medio, pues púntelo. Pero es que mira... ¡Hornillo de gas! Vamos, que podemos cocinar en cualquier lado, tú. Eh, Andrés, viene un zombie. ¿Puedes pegarle? Sí. ¿Buena? No tiene nada. Espera, voy a poner... ¿Cómo va, Guille? Bien. Me acabo de encontrar una mochilla... Mochilla, ¿eh? Una mochila escolar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja ponerle el... ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja ponerle el hornillo al bote de gas mediano? Voy a hacer trapos, ¿vale? Puta, me estoy mirando como pupi-pupi. Ah, perdón. Llega primero aquí y mea, ¿no? Porque si te quedas solo en medio del campo ahí... No sé yo, eh. He hecho trapos, ¿vale? De puta madre, no tenemos una olla. Ella sería la puta polla. Ah, ¿no? Ah, no, tenemos sartén. Yo hablando fatal a la olla. ¿Es o no? De puta madre, no tenemos una puta olla. Sería la puta polla. El niñato asqueroso. Ah, Guille, ¿tú tienes ya una mochila? Sí, pero pequeñita, de esta de escolar. Eh, ah, vale, vale. Tiene... ¿Cuántos huecos, tío? ¿Cuántos huecos? Treinta. Vale. Mallas. Aquí hay algo. Allá al fondo veo algo. Con la malla y no sé qué más se podía hacer un camuflaje, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Linterna de cabeza. Tenis. Los tenis. Los tenis. Vale. Estoy yendo campo adentro, ¿eh? O sea que voy bien. Perfecto, Guille. Seguimos aquí en Mogilevka. Andrés. Dime. Jugador o zombie muerto. ¿Me ves? Estoy al fondo de las casitas estas. Sí. Humano infectado. Vale, es un zombie. Qué susto. Me ha dado un reflejo de... Puta, cómo me meo. ¿Eh? Mira, otra chuela. La pillo. ¿Tú tienes hacha? Yo tengo otra, ¿eh? Ah, tú tienes una. Pilla la... Me la pillas para mí, hijo. Vale, a ver si... Me cabe, tío. Mochila de senderismo. ¿Eso es bueno? Sí, sí. Esa la de 80 huevos. Yo voy a mear. En serio, fuera coñas. Me muero. Vale, escóndete, escóndete, escóndete. Andrés, me vienen dos zombies, tío. No entiendo muy bien por qué. Pero bueno, voy a defenderme. Vale, yo es que estoy tejido, en verdad. Me he ido para arriba. ¿Que te has ido para arriba? Sí, para las casas de arriba, que había dos casas de arriba. Mochila de montaña tiene un zombie, ¿eh? Es la que tienes, ¿no? Sí, pero para el guille. Ah, pues mira, sí, verdad. ¿Y cómo la pillo, tío? ¿No entra? ¿No cabe? La tendría que llevar en la mano. No, no, en la mano, no. Tío, ¿cómo se entra? André, qué bajito se te oye, Hillo. Estás tú triste. Ah, no, ¿qué dices, tío? Creí que no se me... Ah, no, pero este kit no es de las armas, ¿no? Hillo a dos casitas que hay arriba, vale. Una roja, ¿verdad? ¿Una casa roja? Sí. Bueno, de ladrillo, ¿no? Y otra marrón que hay aquí al lado, de madera. Sí, vale, lo veo. Voy a acercarme, ¿vale? Yo creo que voy a intentar llevar esta mochila en la mano. Si esperamos aquí al guille, ya se la doy, ¿no? Es que desperdiciar esta mochila es una putada, ¿no? Sí. A ver, hay bastante, en verdad, ¿no? No sé. Pero, ¿tú que te has encontrado hacha grande o pequeña? Achuela, achuela. A ver. Pero un hacha ahí potente, ¿sabes? Putens. Pues ya te digo, seguro que no hemos dejado cosas de lootear, pero es que como lo hemos hecho tan desordenadamente... Bueno, ahora damos otra vuelta, no pasa nada. ¿En este juego se puede conseguir algo para respawnear en un sitio? No. No es como el Rus, que si pones un saco, apareces ahí y tal. Aquí no. Ten en cuenta que si ves a un tío, vas a tener que abrir inventario, soltar mochila, ponerte un arma, apuntar y disparar. Mogilevka es un pueblo peligroso. Vale, un momento, me estáis asustando. Guille. Dime, niño. He encontrado una mochila de montaña para ti, que es la que tiene 80 huecos. Vale. Aún así, yo me voy a quedar a descenderismo, ¿vale? ¿Pero te queda mucho para llegar? No, que va, que va. Vale, aquí estoy, Andrés. Bajamos. Pero un momento, esta mochila tendría yo que dejarla en algún sitio entonces, ¿no? ¿Puedo llevar una mochila de montaña? Ah, me puedo ordenar esto un poco. Espérate, ¿eh? Espérame, espérame, espérame. Esta casa, me meto en esta casa, ¿eh? Tengo que comer tomates, tío. La escopeta es lo que más me ocupa, sin duda. Podría meter la mochila aquí, ¿eh? Escóndela. ¿No se podía enterrar? A ver, un momento. Me voy a quedar aquí. ¿Puedo meterme esto aquí, en realidad? Ah, ¿cómo me lo meto, tío? ¿Cómo me lo meto, tío? Vale, tiro la palanca y escopeta la espalda. Pues ya estaría, ¿no? Yo creo. Ya estaría aquí. Ahí tengo una mochilita de montaña para ti, ¿eh? De puta madre. Let's go, let's go. Grande Peronia, gracias, tío. Tira la exporter, que es una mierda. Y yo, pero... Si me encuentro balas... Es que las únicas balas que tengo son de escopeta, ¿eh? Me he encontrado un BK18, que era un mojón, ¿no? La BK... ¿Ese eres tú, no, André? Mochila Verde. No. Hay un tío. Con pasamontañas, al fondo de la carretera. ¿Tienes armas? Mira, ve, saca el arma. Sí, sí, sí. Viene por la derecha, viene por la derecha. Está en la casa de al lado nuestra, ¿eh? Este eres tú, ¿no? Está allí donde estoy mirando. ¿Te vienes y te alejas? ¿Te vienes y te alejas? ¿Te vienes y te alejas que está al lado? Vamos para arriba. ¿No quieres que vayamos por contra él? ¿No tienes balas, cabrón? Sí, pero... Dale, dale, dale. Vamos a echarle huevo, vamos a echarle huevo. André, no, tío. Está el guille cerca. Hay más de uno, es verdad. Había otro, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. He visto otro al fondo. Vente para arriba. Pues como tengan armas de larga distancia, estamos muertos. No estamos muertos si... Nos vamos a nuestras cosas. Vale, no, no sigue. O sea, que este pueblo estaba transitado. Que si tuviésemos armas los dos, con bala. Chaqueta de chándal. ¿Y no te ha visto? Sí, sí, me ha mirado. ¿Dónde estás, André? Ahí está el zombi, que lo acabo de matar. Ah, pues no. El tío me ha mirado, ¿eh? Yo creo que me ha visto también con la escopeta y ha sido como... Vale, tú tienes armas y yo tengo armas. Ok, ¿sabes? Aquí hay un tío con mochila. Ah, no, un zombi. ¿Quieres que vayamos por aquí, por la parte de abajo del pueblo, André? Y intentemos pillarle por detrás. Aquí hay un zombi con mochila, ¿eh? De senderismo. ¿Me la llevo? No, no, que tengo una de montaña, Guille. Tira para allá. Sudo la polla, ¿no? Sí, sí. No lo veo. Quiero llegar y ser útil, ¿sabes? No quiero llegar sin... Pero es que yo tengo cosas ya para ti, en realidad. O sea que... Ah, vale. La ermita que tienes y eso. Tienes una pistola, ¿no? Sí, pero sin bala. Vamos al principio del pueblo, André. Bajamos por aquí hacia el principio del pueblo. Pulverizador desinfectante. Hostia. Vale, estoy mirando, ¿eh? Estoy chequeando. Tu escopeta tiene un modo double shot. Con la X lo va modificando. Si lo tienes activado, gastarás las dos balas del tirón. Ah, sí. Lo tengo en simple. Le doy a doble, André. Para gastar los dos perdigones. Y hace más daño. Sí, pues supongo que eso. Si tienes el tiro seguro. ¿Esta casita la hemos mirado, André? Sí, ¿no? Sí, es la primera, ¿no? Si no me equivoco, estoy camino a pusta, tío. O sea que ven. Pero no era Mogilevka, cabrón. Sí, sí. Lo que pasa es que yo no... No hay una carretera directa, ¿sabes? De Electro a Mogilevka. Esta es camino a pusta. Vale. ¿Podemos incluso bajar a pusta, André? Y luego volver a Mogilevka. Sí, pero bueno, esto ya lo hemos looteado, ¿no? Claro, pero a lo mejor... Seguí ahí, seguí ahí. Yo voy, no te preocupes. Vale. Tú piensas que André tampoco está muy... Ay, como me duele... Ay, yo... ¿Por qué tengo los pantalones reventados? Dañados. Hostia, ¿habéis escuchado esos disparos? No. Serán por el otro lado, de donde no estamos nosotros. André, ¿me da un filetillo? Sí, hombre, claro. Uno, ¿cómo tiene la dehesa? Uno o dos. Al 75% tengo el hambre, o sea... Con uno va bien, yo creo. ¿Cómo va la comida, André? ¿Se está pudriendo? No, no. Me imagino que crudo aguantará más, ¿no? Vale, o sea, lo cocinamos luego y ya está. ¿Cómo se repara el hacha, André? ¿Con la cinta se puede? No, con lo que afila, tí. Ah, con la pila de afila. Sí, creo que... Yo tengo una entera, de todas formas, en buen estado. ¿Tú tienes una qué? Yo tengo una en buen estado. Vale, ¿qué balas usa tu pistola, Guille? Te lo digo ahora mismo, compañero. Es una... Colt 1911. Usa 45 ACP. Ah, tengo 9x19, tío. No te lo puedo dar. Y parece que hay alguien elustrando en el bosque, André, ¿a que sí? Yo tengo 10... ¿Pero tú tienes el cargado? ¿De la 9-19? No, solo tengo las balas. De la... De la... De la... Del arma del Guille, de la Colt. ¿Tienes el cargado? No, tío. No, yo tengo... Yo tengo balas de la 45, pero no tengo el cargado. Bueno, pues me las das. Cuidado, eh, tío, con el tío ese que había allí. Había dos. O sea, un tío que estaba en la casa de al lado, André. ¿Eh? ¿Qué suena, tío? Un tío que estaba en la casa de al lado y luego había otro en la carretera un poco más abajo. O sea, ¿que no iban juntos? Ah, bueno, sí. Sí, sí, claro. Estarían looteando el pueblo los dos, ¿sabes? ¿Qué coño ha sonado? ¿Qué suena está sonando? ¡Oh! ¡Puerta! Quítate, Juan. ¿Quién eres tú? Estoy tomando el palo. ¿Sueron unas llaves? Sí. Calla, calla, Guille, por favor, Ano. Guille, que nos van a subir, tío. Calmate, fuera con él. Os están bloqueando, tengo yo ganzúas, o sea que da igual. Por favor, silencio, en serio, tío. Está el tío con la puerta abierta delante de mí, tío. Le he dado una. Lo he tirado. Está muerto, ¿eh? Un tío muerto abajo, Andrés. Recargo, ¿vale? Sí. Estoy recargando. Eran dos, ¿no? ¿Quieres que me acerques y te digo? Sí, ¿no te importa? Para nada, hombre. Puedes lutear a este, tío, si quieres y yo te cubro. Lutealo desde detrás de la puerta. Lutealo, lutealo. Una mierda de pistola. Bolsas en buen estado, Andrés. Mucho tomate. Balas. Tabletillas de carbón, potabilizadoras. Balas de escopeta que me las llevo. Joder, tío. Aquí de costura. Puta tensión, coño. Trapos en buen estado. Guille, un segundo. Es Andrés. Ah, que es Andrés. Es que estoy todo tenso, tío. Y con el sonido, te lo juro, no sé si hay otro. Que sí, Juan, que es Andrés. Miles de tomates. Let's go. Oh, pero no hay tomates en el suelo. Las pastillas para el virus, ¿dónde, tío? Tiene un cinturón, tío. Ah, ¿tiene el cinturón? Mochila impermeable. ¿Le estás luteando bien, no, Andrés? No estás luteando nada. O sea, yo sí. Estoy... La chaqueta de patrulla me la quedo, sin duda. Autoinyector de morfina, Andrés. Mechero. Granada de humo. Pastilla de tetraciclina. Una radio portátil. Triunfazo, ¿no? Del 22LR también, tío. Las botas de asalto. Tiene bolsas en buen estado. Con otros cuchillos. Aislamiento bajo. Aislamiento medio. Un BK18. Otra vez. Paquete de calor. Mira, tiene un hornillo de gas, Andrés. La chaqueta de patrulla no era buena. Ah, no era buena. La hornilla de gas es mío, tú. Como que es tuyo. Te acabo de dejar ahí el de este. Ah, vale, coño. Vale, vale. Las balas de escopeta. Lootealo todo. Un momento, tío. Que mira cómo voy, ¿sabes lo que te digo? Creo que tiene las balas para mí de esto, ¿no? Ah, no. No son las mismas, tío. Lo que le puedo meter es... Las balas a este arma se las puedo meter, ¿no? Yo pillo la pinefrina. Vale. Y ahora le saco el cargador a esto. Y combino esto con esto, ¿no? Cargo el cargador. Ahí está. Y ahora... Recargo este arma. No me deja sacar el cargador. Perfecto. Tengo armas. Tres balas solos ya, tío. No hay mucho más. Es lo que hay. Por desgracia, es lo que hay. Vale, la escopeta. ¿Tiene balas de la 380? No. Bueno, a lo mejor sí. He looteado muchas cosas, tío. No lo veo, ¿eh? Espérate. Sigo looteando. ¿Ese eres tú? Sí. Sigo looteando, ¿vale? Vale. Voy a tirar este cargador, que no lo quiero. ¿Qué es eso, tío? Qué vaso, Guillet. Yo intentando coger... Qué puto ruido que hace el puto Guillet, tío. Ay. 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 Voy a usar estas balas para el rifle. Guillo, en serio, tío. Por favor, te lo pido, tío. Hijo de puta. Es que cómo sabes, tío. Es como un hijo de puta, ¿no? Que sabes. Sí. Estoy cargando, ¿vale? ¿Y dónde está el cargado que yo tenía aquí? Ah, aquí. Hostia, ¿habéis escuchado ese disparo? No. Sí. Sí. Sí o no. Sí, 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 sí. Entonces, estamos bien cerquita, papito. ¿Y mi hacha? Me creía. Vale, Guillet, estamos en la primera casa antes de Mogirevka. Hay una carretera que sube hacia Mogirevka y antes de esa carretera hay una casa. Aislada. Ahí estamos nosotros. No me ha quedado nada claro, repite. En el mapa. O márcate. Tú me la polla, Guillet. ¿Y tú? Puedo meter cosas en la mochila del Guillet, ¿no? ¿Y tú? Veo un pueblo, ¿eh? Creo que es Mogilevka. ¿Escucháis eso? ¿El qué es eso? El ametralleo que ha habido. Sí, sí, sí. Lo escuchamos ahora, ¿sabes? Sí, qué raro. Se están dando, ¿eh? Pues nada, tú... Esa no es tu pelea. ¿Pero qué hago? No sé si este... No sé si estoy bien o no, entonces. Sí, sí, o sea... Pero, Guillet, ¿no estás siguiendo la carretera? Sí, sí. Lo que pasa es que... Llevo un rato sin ver carteles, tío. Ya no sé si el camino sigue bien o no. Pero ve guiándote por el mapa, ve mirando la carretera, ¿sabes lo que te digo? No te pongas borde. Es que no estoy borde. Estoy tenso, tío. Viene un tío. Yo me he movido, ¿eh? Qué tensión, tío. Me gusta mucho este juego. Me he hecho cuidado. ¿Lo has escuchado delante de ti? Porque yo me he movido, Juan. Justo cuando te he hecho mover. Hostia. No eres tú. Esto que es piel de animal. Qué bueno, ¿no? Piel de cabra. ¿Lo ves? No. ¿La piel de cabra es buena? No. No tengo ni idea de para qué sirve. Puedo escurtirse para hacer cosas con ella. Toma, por culo. ¿Cómo es para levantar la mano? Un momento, un momento. Vale. Perdón, Guille. Estoy apuntando una puerta. Vamos a morir, tío. ¿Por qué vamos a morir, tío? Porque tú no tienes nada. Soy yo el único que tiene una escopeta y depende de mí chungo, ¿no? No, yo tengo la pistola ahora con dos cargadores. Como las morenas. Vale, pues entonces puedes ir apuntando. A ver. Sí. Ve apuntando, que voy a ordenarme una cosa. Me he dejado la mochila de montaña abajo, tío. ¿Está aquí, tío? Sí, sí. Pero que no me cabe dentro. No sé qué cojones he hecho. Cómo me he organizado el puto inventario que ya no me cabe, tío. Tío. Ya no me cabe, tío. Pues mete cosas en la sartén, ¿no? Pues mete cosas en la sartén, puto subnormal. Que es que eres tonto, coño. Me cabe esto en la sartén. Pues ya está. Ya estaría. Vale, voy a volver a pillar la mochila de montaña, ¿vale? Para el guille. Coño, ¿qué ha pasado? Ha metido un sartén. Vale, llevo esto. ¿Qué más hay de este tío que podíamos llevarnos, Andrés? Yo me he llevado las bolsas por si... Vamos, si nos encontramos... ¿Qué pasa con los zombies que mato? Que desaparecen. Tienen una BK18, Andrés. Eso es una mierda, ¿no? Es birdecilla, sí. Creo que ya no me he llevado lo más importante. Vale, me he llevado otras zapatillas, ¿vale? De montaña, por si acaso. Y... Me he tomado el acuado, gastado... La Oshank ha en buen estado. Vale, yo voy. Vale, guay. Ah, y la Mosi... Ah, no, no tengo para la Mosi. Y la MK18, esta tiene un cargador, Andrés. Que a mí me valen las balas. ¿Puedes pillarle el cargador de la MK2? ¿Quitarle las balas y dármelas? Estoy un poco perdido, ¿eh? No voy a mentir. Voy a ver con cartel, no os preocupéis. Ah, mira, que hay un cartel. Perfecto. Pero la I7 que pasa... Ah, que la I7 es mía, perdón. Muy mentira. Pero no haberme desviado, si no sería la hostia. Hostia, un zombie, coño. Qué susto me ha dado al hijo de puta. Nicta. ¿Dónde, coño, es Nicta? Ah, que estoy en pusta. Ah, vale, yo pensaba que estaba más cerca. Pues venga, tira de pusta para Mogilevka. Oye. Estas balas que la quiere para las Porter, ¿no? Sí. Ese arma lo que pasa es que es un mojón, pero... Pero Andrés, es que no tengo otra cosa. En plan, es por tener algo, ¿sabes? No solo escopeta. Esto es un poquito más... Pero mira, ¿por qué no pillas para eso la beca 18, tío? Perdón. Vale, por un pusta ha habido un tiroteo potente. Y utiliza balas de las que yo tengo, tío. O sea... Yo me cambiaría la esa por la beca 18, tío. Va a ser mejor. Guille, puedes dejar transmitir si quieres, ¿eh? Que diga a los que saben si es así o no. Pero yo creo que... Te dejo yo a ti la exporter, Andrés. No, no, yo no quiero la exporter, pana. Me voy a pillar el mazo y me voy a quitar la palanca. Creo que esa también es buena, ¿no? Vale. Aquí hay una puerta en pusta. Paso de pusta. No, no, de pusta tira hacia Mogilevka, Guille. Directamente, ¿vale? Voy a atravesarlo por el campo, tío, para que no cruzarme con nadie. Que es... Si es un caminito que llega hasta Mogilevka no tardan mucho. Y de hecho, si sigues el camino vas a llegar a la casa en la que estamos Andrés y yo. Vale. Pues venga, Andrés, me llevo la esta si quieres. La mochila está guapa en negra, ¿eh? La aislante negra, tío. El cargador este voy a dejarlo aquí. Vale, aquí tengo las portes. La he dejado aquí, Andrés. ¿Me llevo la beca 18? La beca 18, sí, sí. ¿Dónde está? Lígotala. La llevo a la espalda, ¿no? Y la beca 18, ¿qué armas usa? Del 762, pero yo no tengo... Toma, yo tengo 13. 762 es por 39, ¿no? Sí, pero... Aquí arriba te la he dejado. A la de las portes. ¿No va con cargador o sí? No. Ah, va de tiro a tiro. Sí. Pero ese sí hace más daño. ¿What? ¿Qué he hecho? Vale, bueno, pues ya estoy camino a Mogilevka, del caminito de tierra para la izquierda de... Let's go. Dios mío, tío, qué tensión. Vale, perfecto. Armas para Guille. Sí, sí, el Guille se puede llevar la Sporter si quiere, de hecho. Yo tengo una. No, tengo una beca no sé qué. Vale, pues entonces ya... Ya está. Pues nada. Tengo una beca 18 y es una Colt. A esperar a que llegue el Guille, tío. Le esperamos aquí, ¿no? ¿Estás comiendo carne? Vale. Vale. ¿Puedo tirar la mochila de Guille aquí y llenarla de cosas que le quiera dar a Guille, no? Claro. ¿No despaunea? No creo, ¿no? Por ejemplo, Guille, ¿tú qué necesitabas, tío? A ver, ahora mismo me he quedado ya sin comida. Sin comida. André, ¿puedes meter en esta mochila algo de carne? Bueno, tenemos que cocinar, ¿no? Eh... Mira. Hostia, ya se me está pudriendo. Mira, filete de borriego podrido. No, ve, ya empieza a pudrirse, tío. Da igual, vamos a cocinar lo que pueda. Hostia, pero no se lo meta. Si está podrido, cabrón. Ah, perdón. No, quería echarlo fuera. Hostia, filete podrido. Se lo come y se muere, ¿sabes? A lo mejor ahora se empieza a pudrir todo, ¿no? Eh, vamos a cocinar entonces ya. Pues a comer, ¿no? En esta casa se puede. Estoy asustado de que haya alguien. Estoy llegando a una primera casa. Venga, vamos a cocinar, André. Hostia. Eh, ¿habéis escuchado el tiro? Sí, sí, sí. Eso ha sido un mobilefka aquí al lado. Hay que... Estoy llegando a una casa. Tengo cerillas, tengo cerillas. Sí, pero palos no. ¿Y no tienes para hacer palos tú? Si escucháis pasos, estoy llegando a una casa. Pero no es la de mobilefka ni de coña, Guille. No, es un granero. Nos han encerrado, André. Y hay unas botas de agua. Y unas balas de goma. Tengo ganzúa. De 12 GA. Vamos para dentro. Vale. Él también tenía una. Ganzúa. Ya he abierto, ¿vale? Vale. Vale, pillo palos y me vuelvo a meter, ¿vale? Perfecto. ¿Cuántos palos quieres? ¿Tres? Tres, tres. Bueno, no sé. Depende de lo que queramos. Qué raro, solo que solo se haya podriado una, ¿no? Ahí va. ¿La ganzúa se gasta? Voy a encerrarnos, de hecho, ¿eh? ¿En serio? Me diría que se rompe y luego no la puedo utilizar. ¿Te imaginas, tío? Vale. Ah, ¿tú tienes un camping gas? Ah, yo tengo un camping gas, ¿verdad? Uf, no podemos tratar de empanar. ¿Y tenemos hacha? Sí, yo tengo un hacha. ¿Una hachuela? O sea, perdón. Uy, ¿qué digo, tío? Perdón, Juan. Este, que si tenemos... Espera, que no enciendo esto. Que si tenemos ollas, lo que necesitamos. Yo no sé si se puede poner encima del camping gas. No se puede poner la sartén, ¿no? A ver, vamos a poner camping gas. Sí, camping gas y sartén se puede. ¿Ahí? Sí, bueno, todo es perfecto. Pues entonces casi que mejor eso en vez de llamar la atención, ¿no? Vale, pues venga. No, 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 apaga, apaga. Yo tengo un bote de gas pequeño, ¿eh? Apaga, apaga, Andrés. No, ya tenemos dos. Tenemos uno mediano, tío. Tengo dos, tío, o sea, que perfecto. No se puede apagar, no, Juan. Yo no sé apagarla, vaya. ¿Cómo que no? Quitarle la leña y ya está, ¿no? No se puede quitar la leña. ¿What? No te deja. ¿Yo la lanzó aquí? ¿Por qué no la cojo? Pon la... Pon la... Esta, pon la... Esta. La... Tiro, ¿lo has escuchado? No. Ah, sí. ¿Ahora? ¿Por qué lo escuchas antes, tío? Porque estoy más cerca, supongo, del... ¿Qué haces? La sartén tiene cosas, tú. Ay, perdón. ¿Ah? Rodajas. Vale, estoy perfecto. Voy en camino del lujo. Eso sonó aquí al lado, ¿no? Sí. Ahora lo he vuelto a escuchar. Eso ya creo que era aquí, Juan. Pon la, pon la sartén. No me deja, tío. Ahora. Entonces, dices que se pueden poner varias cosas a la vez, ¿no? El papo es... No, no. En la sartén no, pero tarda menos en cocinarse. Sí, sí que se pueden poner varias, ¿no? Tiene sentido, de hecho. Cuidado con el humo que se lía ya, tío. Y encima con los tiros aquí, vaya. Va, no tardan venir. Tiene que poner grasa para que no se queme, ¿eh? Ay, es verdad. Todo quemado. No, quita, 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 quita. Uh, he salvado tres filetes, tú. Me cago en Dios. No voy a grasa. Vaya cocinillas. Mira, se está pudriendo todo, tío. Pon, pon la carne, a ver, la voy poniendo. Pero no. Ah, que tiene grasa. Ah, de puta madre. Vale, vale. Quita, eso está ahí podrío. Vale, me voy a comer esto. ¿Y cómo hacen los medicamentos? ¿Te los tienen encontrados o los fabrican? No, no, no. Te lo encuentras, creo. Te lo encuentras. Tenemos de traciclina, ¿eh? De puta madre, tío. Sí, sí, pastillas de carbón. No sé qué más. ¿Cómo vas, Guille? Vuestra casa. Creo que he visto una casa en el sendero, ¿vale? Estoy aquí. A ver, Guille, se va a ver porque tenemos el humo encima de la casa. ¿Sabes lo que te digo? No veo ningún humo, ¿eh? Bueno, pues antes de Mogilevka hay una casa apartadilla. Y de ahí tienes que estar viendo humo salir. Sí, sí, sí. Vale, la grasa se ha cocinado, Andrés. Sí, pero déjala, déjala, que sirve para... Mira, mira, ya está. Un par de filetes ya están hechos. Tres. Y cuatro. Meto tres más, ¿vale? Ah, tú estás metiendo también. Vale. Vale. De puta madre, Andrés. Muy bien, ¿eh? Pero yo no sé si eso ahora se va pudrito bien más rápido, ¿no? No sé. Esto bonito, tío. Los putos senderos con los árboles. Me ha cagón, tío. Es que ni idea, la verdad, cómo va el tiempo ese de... Vale. Cocinándose la grasa. Tengo calor. ¿Eh? De ochenta... De veintitrés... Vale. Vale. Yo no sé si merece la pena... Veo cositas, eh, che. Vale. La mochila, tío. Me pongo la mochila impermeable, quizás. ¿Para qué? Pierdo diecisiete huecos. Cocinado aguanta más, dice la gente, Andrés. Tardan más en... ¿En serio? ¿Por qué has quitado la grasa? Se ha quemado, tío. ¿Por qué quitas la grasa? Yo no... Yo no la he quitado. Ah, pues la grasa se ha consumido. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho filetes cocinados, ¿vale? Vale. Estoy en el camino y hay como una especie de tractor, ¿sabes? Como una máquina de campo. Espera. Vale. No lo sé. No, estoy llegando, eh. Digo, por si os suena, en plan que esté cerca y tal. Uf, estoy... ¿Tú tienes más, Juan? ¿Filetes? Sí, sí, toma. Ponlo, ponlo, ponlo tú. Voy a necesitar comida, ¿vale? ¿Pero ponga dónde? Ah, yo no, yo no, yo no. Perdón. Sí, sí, comida tenemos para ti, Guille. Eh, Andrés, estoy por salir a asomarme a ver si... Vale. Ah, vale. Es que he cerrado, coño, soy gilipollas. Se ve humo. ¿Sí o no? No, pregunto. Sí, sí. Mira, aquí tengo un cartel. Tengo la ligera sensación de que el Guille se está desviando o algo así, ¿sabes? Yo soy yo el mapa y el mapa es perfecto. Mira, además me cuadra mucho lo que estoy viendo. Mírame, mírame el directo, Guille, ¿lo ves? ¿Me están disparando? Voy a buscar a la casa, ¿eh? Entra, entra. No puedo entrar, está cerrado. Me he desmayado. ¿Está abierto? Había un tío fuera, tío. Lo he escuchado de canto, ¿eh? Hostia, me estoy quedando sin vida a tope. ¿Estás muerto, Juan? Eh, no sé, estoy fuera de la casa por detrás, me estoy levantando. Andrés, ¿tienes trapos? Momento. Estoy nervioso, si salgo me matan, Juan. Nah, me estoy desangrando, voy a morir. ¿La casa es verde la que estoy? Ni idea. Tengo trapos, ya, ya, pero si no me levanto... Mira, ya veo vuestra casa con humo. Eh, hay un tío abajo en la puerta. Ya, ya, no me lo creo, de verdad. Qué mala suerte tengo, tío. Hostia, no me jodas, hermano, esto es que es de película. Llego y estáis muertos. No, no, estoy muerto yo. Está el tío fuera, me ha hablado. Andrés, ¿la has escuchado? Creo que se están hablando entre ellos o algo, ¿no? Ah, que son varios. No lo sé, ni idea. Yo puedo hacer la de la rata desde aquí. Andrés, creo que quieren entrar, ¿eh? Están detrás de la casa, abajo, donde está el murito, en el patio. Me he desmayado, le he metido un tiro y me he desmayado. ¿Y ahora qué hago, tío? ¿Voy para allá? Me levantaré. Solo me voy a meter un tiro porque me he desmayado de un tiro. Mira, Juan, te lo pongo en mi directo en Discord. Sí, sí, ponlo, ponlo, ponlo. Hostia, mira el Guille, ¿dónde está? Sí, sí, sí. Si tuviera un francotiradón, ¡bim! Pues ahí, Andrés, ¿has muerto? Estoy desmayado en el suelo, me imagino que sí, que me moriré. Me matarán ellos, ¿no? Guille, rusheas, ve para allá. Estás mal de hambre, ¿eh? No tienes nada que perder. Pilla la pistola e intenta tocarle los huevos. Pero si no tengo balas. Ah, que no tienes balas. Me lo he cargado, me lo he cargado, tío. ¡Corre, Guille, corre! Vállate, que me cure. Corre con el bate, Guille. Andrés, estoy llegando a campo otra vez, ¿eh? Entra, no sé si hay más gente. Yo tengo cuatro heridas, a lo mejor me voy a desmayar. ¿Dos qué? O sea, el que ha dos matado y creo que hay otro. Qué guapa la vista, sí, tío. Yo me he cargado a uno. Tú sí, si puedes... En plan... ¿Hace qué? ¿Qué? No tengo trapos. En la escalera hay trapos. Y yo tenía trapos encima. Estoy justo... Mira, por detrás de la casa, Guille. Sigue por detrás. Esa es la entrada principal. Vos ve por detrás. Detrás estoy yo muerto, ¿eh? Grande Revenant. Estoy curando con un trapo dañado. Supongo que esto será malo, ¿no? No, yo me he curado con eso. No te rayo tanto. Ahí estoy muerto. Ese soy yo, Guille. ¿Y el otro no está? Looteame lo que puedas y entra. Pero el tomate no, Guille. El tomate... O sea, quiero decir... ¿No? La carne. La carne abajo. Baja, baja que hay carne. Pilla la carne. Cuatro armas y métete para adentro. He cerrado yo, ¿eh? Vale. Pilla la carne. Manda cojones, de verdad. Es que manda cojones, tío. Es que tampoco nos podemos tirar tanto tiempo en un sitio. Parado. No tengo mochila, tío. ¿Dónde era la mochila? Aquí, aquí. Entra para adentro, Guille. Y cierra las puertas. Guille, no has pillado las copetas que están en el suelo. Voy. No tengo espacio, tío. Da igual. Vamos a intentar... Este soy yo, Guille. ¿Estás dentro? Guille, ¿estás dentro? Por favor, diga algo. Sí. No, no. Estoy entrando, estoy entrando. Grande, Revenant. Muchas gracias, tío, por el rey de... Me has pillado en un momento de que me cago en la puta, tío. Tierra. Juan, ¿tú tenías las jeringuillas estas? Pero ya comer, va. Voy a comentarme como un ceporro. Espérate. Esto ahí fuera muerto. O sea, ¿solo era un tío, tío? Puede ser, sí. Deja el bate, deja el bate. Le den por culo al bate. Tú come, Guille. Voy a comer la carne. Aquí lo dejo. O sea, la grasa, perdón. Dios. Mira la nota. A ver si me sube carne. Ese es el que nos hemos cargado, tío. Hostia, tenía un arma. Porque no había al otro. Qué mala suerte, tío. Mochila impermeable dañada, un tomate. Qué puta mala suerte, tío. No me deja verlo. He salido porque llevamos esperando al puto Guille 45 minutos y está todo el rato diciendo que parecía que se había perdido. Entonces yo he salido para ver si veía al Guille en la carretera para ayudarle, ¿sabes? Si no llegó a salir, da igual. El tío estaba afuera esperándonos. Y no es sniping ni polla. O sea, el tío estaba afuera porque en el humo... O sea, en la casa había humo. Se ve que hay humo. Entonces sabe que hay gente dentro, ¿sabes? Pero... ¿Qué hago? ¿Qué es que qué hago si no? Da igual. Si este juego va a morir sí o sí. O sea, si no llego a salir, el tío sigue fuera. Llega a Guille fuera y matan a Guille, ¿me entiendes? Si yo no llego a salir, da igual. Llega a Guille, no confía dentro de la casa, el tío fuera campeando, se lo cargan, ¿sabes? ¿Muero yo o muere Guille? Solo es al principio. Uno de dos. Y yo, he aparecido en cherno. Creo que puedo llegar, ¿eh? Perfecto, sí, sí. He aparecido en cherno, tío. Creo que llego, ¿eh? Perfecto, perfecto. No sigáis en Mogilefka. O sea, yo qué sé, lo que os salga de la polla. Recuperad lo que tengo, que tengo un montón de cosas. Equípate bien, Guille. Y si os podéis acercar si queréis hacia mí o volver a Pusta y quedamos en Pusta... Yo qué sé. Yo voy a intentar sobrevivir a Naimo por mi cuenta un rato y subir a Pusta, ¿vale? Perfecto. A ver, yo te voy a quitar... Qué mala suerte, tío, de verdad. La mochila, tío. Coño, pues... A ver, mala suerte. Es que también llevamos aquí mucho, mucho rato. Es normal que alguien viniera. Pero, André, vamos a ver. ¿Qué hacemos, tío? En plan, ¿que le den por el culo al Guille? No, pero eso es lo difícil. Bajábamos abajo o lo que sea. Pero quedarnos quietos a lo mejor, ¿no? Yo creo que puede haber... Pero ellos estábamos cocinando porque se nos estaba podriendo la carne, ¿sabes? Sí, pero es que llevamos aquí un buen ratito, coño. Me refiero. Pero ellos... ¿Qué hacemos, tío? Ellos, por vernos de una ciudad a otra, para abajo, para el sur, para donde fuese. Aquí no hay nadie. Cher no se la ve gente, ¿no? A ver, coño, pasa, tío. La mochila de montaña gastado que no me deja... Que no te deja. Ah, sí. La ropa también es importante, Guille. Ponte mi ropa o alguna de la que te sirva, ¿sabes? En plan, no solo lutes... ¿La mochila de montaña? Está arriba. Está en el piso de arriba. Vamos a ver. Yo me ligo más con estas cosas, tío. Que es lo más básico, ¿eh? Yo tengo, Andrés, esta mochila con cosas. Sí, eso... Y tengo puesta. Ponte la de montaña. ¿Cómo? Esta, ¿cómo me la pongo, tío? Ya tengo la mano. Está dañada. Ponte la azul. Esta azul que hay aquí abajo. Que la he soltado yo. Ponte la azul que hay ahí abajo. Quítate... Pero si ahora tienes puesta, Guille. Tienes puesta una. Cojo esta azul, ¿no? Sí, sí. Esa está nueva. Vale, pues la mochila de montaña tiene cosas. Las tenemos que cambiar, ¿no? Te río. La gente pone en el chat. Papá y mamá están peleando. Tiene una radio, ya ves. Vale, Cherno. Cherno, Prigorovsky. Vale, Electro. Ok, no está muy lejos. Vale, voy a intentar y apusta... Pero, Illo, eso, hacer lo que os salga de los huevos, de moverse, de pillar cosas, intentad vivir, básicamente, ¿sabes? Tiene cojones que jamás podemos juntarnos todos, tío. Illo, es que de verdad, lo de ahora es que ha sido brutal. De todas maneras, si yo no llego a salir, te habría matado a ti, Guille, ¿sabes? Sí. Hostias, casco de bombero. O sea, no te voy a tener que dar las gracias, macho. Llevo casco de bombero, Andrés. Hornillo de gas. Vale, voy a recargar, por cierto, el arma, que no la tengo cargada. ¿Quién ha muerto aquí, tío? ¿El casco de bombero es bueno? Mira, ve, mira, ve lo que pone y tal. Ah, tú no lo sabes. Aislamiento medio. Aislamiento medio me imagino que protegerá de los daños. Ah, y es... No te mojas, creo. Vale. Y la Sporter, Juan, ¿dónde la tienes? Ahí arriba. La Sporter... ¿Arriba, Andrés, o abajo? Arriba, encima de la escalera, justo. No hay nada. Yo digo, por coger un arma que por lo menos tenga bala y tal. Es la escopeta que yo llevo, Guille. ¿La has pillado, no? Hay tiros aquí, eh. Pues parece que no. ¿Cómo que no? Claro que la has pillado, si te he visto cogerla del suelo. Pero eso es una Sporter, eso era un fusil. Que no, que... No, no, la... ¿Cómo se llama mi escopeta, tío? Ah, la beca. No, la beca no. Yo llevaba la beca y una escopeta. Con la que he matado al tío que estaba subiendo la escalera. Ah, esa... Sí, eso era una beca también. Está la beca 18 y la beca 100 no sé qué. Ah, pues esa, Guille. La que tú quieras o puedas. Y yo, me da... Ok. Me da coraje, tío, que al tío que he matado, el que te ha matado a ti, Juan, lo he matado en la escalera y está como buggeado en la escalera y no le puedo lootear a ti. ¿Qué dice? Yo sí le puedo lootear, Andrés. ¿Sério? ¿Y qué tiene? Estoy cogiendo todos los tomates. Tenía tomates, cuerda. Tiene una chaqueta de patrulla dañada. No, ese es el otro. Y el casco de moto en buen estado, que creo que me lo voy a poner, ¿vale? Ese es este, Guille. Ese es uno que mató Juan antes. Es el otro este, el del que tiene la esta rosa, ¿sabes? Sí, aquí sí me deja. Me dice que tiene una mochila de montaña roja castada. No, no, es que ese tampoco... Ese es otro. Qué malo, no me está. ¿Seguís en el mismo sitio? Esos son los alrededores. ¿Ves qué pone alrededor, Guille? ¿Seguís en la casa allí todavía? Seguimos en el mismo sitio, sí, Guille. Eh, Juan. Yo no me puedo mover mucho hasta que no suba la sangre y tal, tío. Ah, vale, es verdad. Claro, a ti te han pegado también. ¿Por qué no me deja, tío? Ah, y tiene una MK12 de esas. Señores, que entenderme, coño, que ha sido, ¿sabes? MK12, Guille, ¿lo puedes lutear? Es normal, cojones. Sí, yo la tengo aquí en las manos. En plan maletero de qué es. No, esa tampoco es, sí. Estoy buscando comida. Es que lo mismo ni llego por hambre también, ¿sabes? Tengo que encontrar comida rápida. ¿No lo ves mi mano? Sí, 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 sí. Pero esa... Me odio porque no cuesta... Los voy a mutear porque me vuelvo loco, te lo juro, ¿eh? Sí. Eh... A ver... ¿Cómo coño...? Así. Que... Que da rabia ahí, yo que es normal. Que yo no estoy enfadado con el mundo en general. O sea, que no sé. Es con la puta suerte que hemos tenido de mierda, ¿sabes? Que... Que estamos en plan un montón de horas ahí, no sé qué. Y me da coraje, tío, que cuando nos vamos a juntar los tres, que llevamos dos directos en total unas nueve horas intentando juntarnos los tres, que tengamos la puta mala suerte de que un tío esté fuera. El tío nada más verme me dispara. Luego, después de desmayarme y de estar todo hecho mierda, me empiezo a hablar, que es como, hermano, ¿eres friendly? ¿No eres friendly? ¿Qué cojones, ah? Barrito brillante. Y... Y eso es la frustración de mierda. Parecía que la habíamos conseguido. Pues no. A mí me la pela morir y yo ir. No me molesta nada. Yo prefiero, de hecho, que el Guille esté con André para que el Guille no se frustre estando solo todo el día. Prefiero que el Guille esté ahora con André y que los dos sobrevivan y tal. A mí me da igual pegarme ahora un paseíto hasta Electro y subir. No me importa nada. Prefiero eso, que el Guille esté, porque el Guille es el que está jugando más solo, ¿sabes? Pero me daba rabia por eso, porque ya parecía que íbamos hasta los tres, que íbamos... Y no. Y otra vez, ¿sabes? Pero que es normal. Es que este juego es así y hay que joderse. Simplemente me da rabia la mala suerte que he tenido. Ya está. Así que no pasa nada, ¿sabes? Normal, coño. A ver, nos vamos a meter... Vamos a intentar... Es que me van a dar mareos y tal, a ver si me va subiendo la vida. Qué coraje no lootear a este, te lo juro. Me estoy muriendo de la asco, tío. ¿Estoy en Electro? La iglesia está... En la colina, ¿te acuerdas? Sí. ¿Esto es Electro? No hay otra forma de lootear a un tío, ¿no? Que esté en el suelo, ¿no? Es que está debajo de la puta de esta, tío. Qué rabia. Estoy en Electro, tú. Perfecto, perfecto. Estoy creyendo que estaba en Cherno. Dios, qué tonto soy. Ah, tiene otra IJ, ¿no? Vale, estoy en Electro, de puta madre. Pues sería ir para atrás y subir. Sin comer llegas. ¿Apusta? ¿Llego a pusta sin comer? Pero así al trote o sprintando. Tengo spray desinfectando. A full. Si nos interesa para algo que digamos... Vale, pues señores, voy para apusta, ¿vale? Vale. Se supone que llego sin comer, tío. A ver, si voy a full corriendo, entiendo, ¿no? Y no me paro a lootear ni nada, también. Imagínate que me encuentro arroz. Aquí hay una comisaría, tío. Entra un momento. Buah, que va a ser un zombi aquí chungo, ¿no? Tengo frío, ¿no? Una ermita o algo, por favor. Esto está todo cerrado, ¿eh? Hostia. Tengo dos de las 18 cargadas. Todo lo menos cerrado. Dios, pero ¿qué pasa aquí al lado? ¿Tienes que balas para la Colt, Andrés? ¿Cuál era? ¿La 45 o no, tío? Nos tenemos que pirar de aquí, ¿sabes? No veo todo gris, tío. Vamos a irnos a dar... Cuidado que no nos maten, ¿eh? Puto superviviente este que no me deja lootearlo. Qué coraje me da, tío. Que irá de comida y tal. Es que no hay nada, es que no hay nada, tío. Hay que irse. Hay que irse. Let's go. Lo malo que se está haciendo de noche, ¿eh? Ah, vale. Yo entre que veo gris, que es de noche... Guille, no te veo, ¿eh? Estoy en el suelo donde ha muerto Juan. Por aquí hay una fuente, me sale. ¿Este es Juan? Sí, le estoy quitando aquí todo. Hay una fuente... Sí, sí, perfecto. Tú quítale todo. Mira, me voy a llevar pimientos y tal. Ahí está. Un tomatillo. ¿Es para el otro lado? Ya está. El bote de gana hace falta llevarse, porque yo lo llevo. Chaqueta de combate. Mal aislamiento, pero porque está destrozado. Sí, es para el otro lado. Soy gilipollas, te lo juro. Yo no veo nada. Por detrás de la comisaría, vale. Y la beca 18, ¿tú te la puedes llevar? ¿Tú cuál tienes? Tengo ya una. Una beca 18 con bala y una beca 43 con bala. Ah, perfecto. Esto es la comisaría. Vale, vámonos, Guille. Espera, que te he perdido. Aquí, vale. Yo no veo nada, ¿eh? Porque veo gris y entre los negros que he estado y tal no veo absolutamente nada. ¿Dónde vamos? Guíame tú, tío. Tenemos que ir... Es que no sé, la verdad, dónde tenemos que ir. No tengo ni idea. ¿Apusta? ¿Qué hacemos? Porque pasa aquí la noche no, ¿no? ¿Vamos a apusta? Yo no sé si voy a llegar. Sin ver. Yo acabo de estar ahí y había gente con una base, ¿sabes? No tengo para cortar esto, tío. Tenemos algo de luz, aunque vamos a llamar la atención. Espera, cierro la puerta. He pillado calabacitas, ¿eh? ¿No tenemos un cacharrito de eso que lo mire? Me falta algo para cortarlo. A ver, un momento. Es un puto lío, pero quiero coger el monitor y ponerle un desktop a ver más. Joder, el puto filtro de los huevos. No veo nada, ahora. Esto es demasiado realista. Me he cagado en la puerta. A ver, FPS. Mira, ahora veo un poco más. Radio portátil. Llevo una radio portátil, tío. Yo, eh. ¿Quién? Yo. Ah, vale. Sí, la llevaba el tío que hemos matado antes. ¿Tú cerras la puerta, Andrés? Sí. Qué susto. Y tú eres el que te mueve, ¿no? Sí. Aquí hay una sporker con balas. No hay ninguna manera de... Eso es un tío, ¿no? Es un zombi. De comerte una calabaza sin cortarla, ¿no? No. A la barrita brillante me la puedo llevar, ¿verdad? Que aquí hay varias. No la puedo cortar, tío. Pues ya te digo, no sé qué podemos hacer. De momento he buscado una forma... Y yo ir a pusta. Ah, bueno, lo dices porque es de noche, ¿o qué? ¿Me echas de luz? No, pero así por sí solo no, tío. Ah, qué bien. ¿Pero qué pasa por ahí? Necesitas morfina. Tengo un autoinyectador. Eh, yo tengo... Ah, no, no, no. Yo tengo epinefrina. Claro, yo creo que estoy bien. Una bolsa de sorbidores incluye un equipo de intravención sobreparado para infusión. Se usa para tratar de la hidratación, de la regeneración de sangre. Me imagino que me puedo meter esto, ¿no? ¿Cómo se hace para poner el cañón doble, Juan, cuando disparas? Con la X. A la X. Pero ellos, ¿me escucháis? ¿Podéis volver a pusta? Si yo llego vivo, aviso. En plan... Si veo que llego... Pusta es el pueblo justo donde... Ya, pero es que... Si sabéis, si Guillem sabe guiar, yo ahora mismo veo negro, Juan, ¿sabes? En plan negro, negro. Yo también, eh. Ah, vale, vale. Pues nada, espera. Que pase la noche. Es que... O sea... No empiezo de arriba, ¿no? Cierra aquí. Entre que tú sabes que yo veo todo negro por mi nexo y que tengo la sangre baja, ¿sabes? Vale, vale. Pues quédate parado. Simplemente quédate parado esperando a recuperarte, ¿no? Vale, a ver. Eh, vale. Aquí he visto que había una Sporter en el suelo. Tengo que encontrar la gasolinera, ¿verdad? Que está ahí delante. No una bala, tío. Y subir a pusta. Pero, tío, necesito un cuchillo para cortar la calabaza, ¿eh? Nosotros tenemos varios, pero tú dices que no me ha llegado, ¿no? Creo que a pusta llego. La cosa es que lleguéis vosotros, ¿sabes? Mierda, había un zombie aquí. No me lo puedo creer. Hay disparos a mi espalda, ¿eh? Que Andrés descuartice para poder lutearlo. ¿Has leído eso? Que descuartice el cadáver bugueado. Es verdad. Despellejar y trocear. Qué buena esa, tío. Eso es una... Hay luz ahí. ¿La Sporter es mejor que la BK18? Ahora hay que seguir este camino hacia arriba. Guau, el hambre en rojo, tío. En plan, en este juego, Guille, el calibre 22 es malísimo. Es como un calibre para matar liebres y eso, ¿sabes? Entonces todas las armas que tienen calibre 22 son muy malas. La Sporter, la MK, esa. Bueno, o sea, que aquí hay una Sporter que tiene el cargador, que todo lo que tú quieras. Que lo único que me interesa en verdad son casi que las balas, ¿no? O ni eso. Yo creo que no llego, ¿eh? Las balas y ni eso, ¿no? Debería... Si luteo un cuchillo o algo que corte, sobrevivo. Si no, no. Ahora, como no veo un cipote... Voy a encender esto, señores. No tengo otra... No puedo hacer otra cosa que encender esto. Colgármelo en la mochila. Y... Y ya estaría. Y a buscar algo que corte. O sea, no puedo hacer otra cosa ahora mismo. Aunque llame la atención. Es lo que hay. ¿Es eso o morir? O sea, no... No tiene más. Necesito algo que corte. Plata de sardinas en buen estado. ¿Ok? Es que tengo mil millones de cosas. No me imagináis ver ir tan bien equipado. Ahora la caminata que yo me he pegado, vamos. Ya ve. Puta madre. Hay unos guantecillos, tío. Hostia. Un tío muerto, tío. Espérate un momento. Los guantes. Hola. Hola. Hola, amigo. ¿Tienes comida, por favor? O un cipote? Tengo un pampkin para ti. ¿Tienes un cipote? ¿Algo para cortar? ¿Puedes escuchar? Sí, puedo escuchar. ¿Tienes un cipote o algo para cortar? Tengo comida. Tengo tomates. Quiero tomates. Los tomates suben la sed. No, no es para eso. Es para lavarme las manos. Sí, tienes. ¿Tienes un cipote? No puedo escucharte ahora mismo. ¿Qué cojones? Sí, tío. Tengo las manos llenas de sangre ahora por cortar, tío. ¿Dónde estaban, tío? ¿Y oye un trapo? ¿Por qué me ha dejado ropa y salió, tío? Un trapo no vale, tío. Vale, vale. A ver, espérate. No, perdón. Sí, soy yo. Dios, ¿qué cojones? ¿Qué? ¿Pero y esta plantación? Tío, Juan. ¿Y el agua dónde está, tío? El agua la llevaba el Juan igual. Si hubiese en vez de calabaza, pimiento o tomate, tío. Algo para cortar, tío. ¿Qué te haces, man? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Joder, Dios! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Se supone que era vacileo o qué? Sí. ¿Y qué pasa? Ah, vale, tío. Que me creí que estaba hablando con alguien, yo qué sé. ¿Dónde está balado? Salió de mis putos almas. ¿Qué haces? Mira, tú rayas en plan... Lo has descuartizado. Ya lo has podido lootear, ¿no? Sí, ahora sí lo has podido lootear, pero... Filete de humano, ¿eso qué es? El tío está ahí. ¿Qué es? Vamos a ir a las casas de aquí abajo, a ver si tenemos suerte, tío. Si encuentro algo que corte, estoy vivo y puedo llegar a pustas. Si no me encuentro nada que corte, no me puedo hacer... No me puedo cortar la calabaza. No estás explotando y todo, ¿no? Tío, Andrea, ¿qué es? Ya es esperado, tío. Si me voy... Sí, mira. Te la cojo y te la suelto por ahí, ¿vale? Sí. ¿La has cogido? Gracias, gracias. ¿La has cogido? La he cogido, sí. Perfecto, perfecto. Lavarse las manos. ¿Y qué tal? Y de base landing. I love it. Vale, el tío va por allí. ¿Qué cojones? Vale, ahora me puedo poner los guantes, ya. Ahí está. Es que encima tengo frío, claro. Y al tener frío, gasto más hambre. Me da más hambre, tío. Aquí hay un cargador para la Scorpion. Me lo voy a quedar, ¿vale? Sí, sí. Todo lo que te quepa, yo todo eso lo he soltado. Porque es que no... No me cabe, tío. Ojo, un bate de béisbol, ni puta... Vamos. El cargador de la IJ, sin más. Bote de gas, tócate el cipote. Cargador de la IJ... Con un bate de béisbol no puedo... El cargador está bien, sí, sí. De hecho, yo me lo tendría que llevar. Yo tengo una IJ. Abajo del tostado. Los pantalones Capri están metidos. Voy a intentar cargarme ese tío, a ver si tiene algo. Uh, grasa. Tiene... Ah, no, grasa, podrida. Buen estado de poner, podrido. Sí. Y la otra... No, hay una grasa normal, pero no la cojan, que esa es humana. Y el kit de costura para cuero. ¿Eso nos interesa? Kit de costura para cuero. Eso sí nos interesa. Eso creo que lo he dejado yo. Es que yo he soltado cosas sin darme cuenta, tío. Es que no tengo hueco, tío. Estoy a tope. ¿Y dónde está eso, tío? Está en la mochila de montaña que hay en el suelo. Ah, ahora sí. Lo ves, para mí. Yo creo que eso lo tenía yo en la... La IJ esta está muy dañada, ¿no, tío? Sí, eso es lo malo. Lo malo tiene ni barra de piedra, ¿eh? ¿Merece la pena guardarla? No, es muy dañada en la IJ tampoco. Ya no lo pillo. Ah, mira, el cargador lo he visto. Ya no lo pillo. ¿El que no pilla? ¿A un tío? Sí, hay un tío corriendo por la carretera. Tendría que ponerme a sprintar detrás de él como un loco. Que va, en pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo y de todo. Aquí no he looteado, así que voy a intentar lootearlo de aquí arriba. De aquí abajo, perdón. A lo mejor matando a algún zombie, tío. A lo mejor me cargo a algún zombie. Y me suelta comida, ¿no? Espérate que no veo, ¿sabes? Mochila de senderismo, vale. La cosa es que todavía no me parpadea el hambre. O sea, tarda bastante en bajar el hambre. Pero me podría haber ido a pusta, tío. Por supuesto, se puede ir muy lejos con el hambre inicial. Y yo, pero... Como lo que hizo el visto, y yo no sé qué. Yo no sé qué. Vea, ya me está parpadeando. No hay forma de entenderlo. Vida, por favor. Voy a matar zombies todo el rato. Hasta que alguno me suelta una lata. O sea, si ninguno me suelta una lata, pues estoy muerto. Y ya estaría. Más zombies, tío. ¿No decías que había un tío que... Juan, ¿no tenía un cinturón 1, que has dicho tú antes? Sí, yo lo he llevado a puesto. Ah, ¿se lo has puesto al guille? Sí. Ah, vale. ¿Se lo he puesto yo al guille? No, 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 no. Es mi hijo, ¿eh? ¿Le has puesto la muda en la mochila? La calabaza. Ay, la calabaza, es verdad. Es verdad. Eh, cambiar. Coño, es que estáis muy escondidos. ¿Qué haces metido en el contenedor, la madre? Eh, guille, sí porque no veo nada, ¿vale? ¿Tú tenías entonces... ¿Me dejas la escopeta, tío? ¿La que tenía el Juan? Sí, pero hermano... Tú tienes el otro arma, ¿no? Sí. No tienes nada tampoco. Búscate lo bueno, tío, ya está. En la mochila de montaña. Ah, pues mira, si te puedes poner el mazo este y lo necesitamos, es muy bueno. Venga, venga. Te lo puedes llevar, sería de puta madre. Yo voy a poner aquí... Esto aquí... Dámelo, ¿no? Lo he dejado, ¿no? Ahí. El martillo está en los alrededores. Listo. ¿Y tienes balas de calibre 12? A ver si escucho a otro, tío. Yo lo miro. Estoy buscando esto. Vale, balas de calibre 12. Tengo. 9-19 milímetros. Son las... A ver un... A ver un... Son las de caer. Les voy a mutear, tío. Porque si no, no escucho a los zombies. Voy a sprintar porque es que no tengo nada que perder. O sea, si estoy muerto en realidad. Estoy retrasando lo inevitable. Hay alguien ahí arriba. Ahí hay luz. Hay alguien arriba de esta casa, ¿eh? Si se puede subir por algún lado, tiene que haber alguien, ¿no? Hostia. Ah, no es la barrita que yo he dejado. Seré gilipollas. Seré gilipollas. No hay ningún zombie tampoco, ¿no? Por favor, algo, tío. Algo. Algo, por favor. Algo de comer. Me muero. Me muero. Nada. Molaría poder machacar las calabazas con el bate o algo así. En plan... En realidad, ¿no? Por ponernos. Si te pone a pegarle a batazo una calabaza, la machaca y te come los trocitos, ¿sabes? Pero no. Solo es con algo cortante. Y no tengo nada cortante. Estoy muerto. Voy a morir, señores. Agua también me hace falta. Sí, pero si comes calabaza te dan agua. Porque la calabaza hidrata mucho, ¿sabes? Si comes calabaza no hace falta ni que... Ni que bebas agua, ¿sabes? Con la calabaza te dan comida y agua. Así que... Guay, ¿sabes? Pero es que no hay nada. No hay nada, tío. Ni un triste cuchillo. No hay absolutamente nada, tío. Tengo la vida en rojo. Voy a intentar llegar a esas casas. Hay una luz verde ahí. No sé si está moviendo. No te puedes fabricar un cuchillo. Con piedra sí, pero necesito un pico, ¿sabes? Aquí hay árboles con esto, es verdad. A ver si aquí hay algo, tío. Ya cojeando aquí. Mira, si le doy aquí al tab... Es que no suele haber... No lo entiendo. Lo de los árboles frutales no lo entiendo. Nunca hay nada abajo. Nada, nada. Es que son árboles frutales mi polla. Genero yo más manzana que esto, tú. Me levanto por la mañana y te cago más manzana que estos árboles, tío. No hay nada. No hay nada. Es que nunca hay fruta en los árboles frutales. Es brutal. Nada. Estoy muriendo ya, ¿eh? Deshidratada. Me la suda. Me la meto entre pecho y espalda. Hay que seguir buscando. Me aparezco, que me he muerto. ¿Apostas o sin querer? No, no. Me he muerto comiéndome una manzana. O sea, encuentro comida y me muero, ¿sabes? Hostia. Es que no es temporada, dicen en el chat. Estoy fuera de manzanas, podría. Joder, qué rabia me da, te lo juro, tío. Estábamos juntos los tres, tío. Ahora es de noche. No veo un zipote. No sé dónde estoy. ¿Veo una iglesia? ¿Veo una iglesia? Si ves la típica iglesia esa es... ¿What? ¿De verdad? Sí. Porque ha aparecido sin comida, Andrés. Y sin barrita brillante. ¿Seguro? Eso es porque te ha tocado el personaje. No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Miguelito el tieso. Miguel de Tessir. Está muy amargado. Esto no puede ser. Que no estoy amargado, tío. Quiero ir con vosotros. Yo tengo la motivación arriba. Me como esta manzana y me como el mundo después. A ver dónde estoy, que no sé dónde estoy. Está en electro, tío. Esa es la de electro. ¿Sí o no? Sí. Vete para el oeste de electro. Vete para el oeste. ¿Seguro? Un momento, Andrés. Yo la... La iglesia no la he visto en la colina. La he visto como a nivel del suelo, ¿eh? Mira, esa casita que tú estás ahora viendo la estoy viendo yo en el mapa. ¿Sí o no? Pues perfecto. Venga, el mar a mi izquierda, ¿no? Y tienes ahí un montón de árboles, ¿no? ¿Dónde? Tienes un montón de... Ahí al lado de la casa un montón de... Enfrente de la casa. Sí. Enfrente de la casa hay un montón de... Manzana, ¿no? Pues estás ahí. Pues tienes que tirar. Vete para la izquierda. Atraviesa electro. Casi mejor por la costa. Pero bueno, como quieras. Apago esto, ¿no? La carretera. Si te matan, que te matan. Apágalo y vete por la carretera que llegas antes. Métete para la carretera principal de electro. ¿La carretera principal de electro cuál es? O sea, ¿delante de los árboles está o detrás? Delante de los árboles. Vale. O por las vías del tren, si quieres. Vete por las vías del tren. Cuando veas a las vías del tren y vas para tu izquierda. Son estas. Estoy. No se ve en nada, hermano. Estoy, estoy, estoy. Estoy a las vías del tren. Pues venga, tira recto hasta que te encuentres a la soñina. ¿Te acuerdas? Y ahí haces el mismo camino que hicimos. Sí, sí. Y ahí no voy a perder el tiempo. Voy a subir a Pusta. Vosotros podéis bajar a Pusta. Creo que cuando llegue ya será de día, ¿eh? Sí, nosotros tenemos fácil el llegar a Pusta. Yo lo que pasa es que ahora mismo, de noche y con la... No, no, no. Pero esperad que sea de día si queréis. Vale, vale. Pero vaya, que si llegáis a Pusta me haría mucha ilusión. Claro, tío. Me podéis dar comida, algún arma y ya está. Te creas, ¿eh? De comida ahora estamos mal. ¿Que estáis mal de comida? ¿Por qué? ¿Se está pudriendo la carne? ¿Pudriendo? Podriendo. Hombre, ya se pudrió. ¿Todas? Eh, sí. Ya fírate de carne no hay. Cuando me... Ya se pudrió. Yo no sé cómo coño me he cargado al tío, ¿eh? Que menos mal que al final no me han matado a mí. ¿Pero te la ha cargado a tiro? ¿Pero a puñetazo? No, no, a tiro. En plan, mira, te han matado a ti. Yo me empezó a hablar. Me dijo, get out of the house, no sé qué y tal. Y entonces yo estaba apuntando a la puerta. Entra, o sea, aparece, le mete un tiro y él me mete otro. Y yo no sé si le di... No sé si... Me imagino que... O sea, a él le di. No sé si en la cabeza o qué. Pero él me metió un tiro. Yo corrí escaleras arriba y justo encima de las escaleras me caí desmayado, ¿sabes? Sí. Y digo, no me jodas con un tiro. Digo, me habrá dado en la cabeza o algo que me he desmayado de un tiro. Tío, total, que lo típico. Me quedo ahí mis 15 o 20 segundos. Digo, yo me cago en la puta. Lo escucho, anda por la casa. El tío estaría rayado en la casa, en plan, despacito, lo que sea. Y justo vuelvo a levantarme, que yo me creía que ya me iba a matar. Me levanto y justo él está subiendo las escaleras. Pero en plan que me estaba viendo y no sé por qué no ha disparado antes, tío. Me estaba levantando y en cuanto me he levantado he disparado desde la cadera. Le he metido tres tiros y lo he matado. Ha sido súper épico, tío. ¿Sería el compañero del otro, tío? Seguro. El otro que ha intentado subir, ¿no, André? Lo mismo era el compañero y estaba esperando fuera porque nos hemos cargado. De hecho, hemos escuchado a dos personas. O sea, se ha tirado el tío fuera esperando. ¿Cuánto, tío? Claro. 15 minutos a lo mejor. Claro, claro, puede ser, ¿verdad? Claro, estaba esperando. Vale, yo estoy en el centro 100%, ¿no? Espero, yo estoy yendo por las vías. Sí, 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 estás ahí segurísimo. Para adelante. ¿Se está haciendo de día? Un poco, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya estamos, ¿no? Y esta gente estaba más o menos como nosotros, ¿eh? Me imagino que los que nos encontramos por aquí irán como nosotros. Con un poquito de comida, armilla muy básica. Sí, es un pueblo que no está muy al interior. Tampoco va la gente muy avanzada, ¿no? Claro. Mola porque conforme subes en el mapa es como que sube también tu nivel, ¿no? Conforme más al norte te vas, más gente equipada hay porque a la gente le compensa estar arriba porque es donde está el loot bueno. Entonces, si la gente está en la costa o en la zona media, la gente normalmente tiene poca cosa. Guille, ¿cómo estás tú de comida? ¿Cómo te llevas la manzana y tal? Bueno, me está bajando, pero tengo 1500 tomates, o sea que... 1500 tomates, vale. ¿Pero tú cómo va la manzana? ¿Cómo la tienes? Digamos unas tres cuartas partes rellenas. En plan blanca con un espacio, ¿no? Blanca con un espacio, correcto. Vale, vale. Perfecto. ¿Por qué? No, por darte algo de... Yo lo único que tengo es grasa cocinada y un pimiento. Ah, pimiento destrozado. ¿Pimiento destrozado crudo te lo puedes comer? Sí, sí, estoy en electro. Sí, 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 sí. Sí que puede. Oye, pregúntale para el chat que no lo sé, nunca había visto esto. Pimiento crudo, pone restante 100%, se ve normal, pero pone destrozado. ¿Eso me lo puedo comer? No, destrozado no. Normalmente destrozado es podrido, ¿no? Pero es que no está podrido, está perfecto. Está verde normal, no sé. Ya, pero que si está destrozado no puede. A mí me ha pasado, yo me he intentado comer ciruela y cosas así, que tenía un jugador muerto, y como está destrozado no he podido. Allí estoy yo muerto, ¿lo veis? Sí. No, no, en ese árbol, allá al fondo, es donde yo he muerto, comiéndome la manzana. Se hace de día, señores, ¿podéis ir a Pusta? Yo también veo un carajo. ¿No ve? Yo comparado a no ver nada absoluto. Es que yo tengo los gráficos tres veces más oscuros que vosotros, o sea, el monito. ¿Por qué? Lo juro, no sé, pero no veo absolutamente nada, lo veo negro. La opción es el chulo. No, yo es que tengo el monito tres veces más oscuro que eso. No lo entendería. Me encanta cuando se ríe, que parece un perro jadeando. ¿Dónde vas? Cuando te ríes mucho, tío. Te ríes y la coletilla al final es... ¿Dónde vas, tío? Bueno, según el Andrés yo me río. Sí, tío, tal cual. Tal cual, tal cual. Y además es la coletilla también. He hecho lo que hacéis cuando termináis de reíros, tío. En plan, se ríe, jaja, normal, y de repente hace al final. Así como en plan, como un puto fechador, tío. Puto violador, tío. Qué bueno, tío, estoy llorándote la vez. Vale, estoy en el caminito que a mí no me gusta. ¿Cómo vais? ¿Podéis ir? Espera, tío. Como veo que es de día. No, no, no se puede, todavía. Probablemente nos maten ahora cuando esto. Escúchame, vale, pero ¿cómo va...? Guille, ¿tú sabes orientarte? ¿Sabes para dónde está el sur? Porque yo no lo sé. Sí, sí, sí. Además, yo justo acabo de venir aquí. En plan, sé de dónde vengo. Vale. Sé de dónde vengo. Pero ellos, para ir de Mogilevka a Pusta, simplemente tenéis que seguir el camino de la casa en la que estáis. En vez de hacia Mogilevka, seguidlo hacia la izquierda. ¿Sabéis? La sartén la cogeremos, ¿no? ¿O qué pasa? Ah, si se puede, sí. ¿Y si te cabe, te cabe? ¿Te cabe a ti? A mí no sé, tío. Bueno, sí, sí puedo hacer hueco. Perdón, sí la puedo poner. ¿Y si te cabe, te cabe? A mí no me cabe. Ni de coña. Se está haciendo de día, tío. Ni de cuantro. Voy quitando el filtro. ¿Estás abajo, Andrés? ¿Cómo que sí estoy abajo? ¿En una casa, coño? Sí, sí, estoy abajo. Una puta amenaza. ¿Cómo que sí estoy abajo? Tienen que ir por tierra. Mira, Mogilevka tiene un camino. Claro, si vas por cemento, no llegas a Pusta. Tienes que ir por el sendero verde, ¿vale, Andrés? Bueno, blanco primero, ¿no? Que es como blanco y luego verde. Eh, sales, hay un poquito de carretera y esa carretera se une con un sendero verde. Sí, es blanco y verde, exactamente. Vale, Andrés, se hace de día. ¿Salimos fuera? ¿Sales para atrás de la casa? Venga, tú… Yo recomiendo salir hasta ahora porque se ve, pero no se ve full. Sí, te veo, te veo. Vamos por este murito por ahí. Vale. Se supone que tenemos que ir primero por carretera, ¿no? Sí. Primero por carretera y luego sendero verde. ¿Ven la casa de ahí arriba? Que está justo en línea recta para allá. Sí. Pues de ahí os estaba viendo yo a vosotros cuando estaban disparándose. Pero, Guille, Guille, pero… No, no, Guille, pero por ahí tenemos que seguir la carretera, ¿eh? No nos rayemos. Espérate un momento. Yo creo que es para acá, para abajo, ¿no? Sí. Tío, pues en esa casa hacia la izquierda. Pero es que tú quieres ir fuera de campo otra vez y tal, ¿no? No, 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 pero el sendero ese que hay que es una línea verde en el mapa. Sí, ¿y tú dónde estás ahora? Bueno, yo te sigo, yo me fío de Guille. Subiendo a cuesta arriba, fíjate, fíjate de mí. ¿Dónde estás tú? Vale. Creo que tú estás allí, ¿no? Sí, te veo. Yo me estoy moviendo para los lados, ¿me ves? Sí, te veo, te veo. Vale, pues… Aislamiento bajo, mal aislamiento. A tomar por culo. En esa casa, Andrés, yo me he metido pensando que era la vuestra. Porque digo, no veo humo. Oigo, ¡taca, taca, taca! Me asomo y veo humo en vuestra casa. Digo, esa. Ah, bueno. Estoy yendo, ¿vale? Estoy viendo, ¿vale? Vivencias, tío. Y yo, guille, guille, fíjate lo que ha pasado, ¿eh? Está guapo, es que si lo piensas la historia… Sí, sí, esto no te lo ofrece ningún otro juego, tío. Desde luego, o sea… Justo cuando viene el guille, ¿eh? Es que te montas como historia sin querer, ¿sabes? Ahí está. Desde la otra casa, desde la casa de enfrente, tío. Escuchando los tiros, el humo. Asomó la ventana, que Juan me ha visto en directo por Discord, que estaba asomado pensando… Que sí, el guille estaba en la casa tomado por culo, viendo el humo, viendo al tío fuera campeándonos, ¿sabes? Entra a la casa, me ve a mí arrodillado, sangrando, vendándome, con un tío muerto en la escalera. Una película. Como han muerto en la puerta, joder. Ahí está. Vale, yo sigo este caminito, voy hacia la derecha y llego a Pusta, ¿vale? ¿Vosotros estáis yendo? ¿Estáis de camino? Sí, sí, sí. Lo digo porque tengo el hambre en amarillo y la sed y voy a llegar muy jodido. Si me podéis dar un filet, aunque sea. Sí, no, tomate. Te puedo dar de la grasa, la grasa. A mí yo vine con la grasa. Por la grasa mismo, tío. En Pusta hay un puesto de churro para desayunar, señores. No quiero coño, estoy triste, tío. Sería la polla. A ver si te veo unas patatas fritas de San Cucurucho. Hermano, que dije que era un Asgut, te lo juro. O sea, que era un Asgut, te lo juro, tío, que para aquí pasa mucho. El puto Guille de repente la risa. Sí, ¿eh? Eso es agirado, tío. El André tiene el medidor de exageración de San Cucurucho. Pero exagerado, tío. Guille se ría así. El André escucha. ¡Me voy a matar! Pero así es. Ya he dicho. Esta patata. Me voy a matar, entendí yo. Y yo, qué guapo, tío, este senderito. Y yo le guille encima con el trotillo que lleva. Parece el típico dominguero. Me he hecho un daño en la garganta. 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 ¡Hotío, tío, tío! Esto es peligroso el barrio en la que diga. Sí, yo no. Sal a la vuelta con la garganta. Gente, entramos en la fase 3. Cuidado. Hemos tenido un paroncillo de fase 2 importante. Andrés Traiga. Yo he tenido la mayor fase 2 de mi vida. De amargarme. A mí es que me he emocionado porque he visto a los jugadores también. Me he emocionado. Ahora. A ver, déjame balas. ¿De todo serio? Y ahora partiéndose el culo con nada. Ay, qué calor tengo. Y qué guapo. Qué guapo. Me va a sentir. El típico chulito de Barra, ¿eh? Marito, ¿te la follaste o qué? ¿Sabes? El típico… Me too, man, but holy fuck. Es que yo… Estamos el guille y yo, tío, en el típico amanecer. Aquí subiendo el senderito entre los árboles. Todo guapo, tío. Guapísimo. Veo al guille en plan con el baúl, ¿sabes? Sí. Sí. Sí, un segundillo. Claro, es que tengo a Andrés al 160 de volumen, ¿sabes? No se lo voy fuerte. Me cago en la puta. Ah, mira, dice el peroné que hay piedras en estos senderos. El peroné. El peroné. ¿Piedras en los senderos cuáles? Me hablan los huesos, ¿sabes? Vale, me está diciendo la tibia que… Estas piedras, peroné, ¿estás de aquí? Bueno, pero estas son las que te marcan el sendero verde, ¿no? ¿Tú estás en pusta, Joni? Estoy llegando a pusta. ¿Y vosotros? ¿Vosotros? También. Os voy a ver, tío. ¿Nos vamos a ver los tres? No me lo voy a creer, vaya. Sí, bien, bien, bien. Nosotros también, está bien. Vamos a secar unos tiroteos. Pa, 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 pa. Tenéis armas, tío. Disparad cuando sea necesario. Por la mañana no vale dispararse, ¿eh? Se respeta a la hora del desayuno. ¿Te imaginas? Una brújula. ¿Me la como? Sí, sí, lo p*** mal. O sea, no te la comas. Creía que era una lata de sardina y era una p*** brújula. Es que yo lo gráfico a veces se ven demasiado bien los árboles así con el vientecito. ¿Qué te pasa, Guillem? Hostia, lo vi que la gazo está dado, tío. Hostia, tío. ¡Chau, y yo! Qué rayada, loco. Te veía todo lentito y de repente ha empezado a ir todo rápido, a caminar para atrás todo rápido. Parecía chiquito. Chiquito en Cocao. El chiquito en Cocao, el personaje. Cocao parece una discoteca. Chiquito en Cocao, este sábado. Tendré Cocoa, ¿eh? Ahí está. Construyendo una discoteca al lado, cambiándole dos letras, el hijo de p***, ¿eh? Ah, que tú de hace cocoa, pues yo hago cocao. Por favor, en cuanto me veáis, matadme. ¿No lo te imaginas? No, pero dame comida, tío. Sí, sí, sí. Estoy llegando a puesta, me falta nada, dos minutos. ¿Recomiendas algún sendero del mapa? Es que de verdad que hay gente que seguro que juega al DayZ simplemente va a pasearse, tío. Ya verás, es que no sé, es como que me está dando gusto verte. Anda y tal, se ve como torreal, tío. Pero es que además tú llevas una pista de senderistas mejor que la mí. Y coño, un libro en la mano, tío, que llevas. No hay piedras, tío. Ah, las bolsas, es verdad. La llevo en la mano, porque la llevo en la mano. Drake, Pablo, por favor, para de poner lo mismo en mano. Te lo pido desde mi corazón. Desde mi corazón, eh. Que tú corres más que yo, Andrés. Y el EJuan me dice siempre lo mismo. ¿El tren? Qué guapo, todo senderillito. Y qué bien hecha está la iluminación, tío. Cómo se nota que son las 7 de la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota como el frío incluso de la mañana, ¿no? Sí, sí. Es que mira las hojas, tío. En plan, se ven las hojas volando, ¿sabes? Las hojas. Tío, las hojas es una cosa que en andaluz cuesta decir. La hoja. La hoja, ¿no? La hoja, sí. Es como los ojos. Yo me rayo para decir los ojos, tío. Ahí está. O me sale to cateto, me sale to finoli. Esto es raro, tío. Finoli. ¿Cómo son? Vale, espérate, me voy a parar para banear. Es que en andaluz diciendo los ojos, esto es raro, tío. Sabanea. Los ojos, los ojos, los zojos. Por favor, que quede algo. Estoy en pusta, eh. Nosotros estamos en una casetita de aquí. ¿Cómo que en una casetita? ¿De dónde? No, es un granero, es un granero. Estamos llegando. Eh, una llave inglesa aquí en el suelo, tío. Hello, are you a key? Esta llave inglesa no la queremos, ¿no? Lo pillan, ¿no? Que era una llave inglesa. Las botas de trabajo estas son buenas, eh. ¿Sí? Sí, sí. Tiene unas peores o tiene unas botas de correo. Bota de trabajo gastado. Pues ponte esa, que está nueva. Ah, que había pedido perdón. Creía que estabais hablándole, porque el chaval seguía poniendo lo mismo, en plan que estaba vacilando. Vale, pues ya estabais baneado. Yo creo que estamos en el granero ese que se ve justo en la recta antes de llegar a pusta. ¿Sabes? A ver. Ah, 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 ah. No, no tiene pinta. Ah, 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 ah. No veo ningún granero, tío. Ah, sí, 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 sí. Ahí estamos, ahí estamos. Definitivamente. Vale, estamos a dos minutos. Vale, me parpadea el hambre, tío. Two minutes from… Me parpadea el hambre y estoy en pusta, por favor. Podéis correr, podéis sprintar si tenéis comida. hay una cabra veo una cabra ¿me oís? estoy muteado, coño señores, me parpadea el hambre estoy en pusta ya y me parpadea el hambre ¿podéis sprintar vosotros? veo una cabra también, por cierto ¿una cabra? veo una cabra, sí vamos pero ellos que me parpadea el hambre ¿podéis correr, por favor? hermano, no puede ser que lleguéis y esté muerto ¿que no vas a morir? Juan, que te falta mucha vida todavía me han disparado, tío me acaban de disparar me lo puedo creer se ha escuchado no, pero voy a tirar para adelante llegamos, que hemos escuchado el tiro están disparándome ¿dónde estás? que no te mates Juan, haz zigzag ¿vale? que estamos al lado y tenemos armas Guille, dispara bien bueno la que se está liando en este pueblo, chaval ¿hay más gente? espérate, espérate Guille, ¿dónde estás? tiro de camino a Mogilevka pillo la carretera camino a Mogilevka sí, sí, sí sal de ahí, sal de ahí estamos, Juan en el caminito que a la derecha hay un camino marrón en el mapa en el caminito que a la derecha hay un camino marrón en el mapa no lo sé estoy tirando por la carretera de Mogilevka vale, veo al tío veo al tío viene detrás de mí carretera no sé, Guille ¿tú lo ves a Juan? a ver, metámonos por aquí sí, 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 está aquí a la derecha está aquí a la derecha Juan, Andrés, ven, ven ¿dónde, dónde, dónde, dónde estáis? Juan, tira para la derecha que hay un camino a la derecha aquí ¿eres rosa? sí, soy yo, soy yo, soy yo soy yo, soy yo hay un tío persiguiéndome hay un tío persiguiéndome dame comida, dame comida dame comida te he perdido de vista, eh nos tiramos viene un tío, viene un tío suéltame comida ya suéltame comida ya porque os he perdido de vista ah, os veo, sí aquí a la izquierda, aquí a la izquierda aquí a la izquierda ah, ¿este es Andrés? sí por favor, comida, por favor vamos a quedarnos aquí, ¿vale? comida por favor, lo pido tengo el virus ¿por qué tengo el virus? ¿eso es a nosotros o son entre ellos? no, es entre ellos vente para acá toma, toma la grasa, Juan dame la grasa primero sí, sí estoy resfriado mierda, cabrones no me lo peguéis joder, tío déjame la puta carne, Andrés cállate coge el tomate toma, ahí lo lleva la grasa, vale y pimiento también gracias, gracias, gracias me habéis salvado la vida da igual si ahora no matan a esta gente que no, vámonos de aquí ya está, no te preocupes no quieres pillar el borrego no tenemos comida suficiente para tres personas vale, pues intentamos rodear está al principio de Pusta, ¿vale? justo a la entrada del pueblo pero un momento, un momento dame más cosas ya no tengo más, Juan toma porque estoy vomitando un tomate, Juan por el puto virus, Juan y porque tiene la barriga llena vamos a ver vale un segundo, Andrés no te mueras, vale, Andrés todo a la vez, tío como, como, tío no me deja comerme el tomate que cojón vale me recupero oye, me dejáis un arma una pistolita un, no sé tenéis algo que os sobre, tío me voy a comer un tomate y te lo doy el puto Andrés se va, tío pero ¿cómo que se va? que estoy tumbado en un matorral ¿dónde? ahí delante toma, Juan pero yo, quédate aquí si tienes algo déjamelo de arma o algo, tío pero yo qué Juan, yo tengo una pistola una pistola la mi pistola Juan la mi pistola lo único que tengo es esto y creo que usa balas estas del 22LR estas buah, cuatro balas bueno, algo es algo y sin cargador, ¿no? sí, no tiene cargador ah, no, sí, esto he escuchado algo, eh cargador grande y un bate toma y un bate gracias a ti y toma, y un cuchillo, tío al menos tienes más balas del 22LR no tienes, ¿no? no, tío y toma, tío quédate este par de tomates y te dejo un cuchillo también grande, tío yo tengo balas del 22LR ¿cuántas, tío? ocho ¿las necesitas? no, no, que va ¿me las dejas? sí ¿dónde estás? te veo vente pa' atrás, vente pa' atrás ¿nos vamos corriendo de aquí? hay que ir a por la cabra, tío vamos a ver eso te iba a decir vamos a ver si nos piramos de aquí aunque ahora mismo sobrevivamos vamos a terminar muriendo porque somos tres personas necesitamos muchísima comida ¿vale? en plan, tres bocas al final por eso te digo que juntarse tres es más complicado entonces si morimos, morimos pero creo que tenemos que entrar ahí, lutear, matar que haya que matar y mira, ya está vale podemos hacer una hoguera me muero del frío Juan, yo tengo esto térmico póntelo en la ropa ponte esto dame, dame, dame la bolsa de calor perfecto, tío oye, vale esto lo activo tienes un pimiento destrozado esto te lo dejamos aquí yo tengo mira tengo de traciclina antibióticos de amplio espectro se usan para tratar infecciones bacterianas pero no son efectivos contra los virus tú que tienes virus o bacterias ni puta idea tengo el iconito ese y ya está me deja balas creo que bacterias, ¿no? me pensé, déjame balas, tío, por favor ah, balas ahí las lleva grande vale él tiene virus y carbón ¿quién tenía carbón? lo tenía el Juan y yo no lo tengo yo tengo una barra de carbón, creo tableta de carbón tengo cinco ¿so es bueno? sí, para el Juan, ¿no? tenemos lo que sea que le haga falta a Juan a mí cualquier mierda me hace feliz ¿pero qué necesitas, tío? mira, te dejo déjale una sí, ya de carbón y yo le dejo una ¿qué pasa, coño? porque no puedo cargar el cargador tío, ¿vamos al puto de esto o no? ah, que este no es toma sí, sí vamos al de esto, André ¿la has cogido? sí, la tengo y lo otro también un segundillo, ¿eh? simplemente tengo que descargar este arma llenarla de la munición ábrete el paquete de calor este y póntelo ahí en la chaqueta o donde quieras voy ya, ya ya tengo uno, André ya tengo uno, ¿eh? ah, vale pues déjame otro ¿me tomo algo? ¿me tomo la tetraciclina o lo otro? sí, tómate las dos cosas, ¿no? hermano, a ver si me va a dar un chungazo, ¿eh? comer me he comido la pastilla y que me como también el carbón no te tome venga, me como las dos me va a dar un chungazo me va a dar sobredosis vale, ahora tengo un iconito de una pastillita ¿eso qué es? es la tetraciclina, creo, ¿no? no, dicen que no no, no, no no sé eh venga, ¿queréis que vayamos? venga, sí, vamos, vamos vale, yo voy a ir con la pistola con la MK2 que es una pistola de balines sí pero, bueno, si queréis sirvo yo un poco de cebo vale, yo me separaría en plan, vamos a intentar separarnos, ¿no? sí para ver que lo encuentre y tal tengo una granada de humo vale, yo sé dónde está la cabra si me seguís venga podemos rodear por aquí por la derecha ir al inicio del pueblo sin pelearnos de primera y matar a la cabra y comer bueno, creo que seamos capaces de... Andrés, déjate de pesimismo vete para acá sí, que el tío es que quiero decir prefiero intentar matarlo que nos mate pero yo tengo esta pistola silenciada la puedo matar yo, ¿sabes? y no nos oyen y que nos pongamos a trocear la cabra y tal sin que el tío no sé imagínate que nos matan a los tres arrodillados delante de una cabra sería tan penoso vale, la cabra está me mando a cojones que ese sea el objetivo, ¿eh? la cabra está mira, justo donde estoy mirando allí recto creo que no ha renderizado pero la cabra está allí, ¿vale? hay un tío en medio de la carretera parado creo que es un zombie allí está la cabra, ¿vale? vale mira, yo lo voy a dejar en vuestras manos es que paso de responsabilidades vámonos a por la cabra, venga si la cabra sigue, claro es que hay gente que se ha montado vamos bordeando este bosquecito, ¿vale? de aquí de la derecha vamos bordeándolo y vamos a aparecer justo en el culo de la cabra si la cabra no está porque la han matado ellos desde esa posición donde estaba la cabra avanzamos hacia el pueblo y si quieren nos separamos un poco o vamos en plan vale, por aquí ahora recto operación goat aquí hay un champiñón deshidratado ¿se puede comer crudo? si, claro ¿me lo deja? ¿estás jodido de comido todavía? lo tengo blanco, pero... este que champiñón es, tío hongo apagador ¿se podrá comer crudo, tío? si, si todo se puede comer crudo todos los hongos no hay ningún hongo venenoso en este juego vale, cómeme un poquito ¿la escucháis? ¿el qué? ¿a la cabra? no he escuchado al típico árbol o sea, un tiro a la cabra no le vamos a dar no, lo suyo es con el... con el hache ¿el martillo esta vez o no? yo tengo la pistola silenciada, Andrés ¿esto se oye mucho? yo creo que se oye lo suficiente como para que si hay alguien en el pueblo se te cuente ¿sí? eeeh... de todas formas también si grita la cabra o algo así me imagino que también se escritará pero la cabra grita constantemente, ¿no? en fin, me imagino que está clavada ¡hillo, que me están pegando! ¡ayudadme! ¡los del pueblo, los del pueblo! ¡hillo, hillo, hillo! ¡ahí abajo, al sur! por aquí pero tú has visto a la cabra, ¿no? la he visto, no estoy loco eso es... ellos, entre ellos la he visto por aquí, tío no la veo ya, ¿eh? ¿no había? y ya, tú estás vivo, ¿no? hay un tío aquí ¿dónde? aquí conmigo pero está... es un bambi ¿habéis seguido para adelante? sí sí, sí es un bambi, ¿qué dices? tío hello, hello este tío es más español, tú ¿cómo se saluda, tío? este tío es más español con el F1, Guille ¿qué es el tío aquí en la silla? ni idea vale, no veo a la cabra ¿crees que nos acerquemos al pueblo? dale, sí, sí venga, vamos, ¿eh? yo bordearía un poquito también, ¿eh? no iría de cara al pueblo eso es poco inteligente, ¿no? tenemos que saber dónde está primero localizarlo yo creo que... bueno, lo veo veo un tío, ¿no lo ves? ¿no lo ves? no o eso es un matorral vale, veo al tío este yendo al pueblo ¿la cabra? sí, ahora la escucho ahora sí que la escucha ¡aquí está, está aquí, está aquí! calla, calla, un momento ¿quién la mata? yo a ver si no me matan vamos se han cargado al chaval ese ¿ah, sí? tumbaos, tumbaos, tumbaos espera la cabra ¿tenéis sitio? ¿tú tienes sitio? yo no yo tengo sitio, sí vale esto es lo suyo cocinarlo en cuanto podamos ponernos a full de vida vale, nos vamos a traer al bosque y lo cocinamos, ¿vale? vale ¿dónde querías cocinarlo, Andrés? en una caseta, pero no en una casa, tío con tres tíos ahí pegando tiros a tomar por culo, ¿no? sí, sí, la piel de cabra nada me vámonos yo no me iría para la costa y tal bueno, yo qué sé bueno si es una pausa para cocinar corred, 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 corred ¿qué tiene eso? hermano que se quieren meter allí a cocinar con esos tíos ahí con las automáticas no, no, no me refiero en una casa de otro pueblo ah, pues venga estamos aquí vamos a pararnos aquí un segundo y miramos si queréis dónde vamos Guille, corre estás agachado pero ¿cómo tantas balas para una gente? no, 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 no dejad me podéis bueno, si queréis la brújula ah, no, ya no teníamos yo, yo la tengo toma ah, me la dejaste me la hacía aquí, perfecto vamos a ver mira, yo me iría de aquí ya te digo lo máximo rápido posible lo máximo rápido posible a ver, estamos en Pusta, ¿vale? si vamos hacia la derecha tiramos a la costa si vamos hacia el norte hay un pueblo a tomar por culo que se llama Staroye pero está muy lejos no llegamos sí, aparte que es muy grande yo iría otra vez a la casa o sea, justo al norte pero rodeando vamos a hacer esto, mira vamos a rodear el pueblo vale esto es el norte, ¿no? sí vale, venid por aquí ellos están ahí, ¿eh? sí, sí yo rodearía mucho, ¿eh? o sea, aléjate del pueblo lo máximo vale en la casa azul en la del tejado este no, ¿no? sí, sí están en esta primera casa fijo si se han cargado ¿eso es otro animal? ¿eso es otro animal? ¿ahí delante? sí, otro animal hay otra cabra ahí, en este árbol ¿lo ves? sí, sí, sí lo veo Guille que vaya uno que vaya uno yo, yo, yo pero Guille, tú tienes que lootear sí corre, André corriendo, corriendo mátala esta no está bugueada en esta va a correr intenta que no corra mucho efectivamente a corríe vale, ya está, ya está ya está, ya está yendo al pueblo no, no, no vale, hostias vale, rodeamos por aquí, ¿no, André? no pasa nada tenemos carne, tenemos carne ¿dónde vas, tío? ¿dónde vas, tío? creo que puedo, ¿eh? la avaricia, Juan la avaricia joder, tío, de verdad un momentillo, ¿eh? un momentillo, por favor ¿escucho gente hablando? I can't kill you, I can't kill you, man ¿puedes matarlo, Guille? ¿tienes algo curvo a cuerpo? ¿puedes matarlo? yeah, man I can't kill you there is a base there, be careful, there is a base people, full ammo yeah, yeah, bueno, bueno ¿de dónde eres? I can't recover my loot, shit kill me, kill me, please metele dale otra ¿qué tiene, tío? no, tiene manzanita ¿dónde está Andrés, tío? yo ya estoy he pillado a la cabra vale, perfecto, aquí estáis vámonos ¿has pillado tú? sí vale, seguimos por aquí, ¿no, Andrés? sí, por aquí seguimos, sí, sí ¿los pájaros lo oyes? sí, sí, tío estoy con Andrés, ¿eh? yo estoy aquí, yo estoy aquí o sea, ¿qué situación requiere tantos tiros? no lo entiendo que se estén pegando entre varios entre varios y sí, tanto o que te sobre, tío que sean gente con luz militar que les sude la polla ¿sabes? ese pueblo está ocupado, tío pusta está conquistado sí, en medio de la bogea ahí está hay que agacharse vale, por aquí rodeando y hacia el norte, ¿no, Andrés? mira qué clarito más bonito este Andrés, sube a la cuesta perdón que me estaba organizando el inventario ¿dónde estás? perdón para adelante tira para adelante ¿por aquí? ah, sí vamos a rodear incluso un poquito más, ¿vale? que el pueblo se extiende muy hacia hacia el este y hay más casitas por aquí muy bien, muy bien vamos, perfecto estamos yendo a dirección, ¿eh? no lo sé ahora incluso sí que ahora sí que podemos sprintar un poquito y tal cuando queráis ¿sí? sí, sí, sí tenemos bastante comida ahora no tanto como pero tenemos incluso la grasa y tal hemos pegaditos por aquí hemos pegaditos mira, a ver que todavía hay casas por aquí ¿vosotros habéis pillado una grasa? yo no he pillado nada, ¿eh? yo he pillado una, sí vale, vale, perfecto vale tira por aquí vaya pueblo, tú yo os lo he dicho, ¿eh? cuando yo he venido a buscar a vosotros digo, en Pusta hay una base no he visto a nadie pero he visto puertas con madera y digo, chao ¿por aquí, no, Andrés? a ver, que no veo sí, sí sí, sí, por aquí ¿aquí es donde matamos a todos los corderos? ¿ah, sí? sí, aquí a la izquierda joder, pues qué suerte pues no veas, ¿eh? sí que salen animales aquí ¿es tirado el cargador? no tira, 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 Guille ¿cómo vas tú, Guille? de hambre y tal perfecto, perfecto esto es de Izeta Guille, aquí ya sí que ha empezado el pues yo me pierdo, tú ¿eh? ¿dónde vas, Guille? ¿dónde vas, dónde vas, Guille? aquí hay un sendero verde ven, ven, ven tira para atrás y espérate que no veo al Andrés aquí, aquí ah, ¿para dónde es? a ver seguimos, seguimos para el norte pero hay un sendero verde aquí hay un sendero verde aquí seguimos el sendero no, no, estamos haciendo lo mismo que antes, Juan ¿te acuerdas? al principio de todo cuando Guille se estaba conectando sí ya bajamos la colina y vimos las casas al fondo y te dije a esas casas quiero que vayamos ah, ok ¿sabes? porque esas casas están en medio de todo y... o sea, de todo, no, de nada tengo el hambre en amarillo, ¿vale? sí, sí, ahora en esa casa incluso podemos cocinar voy a como un tomatillo ¿en qué casa, tío? guille, guille, guille que te desvía ay, espérate que estamos todos desviados yo quería ir al norte ¿qué estamos haciendo? pero es que es para allá o sea, yo estoy viendo que tiráis para allá ya, ya, perdón este caminito hombre no, pero no debe haber ningún caminito porque hay un caminito no entiendo la verdad a dónde cojones estamos y yo no sé que lo de la ciclina y los carbones que ya me los he metido ya me he comido las pastillas y el carbón lo tengo todo metido ¿y se te ha curado? no, sigo con el virus ¿el carbón para qué, tío? a lo mejor puedes pillar para los virus, ¿no? no tengo ni puta idea exactamente de dónde no es más seguro hacer una hoguera en el bosque que los árboles tapan el humo yo pienso que sí hacer una hoguera en una casa es llamar mucho la atención, tío y además no te da ninguna ventaja porque no tenemos ollas o sea, cocinar en el bosque y en una casa es exactamente lo mismo simplemente hay que pinchar la carne en un palo alejate, Juan y yo con el virus venga, lo hacemos aquí debajo yo era por estar no decía ni hacerlo dentro de la casa pero vale vamos a hacerlo aquí da la sensación de que te va a caer de boca, ¿no? frena, frena venga, pilla la cortecita y tal vale, descansito aquí descansito aquí que estamos bien vale yo no tengo nada para hacer la hoguera, ¿vale? si no lo haría aquí de atrás ah, sí, sí, tengo cuchillo pillo corteza, ¿vale? no necesitamos, Juan no necesitamos nada de esto, tío ¿ah, no? tengo esto tengo el bote que creo que me habéis dicho que se le puede poner, ¿no? mira a ver si le puedes poner la sartén ah, tenemos sartén hostia qué guapo la tienes tú, ¿eh? la sartén la tenía yo la tiene Andrés que la ha cogido él, ¿no ha dicho? no, no la cogí, tío ah entonces no no, entonces no aquí no vale de nada para ponernos con las piedras, ¿no? o sea, perdón con los palos, ¿no? no sé si se puede hacer eso no creo con un palo largo, ¿no? no se puede, ¿no? ah, pues entonces vamos a hacer un dexto normal de toda la vida eh, venga, pues pillo corteza, ¿no? eh, pillo corteza bueno, corteza tenemos encendedor ah, bueno, sí para aprender, sí y vamos a... con un dexto... con un axi... con que la gajoan está bien, ¿no? sí, yo pillo la corteza y voy a cortar esto y yo qué hago, tío tú canta algo en catalán aquí en el suelo está y yo, ¿tienes cinco euros, primo? sí, mano, toma, toma, tío y yo te voy a fitar, Guille, no te muevas ¿en serio? te estoy fitando quítate el casco, quítate el casco, corre a ver, a ver, espérate qué feo soy, loco ahí está, limpito ah, fresh, fresh tío, tú qué tienes de ropa tú tienes una miseria, ¿no? nada, nada por ejemplo eh, no no te rayes parece Jorge Javier Vázquez, tío ¿sí? hola, muy buenas noches hola hola bienvenido a Salome de Luxo un personaje Zidane con pelos toda la cara de Zinedine Zidane mira, me podría ayudar a poner estas leñas en plan, coge los troncos y llévetelo aquí a la hoguera ¿cómo lo cojo, tío? a ver coger en la mano ahí está ¿dónde lo pongo? ahí en la hoguera ah, perfecto el bicicleto conectar ahí está me acabo de tirar un peo que me estoy ahogando literalmente que hay que ir en el juego ahora tenemos que pillar palitos largos un momento vamos a coger yo digo para no romper esos matorrales que como que nos ocultan, ¿no? bueno, qué gilipolleto vamos coger vale, sí estamos bastante estamos en un desnivel el humo va hacia allí muy difícil que se nos vea, tío necesitamos tres palos, eh vale, yo no tengo nada para sí, con un cuchillo joder, han tocado palos cortos no voy a ganar de lado, eh sí, sí Dios, ese pueblo es aquí hay un palo vale aquí hay leña afilar meterle, meterle, meterle tres palos tienes que afilar tres palos, Andrés palo largo perfecto tengo que afilar tres palos claro, para que los tres tengamos ah, tres palos largos ya, ya, sí para cocinar los tres, vaya de hecho, si me das carne lo pincho y voy cocinando, eh mira, tengo un palo afilado aquí, tú perfecto no, no el que tú has hecho no, el que yo acabo de hacer déjame carne, Andrés y voy cocinando lo has cogido, ¿no? aquí, venga yo también lo voy a ir asando pero yo no sé pero déjame carne, Andrés ah, perdón, perdón toma, ahí las dejo mira, las voy a dejar por aquí en el suelo vale pilla una carne, Guille y la combinas con el palo, ¿vale? no, me la habéis quitado, tío lo estaba haciendo y me la habéis quitado en toda mi puta cara cómo coño lo asar mantén ahí está pero que ha dejado varias, Guille he dejado varias no, pero no tengo palo palo afilado tienes que buscarlo un palo largo me lo he hecho me lo he afilado y me lo habéis quitado cabronazo ha sido Andrés yo no he sido no, no yo juro que me ha afilado el mío eh se está nublando, eh tío, mira que llueve se me apaga la hoguera es que este juego es diciéndonos señores, a dormir no vais a jugar esto os lo digo yo vale, aquí tengo dos palos eh cuando lo afilo es que no me lo deja coger en el inventario, tío cógelo en la mano, Guille mantén la F y lo coges directamente en tu mano ahora y ahora combínalo con una carne y mantienes el click aquí en la hoguera no sueltes el click nunca y lo asas ¿ya lo he hecho? eh, no pincha la carne en... ahora ¿y ahora qué? vale, yo ya tengo una y ahora mantén el click cuando te ponga asar ¿y cuándo se, cuándo está hecho? cuando se rellena se nota, se nota como que se dora la carne, ¿sabes? sí, cuando se rellena el fírculo también pues señores os voy a contar historias espérate que yo no puedo ahora las pitas de Juan, eh las pitas yo, ¿qué pasa, tío? no me siento, coño no lo entiendo ¿qué está pasando? ponte arriba, Juan cuesta arriba el sonido de cuando te sientas y todo, eh en plan que pones el culo sobre hierba ¿qué dices, Guille? que mira, cabrón ¿qué haces? hostia guille hermano con un casco de moto delante de una hoguera, eh vaya puto calor la puta pinta que llevo, tío y yo, ¿cómo se me marcan los huevos, chaval? qué basto, eh a ver ¿cómo se me marcan los huevazos? me voy a comer filete pero ¿dónde está, tío? tengo que sacarlo del palo sácalo del palo ahí estamos lo tienes abajo ahí va pero yo te recomendaría cocinar todo lo que pueda Guille y vamos comiendo vale sí, sí, voy de rojo y de rosa en plan no puedo llamar más la atención ni aunque quiera, ¿sabes? rojo y rosa es de asquerosa ¿tú sabías? no, tío ¿eso se decía? se decía eso se decía vale el humo mira el humo para donde tira guay porque tira para el desnivel en verdad no hemos puesto en un sitio perfecto para cocinar estamos cocinando al lado de un pueblo donde hay siete rusos locos pegándose tiros tío hacemos el típico comando que ha venido a matarlos y están en plan aquí preparándose hostia está lloviendo hostia puta le he dicho que se estaban hulando tío el Andrés se ha levantado y se ha quedado tío es un plan ¿cómo? ¿de aquí? eh cocinamos todo lo que podamos y nos vamos corriendo a las casas de ahí al lado Andrés ¿qué tú dices? vale estoy haciendo la grasa también estoy haciendo la grasa papi y yo como llueve chaval aquí con los colegas cocinando filetes cocinando filetes chupando cable vale última carne y yo que bueno puedes girar el cuello 360 grados a ver gíralo a atrás ¿o no? sí, sí es verdad puedes mirar ¿cómo hubo? oye la hoguera se va a apagar nada no, no eso le queda mucho bueno lo acabamos de hacer y esta es la chuta oye una cosa está lloviendo pero estamos al lado de una hoguera o sea nos estamos mojando y secando a la vez de hecho tenemos calor ¿te queda carne? no yo tengo ya tres filetes de hecho tengo entrañas ¿las entrañas se pueden cocinar? no, las entrañas ¿y la grasa? ¿tiene grasa? sí, tengo una grasa ¿la cocinas? sí, sí, sí por supuestísimo sí, sí la grasa cocinará es muy, muy te da muchas calorías a ti muy calórica vale pues yo ya no tengo nada más para hacer voy a cocinar el champiñón este tío que me queda un poquillo cocinando carne que se está mojando tío estoy haciendo un champiñón a la izquierda me pone dos rayitas y una gota de agua eso que que está mojado yo también yo también estoy mojado si te diera mucho tiempo mojado te puedes resfriar si te resfria te entra el virus si te entra el virus estornuda y te infecta y te infecta y te muere no, no, no creo que no te puede morir de un resfriado no, eso es lo que hace ruido cuando entra los sitios y si hay gente ya más la tensión vale pues yo estoy ready eh venga yo estoy en nada en 3 2 1 ya está vámonos vámonos venga hacia allí ¿no? hacia el norte hacia allí vale como llueve tú suelto el palo ¿nos sigue Guille? si, el palo suéltalo que aventura más guapa en verdad yo iría comiendo algo me voy a comer el champiñón tío el hongo este ya está podemos hacer la ruta esta que dije ¿sabe? de ipal o menos 35 hostia mira tú mi dios ¿por dónde están esas casas André? no sé si te puede algo escucho yo de que te puede caer un rayo no sé o sea si ahora mismo yo voy andando y me queda un rayo me voy a dormir pero instantáneo vale yo me voy a comer un par de filetes tío no no un par no cómete a ver no comas mucho Guille porque si comes mucho el tirón te empachas vale ve comiendo para de comer come otro poquito más ¿sabes? estupendo llegamos a una casa y escurrimos la ropa ¿vale? vale te tosío en toda la nuca ¿eh Guille? ah mira ahí está la casa es verdad nos hemos dejado la hoguera encendida somos unos hijos de puta pero es que creo que ¿cómo se extingue? yo no se extingue una hoguera ¿eh? ¿cómo se extingue? mamá ¿cómo se extingue? tiros allí no eso es atrás es empusta es empusta ¿esos eran tiros? yo piensaba que era un trueno eso es un trueno ¿qué? mamá ¿los tenis para tocación física? una caturina un zombie aquí cuidado con el agua Andrés ¿qué? que te moja más ¿no? bueno en verdad ya estamos mojados así que frío uff estoy tosiendo yo mucho ¿eh? venga aquí mismo aquí mismo ¿no? donde sea vale 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 cierra en la casa ok pues nada perdón Guille tío vale voy a voy a inspecionar un momentillo la casa vale no hay nadie no hay nadie no hay nadie cierro esta chaqueta es más buena que la tuya Guille ah pero tú eres una mujer no pero que da igual vale sacudí la ropa sacudí la ropa ¿cómo es? te la pones en la mano Guille y mantienes el click vaya tres machos no hace nada tío ah la chaqueta es que me la acabo de poner con los pantalones Guille los pantalones muy mojados tengo un cinturón y encima táctico tío yo no puedo salir no puedo salir de aquí ¿cómo lo hago? lo tengo en las manos ¿qué hago? lo mantienes pulsado retorce el sombrero si tú puedes el tuyo también eh Andrés tu sombrero sí la usanca ¿cuántas veces hay que hacerlo? una a una mantén el click hasta que no te deje más no una no ahí está hasta que no te deje más en plan los zapatos no se pueden escurrir ¿no? los tenis la mochila tampoco ¿eh? no vale ¿cómo hacemos para secar los tenis y tal? tú me los quito eh claro habría que crear algo de fuego húmedo húmedo muy mojado a lo menos a ver esto notará calor y no secará ¿el qué? el de este sí esto sí esto sí ¿ah esto? hostia pues puede ser enciéndelo y quitaos los tenis lo que tengáis mojado vaya ¿da calor esto? todo descanso tío mira mírate las uñas tíos qué asco la tuya vaya mejillón qué ascazo de uñas loco no sube la temperatura ¿no? ¿o sí? es que no lo estoy pisando descalzo y no me pasa nada ¿sabes? tú dulce ahí puesto y yo me voy a pegar el guille el juan eso ¿eh? y este ponte mascarilla ¿eh? a mí no yo llevo casco vale ¿cómo llevo yo los zapatos? muy mojados ¿eh? no podemos hacer aquí una hoguera ¿verdad? apaga esto tú ¿qué coño me pasa tío? no veo mi ropa Dios como llueve tú esto está muy mojado ¿no guille? sí puedes sacudirlo si quieres lo voy a sacudir ¿vale? la ropa tíosísima ¿eh? la ropa vamos esto cuánto tiene mal aislamiento aislamiento bajo el mío me quedo con lo mío mejor un tío fuera hermano es un zombie no me asuste por favor hanky 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 como estoy con la tabo tío dios pero esto se me pasa solo ¿no? sí, sí se pasa solo pero creo que con el carbón no es que no me entero un resfriado es un virus ¿no? es que soy malísimo para eso tío hostia escucha no me ataquéis que estoy bueno ¿qué? se ha frisado ya ¿eh? tío matadlo matadlo sácatelas comer y matadlo ¿qué pasa? tío si entra yo que sé yo es que no puedo matarlo con lo que tengo pero toma tú por cierto te hace falta algo tipo esto ¿tipo qué? tipo... no, que no quiero matar si me queréis matarme pues me matáis venga, toma monté esto hostia zombi, coño que susto ah, cuchillo puta madre ah, no, ya tengo uno tengo un cuchillo de acero dámelo venga, rápido ¿qué te doy? ¿cómo era? a ver vaya ¿qué te doy? ¿el de caza o el de... el de caza mismo vale, toma lo que me acabas de dar ¿no? sí sí, sí, sí los trapos de saco ah, para eso valían los trapos de saco igual yo es que no sé si no hablo claro bueno, da igual por mucho que hables claro la gente va a seguir haciendo lo que se haga los huevos bueno, pero bueno ¿y qué hacemos ahora, tío? espera, espera que escampe y hace la ruta del norte ¿no, André? sí sí, sí, sí vale en cuanto escampe yo sigo mojado, eh, tío los tenis no se me secan, tú André, ¿dónde estamos en el mapa, tío? estamos en... desde Pusta si ves Pusta sí justo, justo recto al norte que hay un laguito y una casa cuadrada azul a ver, claro sí sí, sí, sí que hay dos casas y una un poquito más a la derecha o a lo mejor espérate un momento ¿estamos ahí? yo creo que sí, tío porque hemos atravesado el riachuelillo sí, sí esa era la intención ah, sí, sí, sí no, no, sí justo ahí estamos ahí estamos ¿y cuál es el próximo destino? el próximo destino es Estaroye vale, Estaroye eh, poco... vale lo digo porque es la 1-10 ¿sabes? mañana me levanto prontito entonces... ah, y no, yo tampoco yo le he dicho también que no me quería ir demasiado tarde no, en plan que a lo mejor corto, ¿sabes? nos despedimos aquí y ya mañana por la aventura de buscar dónde coño estoy bueno, mañana, ¿eh? cuando sea pero vamos al siguiente pueblo por lo menos, ¿no? eh, no sé vamos al siguiente pueblo por lo menos ahí ya no, no sé cómo de lejos está el siguiente pueblo no, está aquí al lado está aquí al lado ah, vale la verdad es que sí que está muy cerca si vamos a... a ver si deja de llover yo sé que no se puede pero si yo pudiera ir ya joder, no te he dejado y espérate, espérate si es que está lloviendo ¿escuchas eso? vale, salimos en tres qué basto cómo llueve, tío porque... ah, mira, hay un zombie ahí ¿le puedo disparar? ¿los headshots son... ¿está aquí? eh, no depende del arma no, no, no dispare, Kille no dispare a un zombie, tío no hagas eso es que llamamos la atención, ¿no? había gente medio cerca, ¿no? si tú ahora has pegado un tiro además para un zombie en plan si ves al chaval ese, sí, ¿no? pero el zombie... que el chaval ese teníamos chile y de todo lo mismo pillamos algo, ¿sabes? ven para acá ven para qué sin camisa sin mochila y yo tosiendo todo a esto, ¿eh? hostia qué asco todo mi cara andré, te lo pego, te lo pego el culero tengo todavía muchos tomates eso está bien ¿cuántos tienes? yo tengo tres filetes cocinados ¿cuántos tenéis cocinados vosotros, tío? cero ¿te los has comido todos? sí, tío uuuh chavarrón y tengo grasa me la como entre eso y el puto zombie que hay aquí al lado dando por el culo, loco este de aquí, tío le voy a meter, ¿vale? no le pegue, Guille para, para, Guille que te doy o me das claro, espera Guille, para, para, para tenía tú lata de sardinas siempre los enlatados no los lo comáis, ¿eh? ¿ah, no? vale lo dejo aquí claro, lo que más tiene que eso es lo que más aguanta yo tengo una melocotona en almiba de hace tres años vale, perfecto yo tengo una lata de sardinas pesado de los cojones, coño puto pesado de los cojones, tío el chaval ese, Illo venga, pesi de puta madre brúgula, balas aquí de costura más pesi pilla, pilla las pesi, Guille venga fecha de paños vale 22 LR 22 LR pero voy a descargar este cargador si tiene algo dentro voy a pilla la mochila, ¿vale? ay, perdón y la ropa mal aislamiento mal aislamiento la ropa está muy mojada pero es la de montaña está de puta madre, tío ¿podemos hacer aquí una especie de mini hoguerita, tío? y y secamos las cosas ¿o qué? sí pero también nos vamos a secar yo creo ahora andando cuando deje de llover vale, pues ya sabemos entonces me dejo la mochila agua tengo la mochila muy mojada, eh, tío ¿para qué me sirve el kit de costura, tío? el kit de costura sirve para ah, la has pillado tú para arreglar la ropa, Guille ¿qué ropa? y también para cualquier ropa bueno, yo creo que cualquiera menos las botas y eso eh, y sirve también para coserte las heridas como las vendas y tal o sea, yo ahora me puedo arreglar, por ejemplo pero señores que yo que yo entiendo que viene a saludar y no sé qué pero no se da cuenta el chaval de que nos jode la experiencia, tío estamos aquí todos inmersos y viene ellos cuán grande que sí, muchas gracias pero hermano hay momentos para eso te tienes que meter en un puto juego pegarte la pateada de tu puta vida simplemente para hacer el capullo en directo, tío o sea no te das cuenta de que nos estás jodiendo, tío el mood de jugar nos lo estás jodiendo pónmelo en el chat, hermano te voy a leer y lo voy a agradecer aquí no lo agradezco aquí me parece una molestia, tío en un juego así o sea, es simplemente eso si es que yo después me siento hasta mal, tío me lo cargo así me siento un borde pero hermano tienes que venir a este puto juego a salir a decir y yo Juan Grande, tío no te puedes esperar, tío a decirlo por el chat o en otro puto juego, tío claro que te mato, hermano por supuestísimo, tío voy a comer y yo cuando va a parar de llover, hermano que basto, ¿no? tranquilo, tío ¿tú que quieres un batazo o qué? un batazo y yo una cosa no tengo tengo solo dos balas, eh ¿tenéis balas de la 22 LR, tío? yo te las he dado antes, tío ya, pero no tienes más, digo pero bueno, ¿tú eres los reyes magos? viene un zombi, viene un zombi viene un zombi, viene un zombi espabila, espabila, espabila le meto yo creía que iba para ti pero al final no ha ido para, para, Guille Guille, Guille, para, para, para nos vi que hay paliza nos vi que hay paliza nos vi que hay paliza tres y ahora lo cargo, ¿no? combinar cargar vale y ahora recargamos vale, la que tengo en la recámara ok tengo otra brújula, tío tú ya tienes una, ¿no, André? ¡ah, mira! caja de proyectiles coño, de puta madre oye, ¿cuántas palabrotas juntas? eh... ¿cuántos, tío? ¿cuántos son? otros 50, ¡Dios! ¡cuántos son... Dios mío, tío de puta madre otros 50 proyectiles, tú ¡hecho, Guille! me creí que tenía cuerno el Guille, tío mira, Juan mira, te veis vale cargador vacío vamos a vaciarlo quítate, 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 es que estaba justo aquí Y ahora lo lleno con todas las balas que hay aquí. No, sinceramente. Es lo mejor que me ha pasado toda la semana. Vale, y ahora... Este tío no para de vacilar. Vale, cargador puesto. Y ahora hay otro cargador aquí que vamos a llenar también. Combinar. Es que tiene una risa del puto Guille, tío. También hay una que parece la risa suboceánica, en plan... Parece que lleva una bombola de oxígeno y hace... Risa suboceánica, tío. En plan, parece un buzo o algo, tío. Con los típicos sonidos estos de... De submarinista, tío. No, los tomates me se caducan. Subnáutica evacuando. Esto está ya por culeros. Esto está en modo... Es verdad que siempre funciona igual. Siempre, siempre. La misma hora... Seriedad máxima, amargamiento máximo... Y poquito a poco te vas construyendo hasta convertirte en mi primo de cuatro años, tío. Esto es lo que denominamos fase 5. Es la mejor fase de todas, sin duda, tío. ¿Quieres un poquito de gasolina? ¿Puedes echarla? Me lo estaba bebiendo, ave. Que se puede beber, ave. Qué fuerte. ¿Esto para qué es? La G para tirarlo. No, dale la G. Y dale click. Todo me cago, ave. Hermano, bebiendo la gasolina, ave. Todo me cago, ave. ¡Me cago en la puta, ya! ¿Qué ha cogido? ¿Qué pasa? Yo que si le das a click, te lo bebes. Pero como te deja beberte gasolina, tío. Este... ...mota-fucking-game. Crazy game. ¿Cómo, eh? ¿Cómo la G? Toda G, dos, eh. Y yo lo de la Yuki esta, ya está, eh. Yo creo que ya vale. Sí, sí, muy vasto lo que está durando, eh. Mira, os tiro un tomate caducado a la cara. Mire, mire, mire. ¡André, Kirchner! ¿Este tío es tonto? Bebiendo gasolina. Esto sí que es... Se ha quedado ennortado, se ha quedado ennortado, eh. La típica competición de rusos locos, ¿no? En plan que se han pimplado tres botellas de bosque y dice, venga, era la gasolina. ¿Dónde estoy, señor? Guille, ¿te sale algo? No, no me sale nada, tío. Además, a topancho bebiendo gasolina, tío. Y yo, Guille, a la G. Para tirarlo a la G, a la G. G y luego click. Hermano. Guille, póntelo en la mano. Dale a la G. Ahora dale al click. Por culo. Yo voto que andemos con la lluvia. ¿Sí? Yo también. Cuando salgamos, se va a ir la lluvia. Pues venga. Tiradle, o sigo. Párate, párate, párate. Que le tires. ¿Tú qué miras? Tenemos que ir literalmente al... ¿Qué ha pasado? ¿Dos cortes? ¿Qué me habéis hecho? Es un tío fuera, es un tío fuera. ¿Disparando? Sí, sí. Es un tío fuera. Salí, 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 salí. No, pero yo me he mareado. Estoy tirando en el suelo. ¿Dónde estás? Ah, te veo. Guille, cubre, ¿vale? Me anima y me cubro, tío. Joder. ¿Te puedo reanimar? Guille, cubre por fuera. Voy a reanimar a Andrés. Los veo. ¿Dónde? Siempre cuando miro el mapa. ¿Dónde, Guille? En una caseta que hay detrás de la casa. A la derecha. A la sangre. ¿Me estás reanimando? Sí, sí, sí. Ya estás reanimado. Hostia. Pues ya estoy todo jodido de... Júrate de lo que puedas, tío. ¿Ese eres tú? No sé, pero le he pegado a unas cuantas. ¿Hay alguien fuera con casco? ¿Tiene el casco? Pues eso soy vosotros. Hay alguien con un bate. ¿Eres tú, Juan? Esto está ya muerto. ¿Tú quién eres, Juan? ¿El del bate o de los pantalones rosas? El de los pantalones rosas, Guille. Mételes, este, este, este. Mételes, mételes. Este, este de aquí es, eh. Soy el del bate, Guille. Está muerto, eh. Voy a meter la... Está aquí, Guille. Está aquí, está aquí. Vas a encontrarte por ahí. Vas a encontrarte por ahí. No, ha vuelto a dar la vuelta, ¿no, Guille? Guille, Guille. Navajazo no vaya. Navajazo no vaya. ¿Pero dónde está? Que se me ve. Lo he matao, lo he matao. Claro, pero él te ha hecho daño a ti. Sí, un poco. Vale. Si tiene trapos, déjamelo, ¿vale? Que estoy... Tengo cortes. Bueno, y al Andrés. ¿Cómo vas tú, Andrés? Además, lo he dejado con la sangre en rojo y la vida en amarillo. Vale, pero estás bien, ¿no? Sí, sí, tiene 1.500 tomates. Déjame... Vale, de puta madre. Déjame el trapo. Que me curo. Yo me movería ya, ¿eh? Venga, venga, vamos a ver. Venga, vámonos. Volvemos a la casa con al Andrés, ¿vale? ¿Y no tenían nada de interesante estos dos, gente? Tiene un hacha y tiene un arma. Tiene un arma, una beca 18. Me la llevo, ¿eh? Vale, la iba a coger yo, pero en verdad está bien. Es que yo no tengo... Tengo la pistola de mierda yo, Guille. Sí, sí, no. Yo lo que no tengo es una. De hecho, sí. ¿Yo tengo balas? Yo tengo balas. De puta madre. Voy a coger 1.500 tomates que lleva este. Estáis en otra casa, ¿no? Sí, en la casa de arriba. Bajamos ahora, ¿eh? Bajamos ya. A ver. Venga, bajo yo a por la casa de antes, ¿vale? Mi pistola es una mierda, sí, sí. Pero vaya, ha servido para matarlo. Guille está sangrando, Guille está sangrando. ¿En serio? Hostia, sí, sí, sí. Hermano, cúrate. Trapo, ¿no? Sí, sí, sí. Mantén el click. Hombre, aquí fuera mejor que no, pero bueno. Da igual. Hay dos zombies ahí en nuestra casa. Sí. Y yo sigo sangrando a tope. ¿Cuántos cortes tiene, Guille? Claro, te lo he dicho. Es que el Guille se ha metido a pegarse cuerpo a cuerpo con el tío. El tío va a morir de todas maneras, ¿no? ¿Cómo ha llevado la sangre, Guille? La gota de sangre. Nada, está vacía. Vacía del todo. Ahora empieza a subir. Hostia, pues eso ahora va a estar un rato muy jodido, tío. De ver en gris y todo el rollo. Y de marearte. Me meto inyectador de morfina. ¿Qué pones? ¿Qué te hace? Me dice... ¿Dónde está, Guille? Si eleva la presión al sistema nervioso. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¿Psicoalivia el dolor de las heridas graves? No, entonces no. No, eso es para... No, no. Tienes que ir a darte si tuvieses algo que te eleve la presión arterial. Qué casco. Ahora es importante. Come hasta tener el hambre y la sea a tope, tío. Y eso te ayuda... Come carne y tal, Guille. A tope. No tengo carne, tío. Ah, pues yo te dejo ahora. Pero vamos a la casa con André. Pero, Illo, nos tenemos que mover, ¿vale? O sea, hay que irse ya de aquí. ¿Cómo vas tú, André? Bien, bien. Ah, claro. El abrigo me lo ha reventado. Esos tiros son en el siguiente pueblo, ¿eh? Aquí estoy. ¿Dónde estás, André? Aquí. Ahí. Estáis jugurándote, ¿no? Sí, sí. Hay un subir la puerta, Juan. ¿Me ayuda? Voy. Abro la puerta. Entra. Entra, Guille. Pero, ¿y qué me ha disparado? Ni lo he escuchado, tío. Porque te han disparado por la ventana. Por la ventana, sí. ¿Pero y no se escucha los tiros? Sí, yo lo he escuchado, vale. Yo también. De hecho, te he visto recién. Ah, porque... Si estáis para correr, yo me iría ahora mismo. Pues venga, padre. Porque estaba clicao fuera. Me he desmayado, me he desmayado. Vale, tranquilo, te resucito. Ahora vas a estar desmayando todo el rato, tío. Hasta que no te suba un poco la presión. No sé si es buena idea que salgamos ahora, ¿eh? Toma carne, Guille, ¿vale? Te estoy resucitando. Toma, te he dejado un filete de carne y una Coca-Cola. Bébete el filete de carne y la Coca-Cola. Esto es como cuando te pega un amarillo, ¿sabes? Cometelo. Ahí está, come a todo el mundo. Y bebe algo, si tenéis. Bebe, Guille, también. Venga. ¿Nos vamos? Se me está poniendo en negro otra vez esto. Venga, vamos. Vamos a trote, aunque sea, ¿eh? Sí, sí, sí. No corráis. Es que el Guille se va a estar mareando todo el rato. Vale. Pues André, tú necesitamos que vengas, tío. Y que tú digas. No sabemos ni para dónde es. Perdón, voy. ¿Por dónde vais a salir? Para la derecha. Para la derecha. ¿Para aquí arriba? André, André. André, coño. Ah, vale, vale. No, no. A ver, nor, para allá. Venga, vamos. Nor. ¿Alguien tiene balas del 22LR? Vale, eso ha sido por allí, ¿eh? Nada, sin problema. Pero Juan, ¿no has pillado 50 antes? Eh... Sí, lo que no sé dónde... A ver, tengo el cargador. Ah, sí, pero ¿y por qué no puedo...? Ah, porque tengo que meterle balas al cargador, espérate. Me he desmayado, me he desmayado. ¿Dónde? Claro, claro, es que es lo que... Ahora nos vamos a tope porque Guillermo está mareando cada vez. Una ciruela. ¿Dónde estás desmayado? Detrás justo de dónde estoy. Detrás justo de dónde estoy. En un arbusto, tío. Estoy de noche ahora ahí tirado. No sé dónde es, tío. André, ¿tú lo ves? Eh... Ya lo veo, ya lo veo, tío. Y lo bueno de ver en gris es que resalta que flipa los... Los hongos y tal, ¿eh? Vamos, Guillermo. Se ve que no... Las setas no vea cómo se ven. André, tío. Si el Guille se desmaya, no sigas para adelante, cabrón. Ha dejado de llover, ¿no? Sí, ha dejado de llover. Vale, es que yo no veo nada, joven. ¿Pero cómo que no ves nada si no es de noche? Porque lo veo gris todo, ahora. Con la falta de sangre. En plan, no distingo si no llueve, si tal. ¿Por qué coño...? Vale, el Guille está vomitando. Me ha subido, me ha subido el chungazo. Vale, metiéndole bala al cargador. ¿Pero eso también han venido porque sabían dónde estábamos y tal o qué? Yo ya no lo sé. No tengo ya ni idea. Si te desmaya, avisa. Guille, Guille, aquí. También, si queréis podemos otro día hablar en clave y tal, ¿sabes? No, ¿sabes lo que teníamos que hacer? ¿Qué no hemos hecho? ¿El qué? Lo que siempre... Lo que dije el otro día y yo, antes de jugar, haces esto. ¿Os acordáis? Sí. ¿No lo habéis hecho vosotras, que no? Yo no, no, pero eso se queda, ¿no? No, no se queda. ¿No se queda? Lo digo porque yo no lo tenía puesto. Hay que darle expresamente. De hecho, chequéalo si quieres, Andrés. Ya verá cómo no lo tienes. Es verdad. ¿Ves? Por eso hay que ponerlo cada vez. Vale, está vuelta de más allá. Espérate. Pero vaya, que da igual aquí el C. Si no dices dónde está y tal, es lo que tú dices. Es un juego que ellos te bajan y tú a ver a dónde están y eso. También te digo, nosotros estamos ahora mismo muy cerca de la costa y tal. Ahora es que nos estamos alejando. ¿Vas bien, Guillén? Ahora hemos dicho, Juan, por ejemplo, ahora hemos dicho dónde vamos ahí. Pero si, por ejemplo, un día quedamos los tres y jugamos una orilla fuera de stream y nos vamos a otro pueblo y ya a partir de ahí hablamos. Ah, bueno, sí, sí. A ver, lo que estamos haciendo ahora está bien porque estamos avanzando más todavía. Podemos desconectar ahí y el siguiente día fuera de stream avanzar un poquillo para en el stream empezar en otro lado que no sea el que hemos desconectado, ¿sabes? Eso es. Y no hablas de los pueblos y tal, que es verdad que estamos siempre hablando de dónde vamos, dónde estamos. A ver, es normal, ¿no? Es normal, pero claro. Ah, ahora sí llueve, ¿no? Es verdad que sí, es que veo las gotas de agua. Sí, sí, está lloviendo. El Guillesto callado metió en el papel de enfermo. ¿Cómo cuesta? Yo es que también estoy más calladillo, tío, porque al mudarme de cuarto, ahora estoy más cerca del cuarto de mi compi, ¿sabes? Antes estaba al otro punto de la casa, estaba de puta madre. Ahora estoy, digamos, más cerca de alguien, a quien puedo molestar. Dale. No voy a estar gritando. Pero yo esto debería estar más cerca, ¿no? Bueno. Estábamos en esa casa, si usted tenía que estar al lado. Qué raro. Es ahí detrás de André, ¿eh? En línea recta detrás de esa colina. Sí, pero no sé, me creí que era mucho más... Yo voy detrás de Guille por si se desmaya. Pero Guille, tú ve detrás de André, ¿vale? Me está subiendo la sangre ya, por fin. Ya ha subido, digamos, una cuarta parte. A rojo, ¿no? Ya está. Yo creo que ya no te desmayas, ¿no? No, en rojo ya no te desmayas. Me imagino que ahora lo ves más gris que antes, ¿no? En plan, ahora lo ves todo oscuro, ¿no? Ahora sí. Yo estoy igual. Esto es lo típico. Suena a la coña que siempre decía el Marco, ¿no, André? Pero lo típico, que dentro de un tiempo recordaremos estas aventuras. Aunque ahora sea una jodienda, recordaremos. Yo acordé en una casa que un tío nos mató, el Guille estaba malo, se desmayaba, no sé qué. Lo recordaremos con cariño, tío. Mira, el agua nos cae directamente en la cara, ¿eh? Viene de allí. Lo juro, ¿eh? Vamos. Pues ya tengo dos cargadores más de... La MK esa es una mierda, ¿eh? Sí, es una pedazo de mierda. No se puede, ¿no? La MK12 y la Sport son las dos peores armas del juego. Bueno, no sé si hay alguna más. El calibre 22 es como un calibre que no es para personas, ¿sabes? Para matar animales pequeños como liebres y tal. Guille, ¿dónde vas, Guille? Ni siquiera. Fíjate si es mala, Juan, que la MK22 de un disparo a la cabeza a un zombi no lo mata. No, no, al tío ese de antes he tenido que meterle, no sé, como 7 en la cabeza. A ver, a ver, a ver. Ni a lo... Ya, ya, pero los zombis que son más... Bueno, no sé, son más blandos, la verdad. Y mi bala del 7,62 por 39. Yo sí, es que yo tengo. Tengo que combinarlo. No me vale la R. Guille, ¿dónde vas? Tengo que combinarlo para que recague. No me vale la R, ¿verdad? Sí, mantén la R, manténla. Para recargar hay que mantener la R, Guille, no darle una B. Vale, ha dejado de llover, hemos llegado aquí. Están las puertas cerradas, eso me gusta a ti. Eh, Andrés, tú tenías un paquete de calor, ¿verdad? Sí. Chaqueta de chándal, la ropa, estirarla lo primero. O sea, estirarla, retorcerla, ¿no? Vale. Esto que es, tío. Pantalones de mono. ¿Cómo? Es que hay cositas, eh. En el edificio de estar... Otra cosa realiza este juego en plan que también te mete en el papel es que cuando tienes un combate o algo, que incluso aunque lo ganes y tal, y sales herido, luego lo recuerdas mucho tiempo, ¿sabes? Te tiras malo mucho tiempo, jodido, viendo gris por la sangre, ¿sabes? Que en verdad, claro, hay otros juegos que te meten un par de balazos, ah, no sé qué, se te pone una pantalla tal, y ya estás bien. Y yo tengo los zapatos empapados, ¿eh? Sí, ¿no? Me los voy a cambiar por las botas de agua estas, ¿eh, tío? Más que nada por... Vale, ya estoy húmedo, muy mojada la mochila, me faltaría simplemente secar la mochila y ya no estaría mojado, tío. Vale, André, te hemos perdido, ¿eh? Pues si estamos aquí. Ah, venga, aquí estás, ahí. ¿Me cambian las botas de trabajo por las botas de agua? Sí, están muy mojadas y tal, sí, deberíamos hacer una hoguera para secarnos, ¿sabes? Bueno, me los llevo. Yo no me rayaría, si no estoy frío y tal, no me rayaría. Yo que estoy frío y tal. Me lo voy a llevar. Estás mojado, pero no estás frío, ¿no? Si no tienes la temperatura en frío, no te preocupes, que no te vas a... No te va a entrar hipotermen y nada. Pero es que yo sigo con el virus también. Ya, ya. Tengo una botella de agua, tío. Está de puta madre. Hay un montón de zombies aquí, ¿eh? Uf, André, ¿salíamos por el otro lado mejor? Tengo 18 pastillas de tetracireno, eso. Eso es muy, muy bueno, tío. A mí la tetraciclina me servirá para curarme el bicho. No, es el carbón. Lo que hace falta a ti. Que también teníamos, ¿crees? Sí, yo tengo. Teníamos uno. Ah, ¿tú tienes? Otra vez lloviendo, coño. Por eso te digo que lo de hacer hogueras y tal sí podemos estar todo el rato igual. ¿Dónde estáis, tío? Aquí, aquí, Guille, tú. Yo iría ya para algunas casas. Venga, pues dale. Yo aprovecharía que esto está sin lutear y lo lutearía. Y luego ya desconectamos, ¿eh? Vale. Venga. Armas cuerpo a cuerpo y tal. ¿Dónde estás, André? Ah, te veo. Aquí con un zombie. Joder, a mí me falta a mí que me metan también, hostias. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, Guille. No hagas eso nunca. Guille, no hagas eso nunca, tío. Vaya puta aguanta. No hagas eso nunca, Guille. No te he dado, chaval, pavito. El puto Guille. Cuidado, ¿eh? Viene otro, ¿eh? Vale, no sé qué ha pillado. No, viene, viene, viene. Que le pegue uno solo. No, es que va por el André. Va por el André. Ah, no, va por ti. Pero, Guille, cuidado que atraes a más. Deja que se acerque a ti, ¿sabes? Viene otro, ¿eh? Tiene alubias. Perfecto. De puta madre. Todo eso guardarlo, ¿eh? Las conservas. Viene otro más, Guille. Vente para arriba. Este sí que está bien. Voy a por el de atrás, ¿vale? Que tiene una mochila. Y destornillador. Vale. Ok. ¿Tiene algo este? Sí, sí, el combate. Eh, una manzana, tú. Joder. El combate es pochísimo, sí, tío. Ojalá mejorasen eso, ¿eh? En una actualización o algo. Sí. Sería la hostia, ¿eh? La casa está... Vamos a lootear en orden, ¿vale? ¿Con qué orden looteamos, tío? Empezamos por aquí y vamos a la derecha. Por la iglesia, venga, sí. ¿Ves la iglesia aquí, Guille? Sí, ahora te veo. Ahora te veo. ¿Cómo lo mejoras? Uy, ya, hombre. El tema de cuando pegas un golpe y tal. El feedback es malísimo. Las físicas son... No hay físicas directamente, yo creo, ¿no? No hay nada aquí, ¿no? Vale, ahora salimos. Hostia, es que este pueblo... Cuidado, qué cosita, ¿eh? Sí, es grande este. Allí hay agua, por si alguien necesita. En verdad, no, ¿no? No. Te hay en esta casa, ¿no? Un martillo. Sigamos por la izquierda, ¿vale? En plan, vamos a seguir esto. Mira, allí en fondo está la comisaría. Ah, hay una comisaría. Es verdad. ¿Vamos después de este supermercado a la comisaría? Sí. Mi personaje tiene que tener unas ganas de pegar un turullo. No es malo. Te coge, toma, te inspiré de todo el día. Y luego me he petido tres sprites entre pecho y espalda. Se va a tirar un peo, se va a vacío. Se siguen escuchando tiros, ¿no? ¿Cómo se hace? Es que es la estamina, que la habrá gastado. Se te recupera y puedes saltar otra vez. Parece que sí, que sí. Esto sí que lo lootean. Parece que sí. Parece que sí que no. ¡Unas esposas! Ah, mira, aquí hay un abrigo de marinero. Esto es muy bueno, ¿eh? ¿Dónde, tío? Seguro que es mejor que lo que tenéis. ¿Dónde? Filete humano, ya ves. Se ha encargado alguien aquí. Sí, hay carne humana aquí, ¿eh? Una pistola, una Glock. Bien, de... Una Glock. ¿Qué bala usa? 9 por 19, yo tenía, ¿no? Ah, no, moría antes, ¿no? ¿Pero dañado o cómo? La Glock está gastada. Ah, pues de puta madre, ¿eh? Quédatela. Cargador de la Glock. No me lo puedo creer, tío. Ah, que tiene balas encima ya, la Glock. ¿Qué bala es? Yo tengo. 9-19. Yo creo que tengo de esa, ¿no quieres? Si me puedes dejar, tío. A ver, que a veces que se me recogen la... 9 por 19 se llama, Guille. Espera, espera. 9 milímetro, ¿eh? ¿Me dejas un poco de tetraciclina? Que creo que sí sirve para el resfriado, me están diciendo. Mira, 9 por 19 y tetracilina, toma. ¿Y quieres lo del carbón? Mira, te lo dejo aquí también, tío. Grande, tío. No, no, la tetraciclina solo, ¿eh? Ganzúa también, en buen estado, además. Cógelo. ¿Cuántas tetraciclina me meto, tú? Bueno, una. Solo te vale una a la vez, ¿sabes? Los de estos. Me he comido una. Se acumulan. Me he comido una. Mira, tengo un silenciador de pistola, tío. Qué bien nos viene esto. Silenciador de pistola, pero de los buenos. Sí. Hostia. Y eso se puede arreglar y tal. Sí, sí, eso nos viene muy bien. Para los zombies, vaya. Eso en realidad es comida, ¿eh? ¿Qué? Sí, porque te hincha a pegar. Le tiro en la cabeza a los zombies, Guille. Ahí está. Y los zombies, pues cuanto más mates, más posibilidades que te den atún, yo que sé, melocotones. Cosa de esas. El abrigo no lo habéis cogido, el abrigo es muy bueno, ¿eh? Sí, 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 lo tiene el Guille, lo tiene el Guille. A ver. Por si acaso, ¿sabes? Qué bueno. Hostia, hostia. ¿André? Sí, sí. ¿Sí qué? Joder, pero no se mueren ni de... ¿Tampoco? O yo no estoy dándole. No, para un zombie. Pero ellos podrías avisar y tal. Perdón, perdón. Ah, no, pues sí, sí, sí que no vienen, ¿eh? Que no vienen, dispara, viene todo el mundo. Es verdad, verdad, sí que vienen. Pues sí que escuchan, sí que escuchan. Pero ellos, ¿por qué haces eso? Si sabes que si dispara bien en todos los zombies. Pero ellos, ¿para qué va a ser silenciador? No sé cuánta... Ah, que eso era con silenciador. Claro, 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 claro. Hermano, pero si sonaba que te cagas. Claro, claro, es que en este juego, tú sabes, es un realismo. ¿Dónde estáis? Aquí, Guille. ¿Cómo hacemos esto? En la comisaría, Guille, al lado. Vale. No veo, tío. Aquí, derecha, derecha, Guille. Tu derecha, tu derecha, tu derecha, tu derecha, tu derecha, tu derecha. Atrás, atrás, atrás. Guille, ¿dónde vas? De uno en uno, Juan. Resto, 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 resto. Yo la vieja, yo la vieja. Vamos a por la vieja. Venga, yo voy a por el de atrás. Vale, vieja muerta. Guille, contra dos no, contra dos no. Que te revientan, eh. Están aquí buleados, tú. Sí, se bulean mucho. Vale, perfecto. El curita. Los dos curitas muertos. ¿Tienen algo? No sé, tío, creo que no. Mira, este tiene una manzana podrida. Tiene algo perfecto. En corto alcance no parece que reduzca el sonido, pero que a largo alcance sí lo reduce un montón, eh. Un disparo de pistola se escucha desde el bosque y tal, y ahí a lo mejor con el tiro no. Estas dos casitas no las hemos looteado. Hay un bote de gas mediano aquí, no sé si lo queréis. No, tenemos el de mediano también. Estas casitas de aquí. ¿El? Hospital. ¿Qué hospital? Ah, pues no. Estoy mirándolo, estoy mirándolo. Juan, te sigue uno. ¿Dónde, tío? Bueno, lo veo. Deja, deja, aquí ya, deja, aquí ya. Joder, parecía que no estaba bukeado el pueblo, pero al final sí que sí. ¿Otra vez lloviendo? Esto que está bugueado, ¿qué cojones, tío? ¿Casco de hockey querés? Aquí hay dos, en esta casa. Vale. Ah, yo le voy a fabricar trapos, tío. ¿Cuántos zombies en este pueblo, no, tío? Looteo la casa... Esta de madera. Vale. Más pastillas de... Semillas de calabaza. Aquí alguien ha dejado cosas, eh, tío. Aislamiento alto el suéter, ojo. De puta madre. Mira que es el 6. Me he pillado. Vos, yo. Qué elegancia, eh. Está guapo, ¿no? Una BK18 y una IJ70. Las balas. Tiene cargador, la IJ70. Tiene tres cargadores. ¿Cómo? Qué balas, señores. ¿Qué pasa? Estoy buggeada. ¿Me he dejado balas? Bueno, son de la... Son de la MK, no sé qué. Es que podría hasta tirarlas, la verdad. Porque son balas de mierda, tío. No hacen nada. La IJ70 muy dañada no vale para nada, ¿no? No, no. Las armas muy dañadas es que fallan mucho y tal, tío. Chaqueta de chándal. Nada de esto. Este jersey es la polla, eh. Me ha subido bastante la temperatura, tío. Guille, ¿tú quieres la pistola? Tengo una pistola, la silenciada está pocha, con dos cargadores. Y bastantes balas. Estoy en la carretera, Guille, sal a la carretera. Gírate, gírate. Que me gire, perdón. Ah, vale, no, es Andrés. Os veo, os veo. ¿El piano la vi lootear? Hello, hello. Hay un tío aquí, eh. Hello, how are you? ¿Están disparando? Le va bastantes, eh. Por favor, por favor, ¿dónde estáis? ¿Es este? No, no. El tío que pasa montaña. Tengo tres cortes, eh. ¿Y dónde estás? No lo sé. ¿Cuál y me la posición? Lo he perdido, lo he perdido. Me curo, eh. Estoy en la parada de bus, curándome. Estará por el bosque, tío. Por favor, salí, tío. Somos tres contra uno. Somos tres contra uno. En la carretera, sigue por la carretera. Joder, no me puedo creer que venga el hijo de puta este ahora, tío. No me toques los huevos, eh. Por favor, te lo pido. Aquí hay una parada de tren. Estoy saliendo, estoy corriendo, estoy corriendo. Te tengo que curar, eh. Te veo, te veo. ¿No? ¿Te vienen los zombies? Sí. Están en la casa en la que yo estoy. Lo he matado. Le he pegado muchos tiros, eh. Vale, vale. Y el que tenía, sonaba tocho, ¿no? Sí, sí. El vivo muy cargado. ¿Y el pa' dónde ha escapado? Hacia el bosque, ¿sabes? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda de la carretera. Sí, lo has matado, tío. ¿Lo he matado? Ah, la beca recortada. Mucha lequito que se viene para papi. Déjame algo, por favor. Déjame ver lo que tiene. Me hace ilusión. La olla nos viene, ¿qué? ¿Te cagas? ¿Dónde ha muerto, tío? ¿Tiene bacon? ¿Tiene bacon? ¿Dónde ha encontrado bacon este tío? Hermano, que este tío iba muy cargado, eh. ¡Espaguetis! Madre mía. Y yo, que nos salva este tío, eh. De verdad. Chavales, me la he sacado, eh. La lock, ¿la teníamos, la lock? La lock, ¿no? Te la ha sacado, te la ha sacado. Limpieza de armas, loco. Una SK, una SK. ¿Qué es eso? Un arma to... Y yo, ¿qué pasa? Que no puedo tirar las cosas, coño. ¿Quién viene? ¿Escucháis pasos? Viene un zombie, viene un zombie, viene un zombie, viene un zombie. Cuidado. Mira del arma que llevo. No puedo dispararle, yo me voy a matar. No dispare, no dispare. Sí, Juan, ese arma sí que es buena, tío. Esa sí es un buen rifle. Vale. ¿Y qué arma, qué balas usa? Mira a ver, mira a verla. Tenía un palo afilado, eh, también. Del 7,62x39. 7,62x39. Eh... Ah, no tengo... Hostia, ¿cómo miro con la mira, tú? Eh... Dándole para arriba. Con el de este del ratón. Hostia, qué guapo, ¿no? Y esa mira está muy guay, eh, porque te vale para las dos cosas. Pantalones de... Vale, yo no me quedaría aquí en medio. Sí, dejadme un momentillo, ¿vale? Que quiero... ¿Qué más tiene? Caja de proyectiles del nuevo x39. ¿Lo queréis eso? Hostia, me estoy desangrando, Guille. Espabila, coño. No, creo que no, tío. Curable. Grasa, grasa a buen estado, pillarla. Cuidado, que puede ser animada, o sea, que puede ser humana, eh. No lo sabemos, yo no me la jugaría. Pero, André, yo me comí grasa humana antes y no me ha peso nada, eh. Pregunta... Pregunta, que eso nunca antes te tienes que comer la grasa humana, tío. Te vuelves loco. Y eso no se revierte, eh. Vale, pues entonces no lo cogemos. Eh... 939 para tu glock. Vale, este arma la voy a tirar, ¿vale, Guille? Si la quieres, por lo que sea. Me voy a empezar a desmayar, que lo sepáis. ¿Por qué? Porque me he hecho un corte y me ha bajado la sangre. Y ahora me he curado ya. No, pero yo estoy también... Yo veo gris, eh. Yo estoy sin sangre, o sea, mi sangre ya no está en rojo. Vale, vale, tranqui que eso tarda mucho, en plan. Tienes que ir curándote poco a poco, tío. Vale, voy a tirar mis pantalones de mono y me voy a poner los vaqueros, ¿vale? Vale. Los vaqueros los he soltado. Es que tenía un pantalón de caza que está muy bien. Vamos a meterlo en una casa y vamos a... Qué bien, eh, Juan. Muy buena, tío. Ha sido todo desde la cadera, eh, André. ¡Un tío con pasamontañas dentro! ¿Dónde? ¿Dentro? Friendly, friendly, friendly. He pegado una, he tomado por culo porque me estaba apuntando. Sigue dentro, ¿no? Sí, ¿dónde estás tú, André? Aquí, en el otro lado de la casa. Cuidado, cuidado. ¡Me ha matado! ¡Lo he matado, lo he matado! ¡Me ha matado! ¡Pero me has matado tú! ¡Me ha matado, tío! ¿De qué? ¿Que yo te he matado a ti, André? ¿De qué? ¡Corre! ¿Has matado a los dos, al otro también? Está el tío dentro, eh. André, reaparecemos, ¿no? ¿Cómo vamos a reaparecer? Son las dos de la mañana, tío. No, qué precio. No sé a quién he matado. Lo veo todo gris. He visto un tío en el mismo sitio por el que me estaba apuntando antes y he disparado. Qué fuerte, tío. Estaba dentro de la casa, loco. Salgo y me mata el juego. Yo es que estaba intentando... André, hermano, no veo nada, tío. Quiero decir, veo todo gris. Veo un tío ahí, ¿sabes? Yo estaba intentando sacar mi escopeta y estaba con carbón en las manos, una gancilla. Oh, disfarceo... No he hecho nada, tío. Un grupo de humoristas. ¿Qué coño hacía ese tío dentro? Sería un compañero del otro, ¿no? ¿What? Ahora lo veo. ¿Qué? 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 ¡Hostias! Tienen silenciado. Estoy muertísimo, ¿eh? ¿Mata? No lo sé. Lo malo es que no veo, ¿sabes? Estoy perdiendo sangre. ¿Tami Sobo era...? A ver. Esperale. ¿Era...? Ah, ¿Tami Sobo? Ah, pues mira, no estoy tan lejos. Tengo la pera y voy para allá. ¿Pero estoy en camiseta? Ah, sí, estoy en camiseta, tío. Ah, mira, pues si tiene que los senderos estos... ¿Desconecto, Andrés? O sea que... Eran más de uno. Pero sí estás fatal de vida, ¿no? Sí, eran dos, ¿eh? Pero dos en plan... O sea, el que te has cargado y otros dos más. El que me he cargado y otros dos más. Sí, son tres. Joder. Qué bestia. Y no hemos escuchado nada. O sea, todo esto ha pasado de repente, ¿no? Tía, han traído... ¿A dónde? Me jodan, en la casa. Ah, sí, es verdad, es verdad. Es verdad, tío. Ah, me ha matado. Ah, Dios mío. Ha estado guapo, ¿eh? Ha estado bien, tío. Eran tres, o sea, ha estado... Que la pelea es más tocha que hemos hecho. Ha salido de culo, bueno, no me entero de nada. Pero... Sí, sí, pero ha estado guapo, tío. No me jodas. O sea, era el tío ese de antes que ha muerto ahí desangrado en el bosque y otros tres más. ¿Y otros tres más? Claro, yo me he cargado a uno y luego era uno que yo he matado. Ah, no, no, no. No, creo que eran tres. Eran tres, tío. Qué fuerte, pero a lo mejor no eran ni del mismo equipo, ¿no? Sí, no sé. El de la carretera me lo habré cargado, tío. El que estaba corriendo por la carretera y yo moví al SKS y le pegó un tiro. Es que no sé ni si le he dado como... El combate es tan malo, tío. El PvP es tan malo. Está tan mal hecho. No sabes bien... Yo he matado a André y yo, André, perdón, tío. No veía nada, ¿sabes? O sea, es muy complicado, de verdad. No hay un nombrecito como en el Rust encima, en plan... Ah, claro, porque es lo típico como todo, ¿no? La premisa... Un tío sale de la casa, de la esquina y me apunta. Y yo lo veo todo gris porque no tengo sangre. Entonces no distingo bien los colores, tal. No sé qué. Veo un tío apuntándome y le pego un tío. Estábamos ahora... Vamos. Mejor imposible, tío. Pero vaya, que esto es el de Izeta. Vas bien, te encuentras en un grupo de tres y si te matan, pues... Ya, pero si nos hubiéramos pegado a lo mejor todos, tío. Podríamos haber hecho algo. Yo no he hecho nada, ¿eh? Literalmente era el amigo todo. Es que me he pegado solo, sí, sí. Me he pegado yo solo. Yo tenía una ganzúa en la mano, ¿eh? Como para hacer algo. ¿Pero tú no tenías ni balas aquí, de nada? Estaba intentando sacar la puta escopeta recortada, tío. Es que también es un juego complicado de manejar, ¿sabes? Tío, es que no me estaba dejando, tío. Te lo prometo. Vale, estoy en... Ya apareció un camisobo, creo. Me he cargado los... No, esto es Solnichi. ¿Cómo? Nada, que me he cargado aquí a dos tíos a puños, ¿sabes? Pero al final me van a matar con la sangre. Estoy en Solnichi. El cuchillo es verdad que es súper peligroso porque te haces un montón de cortes, claro. Sí, sí. Como un tío se acerca a ti con un cuchillo, si te hace cinco cortes, estás muerto. Y si no estás muerto y te recuperas, te vas a tirar jodido 20 minutos, ¿eh? ¿Y tú lo que tenía, tío? Yo, señor, he cerrado el juego, tío. Yo me desconecto ya. Sí, sí, claro. Sí, sí, yo también. ¿Cortas ya o no? Sí, sí, yo corto. No, coño, ¿para despedirme o no? No, no, no. O sea, bueno, sí, nos despedimos. Y yo me he cortado directo también. Este chaval. Verdad, ¿eh? También es verdad lo que dice la gente, que vamos muy confiados y vamos muy de una casa a otra como putos locos. Claro, nosotros nos pensamos que el juego es hardcore, pero claro, es que... ¿Hasta qué punto te puedes esperar a tres tíos en un pueblo de en medio de la nada? ¿No? Siempre, en cualquier lado te pueden encontrar gente, claro. Claro, pues por eso, pues vamos muy... Vamos aquí, venga, ahora aquí, corriendo, tal, sin mirar. No hemos tirado looteando, un tío muerto ahí delante, todos tranquilos, mirando para abajo, en plan, bueno, pues ya está, como si no hubiese ningún peligro alrededor y, claro, ya no hemos dado cuenta que han venido tres tíos botas de jungla. ¿Pero qué vamos a hacer? Quiero decir, tampoco vamos a estar todo el rato en paranoiado, entonces no... Sí, sí, claro, es que hay que jugar así, Andrés, en plan, uno lootea y los otros dos vigilan, ¿no? A ver si viene alguien, lo típico, ¿no? Eso no es en paranoiarse, eso es jugar safe. Ah, sí, no, claro, claro. Ah, ¿no estábamos haciendo eso? Andrés, estábamos los tres mirando el cadáver, paraos, looteándolo. Yo empecé a lootearlo, me creí que vosotros estabais mirándonos algo, tío. No, no, nosotros estábamos... Encima del cadáver, imagínate. El guillo estaba tumbado encima del muerto. Bueno, señores, yo promesa y me marcho. Sí, sí, nos vamos todos. Pues nada, ellos, ha estado guapo, ¿eh? Ha sido intenso, por lo menos. Este juego me gusta, me gusta, ¿eh? O sea, para mis gustos, este juego al Rus le da un par de vueltas, pero es mi opinión. Que no tiene nada que ver, en realidad el juego es súper distinto, tío. Es mucho más... Es que es mucho más hardcore que el Rus. Es que el Rus, comparado con esto, es arcade, tío, ¿sabes? Es que son dos juegos diferentes. Es que uno es un juego como PvP, que no tiene sentido sin el PvP, y este juego sí tiene sentido sin el PvP, en mi opinión. Es que es muy difícil sobrevivir contra el entorno en este juego. En el Rus no, tío. En el Rus, si no juegas solo en un servidor, pues sobrevives. Nada, esperitas pa' un lado, te pillas un bidón de agua, bebes, te comes cuatro filetes, no sé qué, estás perfecto, ¿sabes? Claro, es lo que dice Juan, es un juego arcade y esto no. Esto es un simulador. Pues eso... Ah, vale, sí. Pues bueno, señores, buenas noches, tío. Buenas noches, señoritos. Grandes. Grandes, señores. Pues bueno, amigos, yo también me voy a pirar, ¿vale? Ha sido un directo de altibajos, eh, total, tío. Vaya vos, ¿qué se ha llevado otra señora? Ha sido un directo de altibajos, pero total, de empezar muy arriba, de repente amarga era, de repente juntarnos, equiparnos, matar a un tío, pillar una puta SKS, nos vienen otros tres. Por lo menos es intenso, yo creo que ha estado muy guapo, tío. Al final el DayZ también es esto, ¿sabes? No... Si no juegas con cuidado y no conoces muy bien el entorno y no sabes en qué pueblo estás, si es muy transitado, si no, es que es un juego muy duro, es muy duro. Pero vaya, yo me lo paso que te cagas con este puto juego, la verdad. O sea, me flipa, tío. Como con poco juego me lo paso con esto, tío. Así que nada, señores. Nos vemos mañana probablemente con la Masi, ¿vale? Porque me habló y tal y tenemos pendiente hacerlo del directillo y eso. Y le apetecía meterse en Discord y que estemos de charla y hablando y cosas así. Así que mañana sería por la noche el directo, yo creo, ¿vale? Pero eso, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos por las suscripciones. Hollow Soul, Javi Enga, Locus Payne, 32 meses. Muchas gracias. Rey Panda, Sergio Alcocer, Noxlec, Sushui, Dumitrecho, Ramiro, Ruz Fainan, Burtofalli, Pablo Pual, Gaddafi, Josías el Mesías, Diago, El Hickey, Ken Baraka, Cabra Montesa, Tomado Joan, Lambertuco, Colmick y Josema. Así que nada, buenas noches, tened cuidadito, descansad, y nos vemos mañana. Poco más. A dormirla. Grandes. ¡Ips!